¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viviré en el mundo! ¡Y en el recuerdo de mi vida! ¡Sí, sí, sí! ¡Me has caído bien! ¡Continuamos tantísimo! ¡Quién a hierro mata! ¿Sabes el resto? ¡Te he matado a gente más fuerte! ¡No estamos entendiendo! ¡Sais, acercando a los planos! ¡Sí, sí! ¡Corre a encontrarte con la oscuridad! ¡Derrotad a los malos y recuperad los planos! ¡¿Y ahora qué?! ¡La! ¡Venga, deja que me sacrifique! ¡Te va a encantar! ¡Venga, deja que me sacrifique! ¡Te va a encantar! ¡No! 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 ¡Lo digan! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Y aihide Kilmer! He recuperado mi mojo Toma, habéis conseguido los planos Ahí está otra vez Mis planos No sé cómo agradecértelo Amo estos planos con todo mi corazón Y lo digo en sentido romántico No da lugar a la interpretación Estoy en una película con mis planos Reparemos este puente mágico, mis amores Un puente arcoiris mágico De mi familia a la tuya Que tengas un buen día No te mueras de frío Necesito publicar Soy Bella Baila La mejor influencer del mundo Eso significa que estoy profesionalmente bueno Mis seguidores deberían poder mirarme Así que necesito que talles mi retrato en unas rocas Hola, trotamundos ¿Has venido a unirte a nuestra justa causa? Me encanta el ángulo en esta Me encanta el ángulo en esta Gran pose ¡A las criaturitas del señor les va a encantar! ¡Bua! ¡Chachi, qué bombón! Vuelve aquí. Has hecho que esté guapísima delante de mis admiradores. Así que ahora tú puedes estar despampanante delante de los tuyos, si es que tienes. Vuelve aquí. Quizá no es un ganchito. Quizá es un meteorito poderoso y antiguo que cayó de los cielos hace milenios. Y tiene una cerradura. Así que debéis ir a una mazmorra que tenía preparadísima de antemano, encontrar la llave y abrirlo. ¡Contemplad esto! ¡Una mazmorra diseñada minuciosamente! ¡La llave debe de estar dentro! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, abrimos el ganchito. Según metéis la llave en la cerradura, el meteorito poderoso y antiguo empieza a alzar el vuelo y vuelve a los cielos de los que vino. No piensas admitir ni de coña que se te cayó por accidente, ¿no? No sé de lo que me hablas. ¡Gracias! 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 ¡Ayúdame a hacer avances científicos! ¡Estoy en la carrera científica de mi vida! Mis hermanos creen que pueden perfeccionar la alquimia antes que yo. ¡Ja! Mi programa experimental agresivo se ha cargado mi caldero. Ve y extrae plomo de las montañas para que pueda derrotar a mis hermanos. ¡Gracias! 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 Tampoco de las montañas para que la habitación se poda hacer. ¡No déjame de los arquivos! No hay nada más allá de la minería. ¡Tampoco de las montañas para que la construcción su vez en contra de los vales! ¡Rojo! En la bomba de los parísumo. ¡Gracias! ¡Tampoco de todo! ¡Quiero que de todo lo que está tan malo! En la bomba de la torre. ¡Y lo precario! ¡Gracias... ¡Para que siempre debe pasar! ¡Suscríbete! ¡Máster mío! ¡No, no me gustes! ¡Esa mazmorra de ahí podría contener una pieza de altar! ¡Vas a chillar para mí! ¡Rotura terrestre! ¡Suscríbete! 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 a la carrera. Ahora veremos quién es el verdadero alquimista, hermanos. Tu pago. Busco la verdad entre materia y mito. ¡Hola, trotamundos! ¿Has venido a unirte a nuestra justa causa? ¡La revolución es inminente! ¡Uníos al Partido Intergeneracional de Trasgos Oprimidos para luchar contra el poder y recuperar la libertad! ¡P-I-T-O! 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 A ver, ¿en serio? ¡De vuelta al lío! ¡Ah! Casi se puede oler la revolución en el aire. Y huele bien. ¡Los Trasgos se merecen la libertad! ¡Somos el Partido Intergeneracional de Trasgos Oprimidos! ¡Luchamos como uno solo! ¿Un dios dragón? ¡Mmm! ¡Fascinante! Sí, sí, sí. Pero no te preocupes. Estoy casi, casi convencida de que se trata de un falso dios. ¡Ahora, en marcha! ¡Es la hora de liberar a mis hermanas y hermanos Trasgos! ¡Borkanar forzó al exilio a los pocos valientes que alzaron su voz por la libertad! ¡Y ahora viven lejos de la montaña! ¡Es un amo déspota que exige sacrificios semanales a nuestro pueblo esclavizado! ¡Si no les atrapace la ofrenda, nos castiga con severidad! ¡Tenemos que poner fin a esto! ¡Y con tu ayuda conseguiré por ti! ¡Aaron, sal, despido! ¿Has dicho a Aaron, más alto? ¡Aaron, sal! ¡Aaron, sal! ¡El compromiso absoluto con el rito! ¡Aaron, sal, despido! ¡Pero se van a enterar! ¡Ven contigo! ¡La entrada está cerca! ¡Devastación en camino! ¡Nada por aquí, nada por allá! ¡Oh, qué ganas de volver a hechizar! ¡Maldita sea! ¡Han clausurado la entrada! ¡¿Qué vamos a hacer ahora?! ¡No funciona! ¡Qué mal! ¡Ah, una barrera infranqueable! Los trasgos están perdidos. Bueno, al menos lo intentamos. ¡Venga, Valentine! ¡Podemos salir de esta! ¡Parece un tipo de rompecabezas! ¡Ahí le has dado, petetástica! ¡Ya hemos disparado y golpeado con objetos pesados! ¡No me pierdas más! ¿Detectamos alguna magia? ¡Oh, asombro! ¡Los misterios de la barrera aparentemente infranqueable os han sido revelados! Ya deis ahora. ¡Seguir las líneas ley, claro! ¡Yo me quedaré aquí y vigilaré la barrera! ¡Muy bien! ¡Quieta, déjamelo a mí! ¡Ah, y no te rayes por matar a los trasgos que trabajan para Borcanar! ¡Son unos traidores a la causa de los trasgos! ¡Y se merecen todo lo malo que les pasa! ¡No sé qué has hecho, pero la barrera está debilitada! ¡Repítelo! No me malinterpreces, pero no me creo que los trasgos hayan podido hacer algo tan... complicado. Eh, tampoco te pases, aunque sea cierto. Pero sí, debe de ser obra de los pérfidos troles, Oráculo, que sirven al pérfido Borcanar con su pérfida magia para crear sus pérfidas mágicas. Creo que te repites un poco. ¡Te he odiado el siguiente! ¡¿Pertedés?! ¡La barrera ha caído! ¡Es nuestra oportunidad! ¡Vamos! ¡Poder aviar! ¡Vale, vamos allá! ¡Esto va en serio! ¡El dolor en todo! ¡A ganarme mi piercing de la nariz! ¡Recárdia! ¡Parte y nueve! ¡No he hecho más que empezar! ¡Disparaste tu última bala! ¡Cuando acabe contigo, serás aún más a defesión! ¡Vamos allá! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres un Oráculo! ¡Corran, corran, corran! ¡Si quieres darte el primero, avisa! ¡Que no quiero entorpecerte! ¡Vale, fiel! ¡Impresionante! ¡Ahora, a por la siguiente fase de la Operación Sueño Verde! ¡Cuando me echaron de la montaña, dejé cerca varios carteles de pito y una bandera! ¡Vea por ellos! ¡Cuando tengas los carteles, podrías adentrarte en la montaña y ponernos por todas partes! ¡Los trasgos deberían acudir en manada a nuestra causa! ¡Siempre que los capataces no hayan quebrantado su espíritu! ¡En cuanto a mí, tengo una pequeña operación secundaria que ocuparme de nuevo! ¡Esto es lo que me da! ¡Víctor! ¡Se acerca la extinción! ¡Halas de la muerte! ¡Halas de la muerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Si estás aquí, qué bien! ¡Me preocupaba tener que respirar todo el día! ¡Oh, Concho! ¡Estoy en un buen breve ahora mismo! ¡Se ha arriscotado un troll oráculo y un amigo suyo tan feo como él! ¡Necesito ayuda! ¡No hay otro que caiga! ¡Te persigo! Debo reposar el aire para volver, chica. He recuperado mi mojo. ¡Punición, Azana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡YANSEÑOR PEADES! ¡Apciómis destino! Su destino está ahora en manos más oscuras. A trabajar, vamos. Voy a ir a matar. Trasguito, creo que se va a ir fuerte. Grita devastación. Mi capullín apestó en su ataca de nuevo. Todo listo para obrar mi magia. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Por los pelos. Pensaba que me iba a quitar mi verde pellejo a tiras. ¡Uh, un hacha! Creo que mi peleón amiga debería probarla. Los trazos heredaran el planeta. Tengo una sorpresa para ti. ¿Qué? ¿Qué es? ¡Por los trasgos, un arma! A ver, en Pito me han entrenado, pero nunca he participado en una pelea de verdad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cacha! Tienes espíritu de luchadora. Confía en mí. Vale, si tú lo dices. Pero ahora hay que recuperar las cavernas para la gloriosa resistencia. ¡Alza la bandera de Pito! ¡Sí! ¡Alza la bandera de Pito! ¡Alza la bandera de Pito! ¡Alejar! Este es tu gran momento. ¡No la pifies! ¡Escuchadme, mis compañeros trasgos! ¡La revolución se aproxima! ¡Vito ha venido a libraros del yugo del falso dios por ganar! ¡Una! ¡Uñiros a nosotros! ¡Juntos romparemos las cadenas de la opresión! Vale, ¿cómo se apaga esto? ¡Ilíbal! Nuestro tiempo. ¿Pasamos a la siguiente fase de la operación? Antes comprobé unas cosillas y vi a un grupo de presos políticos en la aldea del lago. ¡Tenemos que liberarlos! ¡Tenemos que liberar a los prisioneros de Pito! ¡Pero cuidado! ¡Los troles carceleros son muy resistentes! ¡Ahora! ¡Ahora mismo voy yo también! ¡Lucha, labra de sinos! ¡Apocalipsis próximo! ¡Más piedras para volar en fin! ¡La tormenta alza el vuelo! ¡Recarga! ¡Te lo puedes creer! ¡Ya he recargado! ¡Ya he recargado! ¡Ya he recargado! ¡Ha sido mi mano oscura! ¡Se acabaron las tonterías! ¡Eh! Ya pensaba que no íbamos a salir. ¡Eh! Me quiero ir a algún sitio oscuro. ¿Por qué encarcelarían a los trascos en un sitio tan bonito? ¡Ah! ¡Es de lo peor! ¿Verdad? ¿Belleza natural? ¿Sol? ¿Aire fresco? ¡Por favor! Quiero echar la papilla solo de pensar que los trascos están en un lugar. ¡Escanto! ¡Dime que venís a rescatar! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo has conseguido! ¡Los prisioneros por fin están a salvo en sus oscuras fosas! ¡Ay, cómo echo de menos mi frío hoyo! ¡Pero aún quedan cosas que hacer! ¿Pasamos a la siguiente fase de la operación? ¡Ahora a por los medios de producción y luego a destruirlos! ¡Así a Borcanar le quedará claro que vamos en serio! ¡Venga, venga, por aquí! Nada como un poco de cálculo y organización para ponerse a tono ¡Anda! ¡La persona experta en distensiones sin recurrir a la violencia que buscaba! ¡Ven aquí, cielo! ¡Aquí estamos! ¡Bien! ¡Los medios de producción son los motores de la opresión! ¡Vamos a reventarlos! ¡Yo voy a bajar el puente para asegurar nuestra ruta! ¡Nos vemos allí! ¡Vamos a reventarlos! ¡Te persigo! ¿No creerías que se me habían acabado, no? Al final vamos a tener que vernos las caras con el Borcanar ese, ¿verdad? Sí, puede. ¿Tienes miedo a un dragón, Ballantai? ¡No! De total, solo es un juego de nada. ¡Eh! ¡Para el carro! ¿Un juego de nada? Pues una cosa te digo, más te vale retirar eso, Balli. Pero ya, ya. Vale, vale, lo retiro, lo retiro. Es el mejor juego del mundo, del universo. Vale, y ahora relaja un poco. Es un juego disfrutable y me lo estoy pasando pipa. Eso es otra cosa. Un puzzle complicado con un diseño muy ingenioso te tienta en la cercanía. ¿Crees que eres capaz de ganar su caño? ¡No, no, 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 no! Eres un adepicio infeliz, que es verdad que pisa el último. ¡Venga la mierda al suelo! ¡Oh, qué ganas de volver a hechizar! Abajo con ellos Y ahora ven conmigo Ya casi he bajado el puente No he hecho más que empezar No me puedo creer que lo hayas hecho Eres la patata en el tubo de escape de Borcanar Los dragones no tienen tubos de escape ¿Ah, no? Bueno, pues otra prueba más de que Borcanar es un falso dios Un último toquecito de nada y... ¡Listo! ¡Inexorable! Bueno, tenemos que separarnos de nuevo ¿Podrías localizar a un par de personas de demolición que trabajen para Borcanar Y probar las bombásticas que usan para abrir túneles? Las necesitamos para... Y mientras tanto, yo iré a buscar la guarida del rey de hielo castañuelos que vive bajo la montaña Necesitaremos el poder de su gélido corazón para sofocar los fuegos del gran horno El gran horno es donde los troles funden el mineral extraído por los esclavizados rasgos Si lo haces pedazos, acabaremos con su principal fuente de ingresos y armamento ¡Nos vamos entendiendo! Sería tan sencillo perderse en este mundo tan asombroso Una cosa te digo Si con esto no me gano mi piercing, apaga y vámonos Así aprenderá el Notas S de Trillatripas ¿Quién es la verdadera revolucionaria? ¿Ese? Muy insoportable Es un tipo prevencioso a más no poder De estos que... ¿Por qué intentemos matarte? ¿Crees que tienes? Creo que estoy siguiendo el rastro de castañuelos Tú sigue con esas bombas Por los trazos Siento volver a las andadas Pero me hallo en un breve una vez más He visto a castañuelos, pero él también me ha visto a mí Y ahora quiere quitarme del medio ¡Ayuda! ¡Yo no soy un rastro de aquí! Nada por aquí, nada por allá Oye, tienes algo asqueroso ahí ¡Oye, albermira! ¡Viva! ¡Troco, troco! ¡Este cargo te va a llenar! ¡Veta la mierda! ¡Pero si ya es menos niña! ¡La furia de las cosas! Parece que vuelve a haber magia en el menú ¡Ah! ¿Qué estas bombas deberían hacer maravillas? ¡Ayuda! ¡Está justo detrás de mí! ¡Ahí por los trazos! ¡Menos mal! ¡Derriba a este monstruo! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Amén! ¡Maldición! ¡Así te encudres! ¡Qué idea! ¡Que caiga! ¡Sons silencio! ¡Es el espectro! ¡El corazón del rey de hielo! ¡Es justo lo que necesitamos! ¡Cógelo! Mientras hago que más trasgos se unan a la causa, quiero que desactives el gran horno con el corazón de castañuelos. Cuando llegue el momento, iré a por ti. ¡Ven aquí! Puede que no estés en la cima de la cadena trófica, pero me encanta cazar contigo. ¡No! Casi hasta da pena extinguir unas llamas tan potentes. ¿Qué significará eso? ¡Labra destinos! ¡La campana de la reunión repica! ¡Debes acudir sin demora a la arena de los tributos y prepararte para la llegada de Borcanar! ¡Nos vemos de camino! ¡Ten mucho cuidado con los oráculos! ¡Estoy a nada! ¡Águila elemental! ¡Ajá! ¡Tenemos invitados! ¡Magia potasia! ¡Estaba listo para obrar mi magia! ¡No puedo lanzar hechizos! ¡Mátame! 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 ¡ Kitty pene! ¡Mátame! Mi complexión no admite tanto poder. Nunca antes había matado a nadie. No lo soporto. Aunque sea por una causa justa, no puedo volver a hacerlo. Lo siento, pero tendrás que luchar contra Borcanar por tu cuenta, Labra Destinos. La arena de los tributos está ahí delante. ¡Sígueme! Vamos a ver de qué está hecho el Borcanar este. Y a matarlo, sea lo que sea. ¡Tú! ¡Tú no eres ni tron ni trasgo! ¡¿Cómo osas siquiera adentrarte en mi reino?! He venido a acabar con tu vida. ¿Crees poder matar a un dios? ¡No eres un dios, Borcanar! ¡Herejía! ¿Y tú quién eres? ¿Una plenita atrasco con delirios de grandeza? ¡No eres un dios, Borcanar! ¡No eres un dios! ¡Y tu reino de terror acaba hoy! ¡Labra Destinos! ¡A por el cuello! No creerías que se me habían acabado, ¿no? ¡Devastación de mi camino! ¡La madera de sangre sube! ¡Cae el picado y destroza! ¡Tengo más que para dar y regalar! ¡Ay, mierda! ¡Usa los explosivos! ¡Tengo más que para que haya salido de la vida! ¡No! ¡Pueden verlo en mi reino! ¡Hitamos de enfermar! ¡Oh, pero ya! ¡Tengo mal! ¡Hitamos de enfermar! ¡Tengo más que para de enfermar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Me habré ganado ese piercing y alabra destinos? Puede que sí. Así bastará. En tu incesante búsqueda de la libertad de los trasgos, ¿te has ganado este piercing? Ten. ¿Qué? ¿En serio? ¡Menuda maravilla de piercing para la nariz! Pero nada de esto habría sido posible sin ti. Creo que tú te lo mereces más que yo. En nombre de los trasgos, te doy las gracias, labra destinos. Siempre estaremos en deuda contigo. Y ahora, si me disculpas... Pero no te las saques, ¿vale, cielo? Hablo de tu arma. Me llamo Bates. En el pueblo estamos teniendo problemillas con el mago malvado de la zona. ¡Va al dar el abominable! Sé que puede ser de ayuda. No se habla más. Acabaré con él. Estaré de vuelta en diez o quince minutos. ¡No! El pueblo ya ha visto suficiente violencia. Queremos solucionar esto de manera pacífica. Haz que nos deje en paz. Nada de mal... Interesante. ¿Qué puede salir mal? A ver, se lo he entendido. ¿Vamos a intentarlo agredir a este tipo? Ya habéis oído a esa pájara. Pero no os preocupéis que esto va a ser requete fácil. Sois vos maestros de la pileta. ¡Veis que me hiciera! Podemos ser sutiles. En modo sutil. Activado. Veo que lo dices en serio. Y que sepas de mí para ti que me parece adorable. Imagino que eres el mago malvado. Sí, disfruto descubriendo nuevas y emocionantes formas de aterrorizar a los pringados del pueblo. Y con este pergamino único, abriré una tumba antigua que contiene un arma más horripilante de lo que puedas imaginar. Nada me gustaría más que matar a este tipo, pero prometí autocontrol. Solo veo otra forma de resolverlo. ¡Cajar, eres tan hermoso! ¡Menudo culito más respingón! ¡Me encantaría ponerle las manos encima a ese culito! ¡Ay, otra vez no! ¿Por qué seré tan atractivo? Ahí fuera. ¿Te parece que estoy cachondón? ¡Soy un mago malvado! ¡No estoy cachondón! ¡Déjame en paz! ¡Nunca me pillarás! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tú te lo pierdes! ¡No sabes las cosas que habría despertado en ti! Volveré a seducirte si es preciso. ¡No me obligues! Por favor, no vuelvas a intentar seducirme. Me da muchísimo repelús. Si dejas que me vaya, te daré esto. Abrirá una antigua cueva. En su interior hallarás un arma. Activo un cambio drástico en el entramado mágico del universo. ¿Eso? ¿Solucionaste nuestro problema con el mago? Sí, lo debatimos pacíficamente. Hasta me ha regalado este pergamino tan fascinante que abre una cueva al hijo de arma. ¡Ay, cielos! ¡Un arma, dices! Bueno, está claro que eres capaz de resolver nuestros problemas sin recurrir a la violencia. Llévate lejos el arma antes de que traiga más sufrimiento a nuestro pacífico pueblo. Así que ese ha sido nuestro mejor intento de seducción, ¿eh? ¿Cómo? ¡No! ¡Solo estaba calentando! Eh, eso, que estoy oxidado. La próxima vez lo haré mejor. ¡Me muero de ganas por veros intentarlo, idiotas! Percibo tu miedo. Percibo tu miedo. Percibo tu miedo. ¡Te voy a saciar estas casas! No os creáis nada de lo que dicen. Aparta, Chosma. Estoy tratando de llegar a esa cueva y estás en mi camino. No, y me da igual quien te envíe, es muy arriesgado y no queremos más violencia ¿Estás ocultando algo fascista? A ver qué tienes ahí Venga, seguro que se me ocurren alternativas a la violencia, claro que sí Esa forma en la que me miras hace que me ardan los bajos Nunca he sentido esto por nadie más Ven conmigo, estaremos juntos para siempre Por la Máster, yo también lo siento, sí, mil veces sí, hagamos esta locura ¡Qué asco! ¡Sois unos cerdos fascistas! ¡La Resistencia no se olvidará de esto! ¡Atrás! Este lugar está pretendido ¡Eh, mirad ahora! Os dije que la vieja técnica del roneo funcionaría mejor esta vez Desde luego, puede que demasiado bien Este hombrecillo no deja de seguirnos a todos lados ¡Ay, es que le gustamos! Me parece adorable ¿Esa red? ¿Sabéis que vais a tener que romper con él con... La tormenta arca el vuelo ¡Vamos, pergamino! ¡Tumba! ¡Revela tus secretos armamentísticos! ¡Ese pergamino nos va a traer problemas! ¡No pongas en peligro nuestro amor así! ¡Hielo! ¡Acabamos de empezar! ¡Ten cuidado! ¡Labra destinos! ¡Atrís que me hierba la sangre! De manera figurada ¡Pone! Aperta, dilatato, foraniles ¡No creo que aquí vaya a servirme la seducción! ¡No me dejes que te derrotes, cariño! ¡Tú puedes! ¡Oh, agujeros calaveras! ¡Mola! ¡Oh, muchas gracias por darte cuenta! ¡Tú mi deseos son los venes! Podremos largarnos de aquí Empezar de cero, sin armas Sin voces amenazantes de guardianes ancestrales Sin pergaminos Solo nosotros y nuestro amor No, esto es demasiado peligroso para mí ¡Te espero en la entrada, cielo! ¡Sé fuerte! ¡Va, la sacas, coporro! ¡No! ¡No! Has completado el ritual ¿Cómo osas despertarme de mi antiguo letargo? Soy Brunfell, guardián de la bu... Mira una cosa que te voy a decir ¿Quieres un poco de... ñaca ñaca? Ni en broma ¿Cómo osas intentar que caiga en la tentación? Estoy por encima de esos instintos tan básicos ¿Me ves? ¿Se habrá quedado con las ganas de decir algo el guardián? Bueno, nunca lo sabremos O sea, quizás se ha dicho Antes de que cambie de idea ¡Ya tenéis el arma! Venga, salid echando leches de ese foso Nos las hemos apañado bien Así, sin violencia Sí, ya te digo Y encima he aprendido algo Y ese algo es que la violencia Es la respuesta a casi todo Casi todo el tiempo Y no me deis la murga No puedo estar más de acuerdo No he hecho más que empezar ¡La ospita, cabeza fuerte! ¡Gracias! ¡Mirga! ¡¿Cuál nos ha llevado a morir? ¡Ya no me he dicho! ¿Estás ya, cielo? ¡Oh, ya! Sí ¡Hola! ¿Sigues por aquí? A ver, es que yo te veo más bien como mi colegui. Maya. Sí, sí, yo... Yo estaba pensando en lo mismo también. Claro, lo mismito. Tenía esa idea. Genial. Qué ilusión. Pues, nos vemos por ahí, ¿no? Sí, eso. Vale, de lujo. Menuda alegría me has dado. Bueno, si no te importa. ¡A la extracución! ¿Ya has recuperado el arma? ¿Podemos vivir en paz y sin miedo? Claro. Solo me puse en plan basilisco con un guardián ancestral, pero nada. Me entristece saber que has recurrido a la violencia, pero agradezco todos los esfuerzos realizados. Puedes quedarte con esa arma maltrecha. ¡Largo! ¡Largo! A cierto coleguita robótico amarillo le gustaría que le echaseis una mano con un temita de herrería Y una cosa os voy a decir, de momento va de pena Se le da como el culo su curro y casi todo lo que hace es... Es como una tragedia sobre ruedas ¿Te interesa forjar cosas? ¡Buenas nuevas colega! Tengo el trabajo perfecto para alguien como tú Con como tú me refiero a que acepta realizar labores peligrosas y agotadoras por una limosna ¿El trabajo perfecto dices? Te escucho El herrero de esta forja, Maese Martillese, se ha ido a realizar una entrega y me ha dejado a cargo de forjar un huevo de equipo mágico en su ausencia La cosa está en que digamos que forjé mi currículo de forjador No tengo ni la más remota idea de cómo crear objetos mágicos Lo que sí sé es que se empieza por extraer minerales mágicos Coge ese pico y parte del lomo extrayendo y defendiéndote de animales salvajes mientras yo preparo la forja Tienes todo listo, vete a la cantera de atrás El mineral, ahí está la cantera ¡Vaya! Parece que Maese Martillese la dejó cerrada Puedes portar cerraduras, ¿no? ¿Acaso el rey mago lleva un sombrero absurdo? Por supuesto Así se hace, aprendiz Ahora dale un buen uso a tus habilidades con el mineral Buen trabajo, aprendiz Estoy orgulloso de ti Esto es una cosita llamada feedback positivo ¿Es bueno para la moral? Eso es lo que he leído Yo qué sé La marea de sangre sube ¡Suscríbete! 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 ¡Prueda a usar otra cosa! ¡Muis maravilla! ¡T lo he dejado tirado! ¡Es más, lo he hecho! ¡He creado el arma definitiva! Espérate un segundo... ¿Qué narices es esto? ¡Ah, en fin! Hemos intentado hacerlo de forma honrada, pero ha llegado la hora de hacer lo que mejor se te da. Robarle equipo bueno a otra gente y fingir que es tuyo. Seamos sinceros, sabíamos que esto iba a acabar así. Oye, ¿cómo lo has sabido? ¿Tú también ves la historia como un momento continuo? ¿Dónde voy ahora? ¡A la montaña de la desesperación! Ese no es su nombre oficial, pero estoy muy desesperado, así que voy a llamarla así. Y llévate el pico, no tiene sentido desperdiciar un buen mineral. Si encuentras por allí, tráelo de vuelta y te pagaré un poco más. La montaña está llena de aventureros que se perdieron y estiraron la bata mientras llevaban toda clase de botín mágico. Lo único que tienes que hacer es pillar las cosas de valor y traerlas de vuelta. Así podré fingir que las hice yo y Maese Martílle se estará impresionado y probablemente me conceda un aumento. Que conlleva más responsabilidad, la cual delegaré en ti a cambio de dinero. Pero... quizá. Estoy a los pies de la montaña. ¿Dónde está el primero de los caídos? ¿Qué buscamos? Estamos buscando un anillo que le pertenecía a un pringado llamado Kayaro, que murió en el río Fogoso. El anillo del baile llameante le permitía andar sobre lava sin sufrir daño, pero era terriblemente patoso. Se cayó de morros al río y quedó reducido a cenizas. Todo lo que queda es ese anillo. ¡Je! Estúpidos humanos. ¿Cuándo aprenderán que una rueda es muy superior a dos piernas? ¿Tenéis el doble de probabilidades de que algo salga mal? Normal que siempre os estéis tropezando. ¡Dale a la tormenta! ¡Menta! ¡Ah! ¿No creerías que se me habían acabado, no? ¡Sortilegio! ¡Ah! 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 ¡Tenemos invitarlo! ¡Cállate picado y te destroza! ¡Ah! 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 ¡Planca eléctrica! ¡Se ha agotado un poco de flot! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Machaca ese pedulco y coge el anillo! ¡Qué cosa tan... frágil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien hecho! ¡Coge la joya mágica! ¡Ya no la va a necesitar! ¡Genial! ¡Quiero que el siguiente objeto sea algo que ponga la piel de gallina! ¡Literalmente! ¡Por la undonada gélida se encuentra la capa de Runald! ¡Aprisa aprendiz! ¡Aprisa aprendiz! ¡Tuma ese te lo ordena! Runald era un poderoso bárbaro que quería acabar con los trasgos de hielo. Creía que su capa de resistencia en frío lo protegería. Bueno, Runald acabó siendo un bloque de hielo, pero el hechizo mantuvo su capa en perfectas condiciones. ¿Y si usamos las normas de fabricación para crear nuestro propio equipo? ¡Nena! ¡Suena aburrido de la leche! ¡No tenemos tiempo para todo eso! Sí, pelear con gente y robarles sus cosas es más rápido y mucho más emocionante. Pero, es una misión de fabricación. ¡Ah, frente mis amores! Para ahorita que en la próxima partida narraremos las cosas aburridas y haremos todas las tiradas que adoras. Pero por ahora vamos a hacer las cosas a mi manera. Con armas, botín y aventura. Y cosas interesantes de verdad. ¡Vale! 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 ¡Oh! ¡Mis ranuras de hechizos están que arden! ¡Ahí está la capa! ¡Ay, pero está enganchada! Tendrás que cortar el hielo para poder llevártela. ¡Ahí está la capa! 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 ¡Ó la capa! ¡Vamos! ¡Ay puedas! ¡Le refracias por mis cesaturas! ¡Empezó! ¡Gracias! 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 ¡Aprisa! ¡Coge un recipiente del alma antes! ¡Mierda! ¡No os corta! ¡Rotura terrestre! ¡Ay, mierda! ¡Espera! ¡Puedo decir mierda! ¡Viviré en el corazón y en el recuerdo de los... ¿Te lo puedes creer? ¡Ya he recargado! ¡Usad mi cráneo! ¡Parece que vuelve a haber magia en el menú! ¡Ay no! thoroughf up ¡Parece que vuelve a hebben! este encuentro me hace sentir y y y y y y ¡Excelente! Nuestros enemigos están sumidos en el caos No atacarán casco alegre próximamente Mi caballero becario está cerca del bosque Tiene tu recompensa Sí, sigue vivo ¡Por aquí, prota! ¡Uh, les has dado bien para esos malos, prota! El Paladín Mike me ha autorizado a abrir la Reserva Real No sé qué hay dentro Solo soy un becario ¡Divisas una pieza de altar! ¡Una pieza de altar recién salida del horno! ¡Salve, Paje! ¡Me congratula conocer! ¡Ja, ja! ¡Has llegado! ¡Bien hecho! Para ser Paje, en cualquier caso Ahora tenemos ir raudos hasta la Dama del Lago Siempre consigue el mejor equipo En cuanto oí hablar del hechicatrón Supe que era un artefacto Digno tan solo de mis manos mecánicas Segunda belleza Márame, el dios de los dragones Se enamoró de un barril de fórmula Y el fruto de su amor Fue el único huevo que se forjaría para crear el hechicatrón El romance pierde contado Pero, Dittany era un barril muy atractivo ¡Mastillo celestial! No he hecho más que empezar Saludos, moza acuática Busco el legendario hechicatrón Dime todo lo que sabes ¿Eh? ¿El qué? Mira, no pienso hablar con nadie Mientras esos trasgos que tengo por vecinos Sigan dándome la murga con los tambores ¡Tenemos misión! ¡Matar a los tamborileros! Solo entonces escuchará nuestro ruego la Dama del Lago Te has tirado de cabeza la violencia Antes vamos a intentar razonar con ellos ¿Vale? ¡Silencio! ¡Manos de cazos! ¡Zumba tambores! ¡Vuestros redobles estruendosos molestan a la Dama del Lago! ¿Qué? ¿Que no te gusta nuestra música? ¡Mustlad y aniquilad! Veo que queréis morir Otro hilo del destino cortado ¡Expl SASTA! ¡Cuidulate les francos! ¡Goluz! ¡Bira создas a la Dama del Lago! ¡Getenes les per forts de hacerlo! ¡Si! Bien, Renzo. Recuérdame luego que te dé una golosina. ¿Qué les gusta a los de tu estupe? ¿Sangre? A todo el mundo le encanta la sangre. La gente se osana cuando intenta quitársela. Esto está sospechosamente tranquilo, así que imagino que te has ocupado de los trastos. ¡Ven, paje! Los tambores no volverán a sonar. ¿Podemos hablar ahora de explosivos arcanos? Así que andas detrás del hechizatrón, ¿eh? Mira que eres original. Escucha, cielo. Si quieres el hechizo, tendrás que hablar con el cabeza hueca de Mervyn. Pero solo te atenderá si portas la pistola espada extracálibre. He de avisarte, no obstante, de que la vigila el esbirro de Mervyn, Lance. No es un reto para los delicados de corazón, ni de brazo. ¿Delicados de brazo? Señora mía, tengo más fuerza en mi pequeño servomotor que tú en todo tu... tú entero. Es más, apuesto que hasta la medianía enclenca y malnutrida de mi paje podría contigo. Ah, eso crees. Tendrás que demostrarlo entonces. ¡Paje, a las armas! ¡Acaba con ellas! A ver qué sabes hacer. ¡Lanza eléctrica! ¡Disparaste tu última bala! Parece que vuelve a haber magia en el menú. ¡Buen ataque, paje! Así la próxima vez será más educada. Que no va a haber otra, evidentemente. Pero oye, por lo menos averiguamos a dónde teníamos que ir. ¡Adelante, a extracálibre! Piensa en todo lo que podría conseguir con el hechitatrón. Aunque es probable que solo pudiera usarlo de una vez. Pero podría blandirlo por ahí con un gesto amenavante. Su mera visión despertaría una admiración, un terror y un respeto solo reservados a lo divino. Por orden de mi mago Tron y jefe Mervin, detente, Tron. ¡Me caches en la mar! ¡Tenemos que atravesar el puente! ¡Pero ese energúmeno y sus... ...panejos alegres se interponen en nuestro camino! ¡Dile que se pide! Tengo que atravesar el puente. ¡Me caches en la mar! Y esto no acabará en una sangría. Nadie habrá de cruzar este puente sin acabar con el culo caliente. Así que para salvar tu preciado trasero, tendrás que derrotar al rey del sombrero. ¡Todos los trasgos venid aquí! ¡Tienes que tirarme del sombrero de selda si quieres cruzar el puente, Tron! ¡Díselo! ¡Si quieres! ¡Espera! ¡Quiza ese es el truco! ¡Intenta caer más gol! ¡Y un pedazo tan guapo, Tron! ¡¿Pero qué?! ¡Garapisa ha hecho trampas! ¡Te haremos picadillo! ¡Ay, leches! ¡Peleo de pajes! ¡Hazme sentir orgulloso, Pace! ¡De nada estoy contigo! ¡Vamos, chicos! ¡Enseñémosle a esta basura de qué somos capaces! ¡Estas son mis últimas palabras! ¡Sí! ¡Recruzco, viejecita! ¡Pero has sacado a tus pajes! ¡Así que debo pegarte una parita por honor! ¡Vamos, Tron! ¡No es nada personal! ¡Sale a la tormenta! ¡Recarga, cadabra! ¡Justamente, cremo! ¡Recarga! ¡Ja, ja, ja! ¡Bueno, ¡vamos a vivir! ¡Lo siento, monja! ¡Vargue! ¡Recoge ese escudo del Memo aunque ilustre al terciario derrotado como trofeo! ¡Ahora, ajusta el escudo sobre mi panel para que quien me vea sepa que yo vencí a ese fracasado! ¡Fabuloso! ¡Ahora, adelante! ¡A extra cálibre! ¡La leyenda era cierta! ¡Pronto me enviré el arma más poderosa del mundo! ¡Pero qué! ¡No puedo sacarla! ¡¿Qué sortilegio es este?! ¡Ah, espera! ¡Que he recordado otra parte de la leyenda! ¡Sólo una mano de alta cuna podrá sirve una hoja tan regia! ¡Necesitamos al rey! ¡Menos mal que estaba preparado para esto! ¡Baje! ¡Toma este llamamiento pregrabado y tráemelo de inmediato! ¡Gracias por ver el video! ¡Encontré el Grial! ¡Estaba ahí tirado sin más, sin nadie para... ¡Óyeme, rey de este reino mortal! ¡Pues traigo un llamamiento al que sólo tú puedes no esconder! ¿Osas entrar en mi corte y entregarme un llamamiento a... ...al rey arquero, el grano del reino y señor de estos boscosos lares? Pues bien, sea cual sea la tarea, la acepto. Pero estamos en una corte y quisiera escuchar el llamamiento antes de partir. Respetamos mucho las formalidades. Yo, ser Claptrap, convoco al rey arquero, primero de su absurdo nombre. Aunque sus brazos enclenques y tilamentosos validecen el lado de mis miembros de acero, los necesito para que extraigan la extracálibre de esta roca y me haga entrega de ella. ¡Mueve ese culo consentido y ven! ¡Fin del llamamiento! ¡Ah! ¡Como no! He oído bastante. ¡Vas a morir! ¡No soporto a los reyes! ¡Son lo peor! Podría detenerme en las razones por las que los odio. Y lo voy a hacer. Razón número uno. Se lo toman todo como algo personal. Esto no sigue grabando, ¿no? No creo. Como iba diciendo, los reyes son una banda de mentiritos que no soportan las críticas. Razón número dos. Son unos mandones. ¿Cuándo has oído a un rey decir, por favor, siempre igual, el rey te ordena a acertar. Por orden del rey, ¿cuál? Más educado así. Razón tercera. Y esta afecta personalmente al rey arquero. ¿No te has dado cuenta de que huele raro todo el rato? La próxima vez que estés a su lado, acércate bien y orisquías sutilmente. Verás a qué me refiero. Razón cuatro. Se indignan sin el menor motivo cuando te acercas bien y los orisquías sutilmente. ¿Te sirve conocer a un rey si no puedes orisquear? Razón cinco. Ser rey parece muy divertido. Pero no dejar la corona a nadie ni se permiten sentarte en el trono. Yo sería un rey estupendo. El mejor probablemente. Castigaría con la muerte a quien hiriera mis sentimientos y organizaría piezas en mi honor a diario. Todo el mundo estaría contento todo el rato. Pero no, señor. Deberías tener sangre real. Se enlaza. La muerte le ponga a los ojos las fugas de reprisorantes. ¡Genial! El rey ya muerto. ¿Eso significa que lo sucederás tú? No lo creo. Pero, ¿qué se le va a hacer? Según la leyenda, necesitamos una mano. Coge lo que quiere del rey y vuelve. ¡Aventura! ¡Aventura! ¡Tráetelo de vuelta para poder conseguir esa puñetera espada! Tengo magia para dar y regalar. ¡Vamos! 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 Extracalibre con esa mano ¡Tolpemente amputada! Cuidado con la cima ¡Buah, colega! Por las leyendas creía que iba a ser más difícil Pues mejor Cuélgame esa mala bestia de la espalda Toca deshacerse de este palo viejo Y hacerle sitio a lo nuevo ¡Puedo sentir su poder! ¡He encontrado las puertas de Mervin! ¡Ven conmigo, Paje! ¡La misión continúa! ¡Munición arcana! Deberías haber traído más ¡Pete! Ahora abramos las antiguas y célebres puertas De los dominios de Mervin A ver Estos símbolos élficos dicen Habla Amigo Y Entra ¡Oh! ¡Qué buena idea! ¡Paje! ¿Cómo se dice amigo en éxito? Se insultará al enemigo en cien lenguas distintas Pero Amigo No entra en mi vocabulario ¡Ah! ¡Vale! ¡Mervin! ¡Soy Ser Claptrap! ¡Poderoso entre los héroes! ¡Vengo extracádibre en ristre! ¡Así que! ¡Abre! ¡Adelante! ¡Apumbrado! ¡Apumbrado! ¡Eso está mejor! ¡Por fin recibo el respeto que merezco! ¡Tú también buscas el hechizatrón! ¿Eh? Si consigues vencer a mis aprendices Demostrarás que mereces su poder ¡Baje! ¡Defiende a tu amo! ¡Atácte el lumínico! Su alma ahora ensuja las aguas del más allá ¿No creerías que se me habían acabado, no? Estas manos están hechas para lanzar Alguien digno del hechizatrón ¡Por fin! Eres poderoso, sí Pero solo quien posea la verdadera sabiduría Podrá blandir su fuerza grande y terrible ¿Resuelve mis rompecabezas? O muere Alguien con la aniquilación al alcance de la mano Deberá poder distinguir entre amigos y enemigos Acércate al Mervin auténtico Y te daré el hechizatrón ¡Qué fácil! Sí, ésta me la sé Escoge al que está ahí de pie Todo altanero Está ocultando algo, seguro Con el poder de extracalibre Incluso salvar a mi impelipaje Será un juego de niños Extracalibremos la forma de salir de aquí ¿Cómo? ¿Te has vuelto? ¡Qué tenaz! Bueno, supongo que no pasa nada Porque aciertes al segundo intento Dejaré que te lleves el hechizatrón Pero no hagas trampas Me refería a ese de ahí, por supuesto ¡Ese es! Puedo sentirlo en el chasis ¡Disfruta del Tormento Eterno! ¡No temas, paje! Siempre llevo encima un pergamino de apertura de portal Nunca sabes cuándo tendrás que escapar de un infierno personal ¡Y... ¡Ábrate! ¡Cáspita! ¿Será posible? Las grises planicias de lo irreal Creía que eran un mito ¡Puedes... ¡Puedes creértelo! Tranquil, paje Que voy a sacarte de ahí ¡Resiste! Una cosa, eso sí No mires nada con demasiada atención No deberías conocer esta parte ¡Y... ¡Ábrate! Pero bueno, ¿de verdad? Te doy dos oportunidades y aún así fallas Es evidente que no mereces portar el fabuloso poder del hechizatrón Ahora tendrás que pagar el precio de tu fracaso ¡Hm! ¡Da la mierda con este tío! ¡Ven más! ¡A la mierda con todos! ¡Bajen! ¡A luchar! ¿Echizo que no ves? ¡Bala! ¿Qué sientes? ¡Mastillo de cristal! ¡Atenta! ¡Munición agotada! ¡Una muerte pésima! ¡Dos estrellas de cinco a la oscuridad impenetrable! ¡Berdín te gustó ser un digno adversario! ¡Pero el poderoso ser clan de presión! ¡Ahora coge el hechizo para que podamos largarnos con viento fresco! ¡Ven aquí, fiel paje! ¡Quiero dedicarte unas palabras! ¡Te amo! ¡Así le viende! ¡Has demostrado tu mérito con valor, pastucia y fortaleza! ¡No puedo, por lo tanto, pensar en alguien más merecedor que tú de portar el hechizatrón, paje! Además, tiene unos atributos curiosos y no encaja del todo con mi configuración Así que invataré a Mervyn otro poco luego hasta conseguir una buena ¡Diviértete con él! Los tufos estamos muy alicaídos porque un virus horroroso ha hecho estragos en la aldea Estamos en peligro de extinción y necesitamos cualquier tipo de ayuda heroica Si puedes ofrecérnosla, ve al campamento de refugiados y habla con la esposa soberana Y así concluye su pequeño papel en esta gran obra ¡Recárga, cadabra! Bueno, hola, monada Soy una esposa soberana tu vida y me siento terriblemente que no soy esa persona Pero me temo que no puedo recibirte como es debido Me dispongo a emprender una misión, pero si quisieres sernos de ayuda, ve a hablar con el viejo tufo Y ahora, si me disculpas, trotamundos, tengo que arengar a mis tropas Quiero veros animados, tufos Esta misión que vamos a emprender es, de cero a tufo, un once de arriesgado ¡Seguimos vivos! A las buenas, camarada Tienes cara de repartir tufo a diestro y siniestro, ¿a que sí? Pues no sabes cuánto me alegro porque necesitamos ayuda como para parar un tufo Y todos nuestros guerreros trasladados a la base avanzada de operaciones están intentando regresar a la aldea ¿Has oído hablar de los azules? He oído cosas que te trastornarían con solo imaginarlas, pero no, de esos no Antes eran de los nuestros, pero se infectaron de algo ¡Viejo tufo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! El tufo en la tufa que han tufado Me temo que vas a conocerlos muy pronto ¡Han cubierto todo el tufo! ¡Los azules en la llenazo! ¡Descarga y terror! Debió saber que te ha guardado a la rueda Diría que eres historia Hechizo que no ves, balazo que sientes ¡Soy imparable! ¡No hay quien me pare! ¡Muchos trataron de pararme! ¡Todos fracasaron! ¡No hay quien te atrumpas! ¡Guay! ¡Es lo que pide que t versucht a Swing In90 Pr regulation! ¡Soy imparable! Debió ¡Du Field y transporte! ¡Así siempre te atrar! ¡Ey! ¡No hay quien te atrever! ¡Ey! ¡No me puedo creer que nos hayan encontrado! ¡Una tufada camarada y bien gorda! ¡Ven! Me llena de vergüenza matar a tufotriotas así, pero de momento no conocemos la cura de la cianorrabia. El tufo licenciado estaba investigando una, pero fue secuestufado por el sinvergüenza de Gargaramoco. Y ya que sale el tema, Tufina se disponía a rescatar a ese repipi. Habría que ver qué tal lo lleva. ¿Podrías ir a echarle un tufo a la esposa soberana? Yo tengo que atender a los demás tufos del campamento y asegurarme de que no han mordido a ninguno. Ten cuidado que Gargaramoco es muy astuto. No es tufo limpio. ¡A quien quiera que escuche esto! ¡Estoy en apuro! ¡Gargaramoco mató a mi guardia su pal y ahora! ¡Ahora, Nora! ¡Todo mal como la seda! ¡Estamos fenomenal! ¡Tomando un té y dispersando nuestros sentimientos! ¡No! ¡No! Lo he hecho más que empezar. ¡Acabá cuniéndote a nuestras filas! ¡Guaja! ¡No vas a vencernos! ¡No vas a vencernos! ¡No vas a vencernos! ¡Suscríbete a los tufos! ¡No convertirme en différent! ¡Pero qué labras! ¡No mindas vueltas! ¡Yo te crele! ¡Yo soy tu poder! ¡No! ¡Eso no pasa! ¡Es imposible! ¡Por qué funcion! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Desgarre terrestre! ¡Hola! ¿Hay algún individuo o cuatro por los alrededores? ¡Me vendría bien un oportuno rescate! Muchísimas gracias ¡Atención, estúpidos tufos! Si queréis salvar a vuestra querida esposa soberana, ¡venid a la aldea! Esa risa siniestra no me gusta un tufo Es de lo más inquietante Escucha, trotamundos Gargaramoco me estaba obligando a ayudarlo con sus experimentos No me dio opción, pero he descubierto la verdad Él creó el virus de la cianorrabia Es todo parte de su diabólico plan para acabar con los tufos de una vez por todas También descubrí que no tiene cura Podemos dar por perdidos a nuestros hermanos infectados Lo más caretativo será concederles el reposo de la muerte Necesito que me hagas un favor Toma esta fórmula y reúne los ingredientes Los encontrarás por el bosque Por cierto, tufos Más vale que corráis Si no, puede que encontréis a tu fina algo más Azul de lo que la recordabais Tufo, retufo y recontratufo Tufo, licenciado Dime que tienes un plan para salvar a la esposa soberana Claro que lo tengo Envía a nuestra última esperanza a recoger ingredientes para la poción de mejora de seta de Gargaramoco Si estoy en lo cierto Debería ayudarnos a rebasar la puerta de la aldea fornicicada Cuando acabes, reúnete conmigo en la base avanzada de operaciones a las afueras de la aldea Cuidado con el cangrejo mascota de Gargaramoco, Azabel La aviso por la zona ¿Qué estás haciendo? Deja en paz a mi Azabel Nos vamos entendiendo Óyeme bien Antes solo eras una molestia menor Pero ahora se ha convertido en algo personal En cuanto acabe con los tufos, voy a ir a por ti Te está bien empleado, hechicero a la izquierda Mata a tufos Los tufos llevamos generaciones fabricando nuestras casas con sombrillas de setas Es normal que sea la defensiva De calma y terror Realizamos la concienda de acuerdo ¿De acuerdo? Han sido crueles al enviarte a ti Ten cuidado, trotamundos Están cerca de la guarida de una troll muy bocazas llamada Kate ¡Kate la odiosa! ¡Maldito chisme! ¡Sin munición! ¿No creerías que se me habían acabado, no? Tufines, he conseguido los componentes necesarios ¡Fabuloso! Reagrúpate con el viejo tufo en la base avanzada El candero ya está listo Lo mezclaremos todo en un crisol y lo pondremos a fermentar Justo a tiempo, trotamundos Están llegando En guardia, tufos Ya no son vuestros hermanos ¡No tengáis piedad! ¡A la extracución! ¡Maravilloso! ¡Sencillamente maravilloso! ¡Au! ¡Se me da miedo! Parece que ese era el último Por ahora ¡Adelante! Agrega los elementos de la poción en el sopicaldo ¡Abracalufo! ¡Pata de tufo! Ahí la llevas Una poción de mejora de seta Recién sacada del fuego Más fresca imposible ¡Estupendo! Lleva un rato calculando el ángulo de aproximación Y la velocidad de los vectores combinados Vamos, que si usamos la poción en esa seta de ahí El viaje será de campeonato Lo que debería situarte en la posición óptima Para que nos abras la puerta Para que nos abres la puerta al resto Ahora, que empiecen los saltos ¡Epa! Tufo del gran poder ¡Ha funcionado! ¡Ahora abre la puerta para que podamos ayudar! Vamos, que se acaba el tiempo Adelante, Tufos Recuperemos nuestros hogares Y encontremos a la esposa soberana ¡Tienes más! ¡Tienes más, sorda de paciar mi poder! ¡Nos vamos entendiendo! Tufina, querida ¿Dónde estás? Si puedes oírme, cariño mío ¡Di algo! ¡No te... ¡Ahí! El origen de la cianorrabia debe de estar en ese cristal Y Gargaramoco lo está usando para convertir a Tufina en una de esas cosas ¡Esposa soberana! ¿Me escuchas? ¡Di algo, chica! Me tufo en el tufo que han tufado Esto pinta peor que mal Pero creo que sé que tengo que hacer Voy a purificar el cristal ¡Que no se me acerquen los azules! ¡Que alguien me diga que está llevando la cuenta! ¡Lanza eléctrica! ¡Qué alivio! ¡Lo has logrado! ¡Viejo tufo! ¡Dime algo! ¡No te... ¡Pasejes! ¡No! 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 Lo siento mucho, viejo tufo ¡Todo según el plan! ¡Delicioso! ¡Gargaramoco! ¡Sal y va la cara! ¡Te voy a topar con mis propias manos por esto! ¡Como quieras, hija mía! ¡Ya es hora de un primer y último baile paternofiliado! ¡Valgaré sobre tu tumba! ¡Munición agotada! ¡Has caído en tu tumba! ¿Te lo puedes creer? ¡Ya he recargado! ¡No! ¡Hay! ¡Hagganos! ¡Ya he recargado! ¡Hagganos! 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 ¡Nunca! Acércate, Trotamundos. Quiero darte las gracias como es debido. Ahora que ha muerto Gargaramoco y el cristal se ha purificado, creo que ha llegado el momento de reconstruir nuestras vidas. Aunque me da una tufa enorme que el viejo tufo no vaya a poder verlo. Ir en busca de trufas no será lo mismo sin él. Pero nos has hecho un favor inmenso. Sé que no es suficiente para agradecértelo, pero te ruego que aceptes esto. Nada como un poco de cálculo y organización para ponerse a tono. ¡Vamos al lío, gente! Hay un picho a la mar de raro en la lobreguet que necesita unos piños. Pero una piñata de las buenas. Y como se os da tan bien repartir estopa, creo que esto os va que ni pintar, Tomodachi. ¡Dale a la tormenta! ¡Dale a la tormenta! ¡Dale a la tormenta! ¡Dale a la tormenta! ¡Acho abajo! ¡C darkestan dientes! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué dientes tan bonitos! Si crees que te sobra alguno, te pagaré una pasta por ellos. ¿Qué me dices? ¿Ayudarías a un hada odontofílica? Una cosilla. ¿Aceptas solo mis dientes o pueden ser los de cualquiera? Si nos ponemos estrictos, sí. Pero digamos que si dejas dientes en el cofre de colecta, no haré preguntas. ¿Y solo hay que recoger dientes? Me parece un dinero muy fácil. No te lo discuto, pero ¿de dónde vamos a sacar los dientes? ¿Tía, en serio? ¿Que tiene dientes pero nunca come? ¡Los escaletipos! ¡A cubranos el marfil! ¡Pues sí! Y si queréis algo de diversión extra, podéis pegarles en la cara para saltarles los pillos. ¡Bueno, como he vivido! ¡Muerzo! ¡A la extracusión! ¡Esa carne te convierte en un blanco muy jugoso! ¡Le saltáis los dientes de la boca al esqueletico! ¡Picaen al suelo cubiertos de placa amarilla! ¡Anda! ¡Se te da genial, ¿no? ¡Lo llevas en la sangre! ¡Una cosa! ¿Te importaría agenciarme alguno más? ¡Me harías un favorazo! ¡Es que, verás, tengo un cubo que alcanzar y voy fatal! ¡Se me antoja extraño que cambies dientes por dinero! ¿Qué haces luego con ellos? ¡Ah! ¡Ya sabes! Cosas normales de hada. Introducirlos mediante susurros en los sueños fantasiosos de los niños y esas cosas. ¡No te preocupes por eso! ¿Os habéis fijado en que se ha mostrado algo esquivo? Lo que estamos haciendo aquí es algo muy heroico, Balanzai. ¡Ya sabes lo que dicen! ¡Una hada en apuros es un amigo! ¡No hagas como si no te interesase la jugosa recompensa posterior! ¿Qué? ¡Miraventuras no es barato! ¡Munición arcana! ¡Miraventuras! ¡No brindes con mi cráneo! ¡Vamos a sacarte esa carne asquerosa de los míos! ¡No vas a recuperarnos! ¡No debemos a la muerte! ¡No tienes que despertar! ¡No tienes que despertar! ¡No tienes que despertar! ¡Esto así hace! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Un trabajo extraordinario! No quería desarrollarlo antes, pero... Ahora veo de lo que eres capaz. Creo que puedo confiártelo. Si te interesa ganarte una pasta, podrías conseguirme algo más... exótico. ¡Por fin! Llevaba tiempo esperando una tarea a mi altura. Deja que marque la ubicación en tu mapa, Cosmagia de Hada. Un olor fétido impregna el aire. Conocéis bien ese olor. Y sabéis que os depara el camino. ¿En serio? Yo... no. A ver si acierto. Trasgos. ¡Unos trasgos! Listilla. Estas heroicas a un lado, ¿podrías volver a la parte en la que conseguimos dientes a cambio de dinero? ¿A dónde quieres llegar? Quiero llegar a que... Parece que estemos haciéndole la compra a Hada. Dientes de esqueleto, de trasgo... Solo digo que es una lista de dientes muy específica. Esto me huele mal. ¡Ja! Se trata de hacer la misión, no de hacer preguntas. Vale. Perdona por meterme en la historia. Disculpas aceptadas. ¡Oh! ¡Menudo estilo! ¡Así se hace! ¡Magia potencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro hilo del destino! ¡Corta! ¡Qué canalla soy! ¡Curación disponible! ¡Toma esto! ¡Diculveré para atormentarte! ¡Curación! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete, chica! ¡Venga aquí y recibe tu merecido! ¡Ven! ¡Toda la voz! ¡Era la jota de un morcisco! ¡Todos los brazos! ¡Venita! ¡Alente! ¡Tengo magia para dar y regalar! ¡Cómo destrozas caras, nena! ¡Va, la sacas, cofondo! ¡Excelente! ¿Sabes qué? Creo que tienes todo listo para jugar en primera división. Como suele ocurrir, el animal con más dientes es también el más sanguidario. ¡Fred! ¡Ronda de preguntas! ¿Qué tiene más dientes que ninguna otra cosa? ¡Oh, oh! ¡Me la sé! ¡El aeroraptor de colmillos fractales de Alonga 3! ¡Error! ¡Es... ¡El tibuargo! ¡El tibuargo! No... ¡Nain! Ni de coña. ¿Me estás vacilando? Esto... ¿Sí? Escucha, voy a poner el límite. ¿Vas a hacernos ir hasta el océano a luchar contra tibuargos? ¿Y luego qué? ¿Serpientes toro de mandíbula colosal del reino demoníaco? ¿Cuándo va a terminar? Vamos a hablar con él y a zanjar esto. ¡Vale! ¿Sabes qué? ¡Vale! ¿Quieres ser el máster de la cámara y cacarte mi rollito, Valentine? ¡Ah! ¡No pasa nada! Pues olvidaos de los tibuargos. El hada de los dientes os llama para que le entreguéis las perlas dentales. ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Tráeme lo que tengas! ¿Premio? Te he traído cantidad de dientes. Muchos. Suficientes. Los dientes de tibuargo habrían subido el listón. Pero me las apañaré. Te estás currando lo de la heroicidad a saco, ¿no? Por cierto, hada, antes de nada soy tu fan. Pero... ¿Qué poder contienen estos dientes? ¿Sabes? Me congratula conocer a trotamundos como tú interesados en la cultura local. ¡Je, je, je! Si introduces los dientes en el cofre, lo comprobarás de primera mano. ¡Nos vamos a hacer ricos! ¡Lo presiento! Ahora, niños, las palabras mágicas. ¡Kibididubobo! ¡Dubididudibiba! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Bueno, para recibir tu recompensa, vuelve a abrir el cofre y descubre los tesoros que oculta. ¡Je, je, je! ¡Qué emoción! ¡La gran sorpresa! ¡Idiota! Caíste en la manida triquichuela de... ¡Mago oscuro que se ha de pasar por Ana de los dientes! ¡Pero en realidad, si no quieres comprarlo, mi médico! ¡La Ana de los dientes ni siquiera existe! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No creerías que se me habían acabado o no? ¡Mueve a abrirte! ¡Las puertas se acercan! ¡Son tan cookies! ¡Cómo me cuesta elegir! ¡Y aún así! ¡Sumergete en la oscuridad! ¡Encontrar un precipicio curativo! ¡Recaja! ¡Mordito chisme! ¡Inuncio! 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 ¡Munición arcana! Adelante, Ballandine, dilo. ¿Sabes qué? Resulta que me lo voy a guardar para otra ocasión más propicia. ¿Piensas guardármela mucho tiempo, no? Sí, lo aprendí de un tipo que conocí. Se hizo pasar por un hada de los dientes y timó a unos aventureros codiciosos que lo creyeron a pies juntillas. Sí, bueno, por lo menos ahora sabemos de dónde salen los miméticos. ¡Me encantáis! ¡Sois unas risas! ¡Necesito barras! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola! ¿Eres lo suficientemente heavy como para ayudarnos? Soy Siniestrilla, la vocalista de garras de carne hueso. ¡Salve, Cigaxis! Alabado sea su oscuro nombre. Básicamente, somos el grupo más heavy del mundo. Pero nuestras pintas e instrumentos podrían ser mucho más metaleros, tener más pinchos, cuernos y tal. Esperábamos que pudieras ayudarnos. Queremos materiales naturales, como la madera. Pero tiene que ser, o sea, madera malvada, de un árbol malvado. ¿Lo pillas? ¿Árbol malvado, dices? Ahora se pone interesante. Sí, se supone que hay un árbol malvado y retorcido en algún lugar del bosque. Intenta dar con él. Necesitamos equipo nuevo y mucho más metalero. ¡Oh, qué ganas tengo! Buah, vamos a tener unas pintas y un sonido que te pasas. Esos posturetas de apocalipsis ratonera, sobran quienes son los más metaleros. ¡Ajá, tenemos invitada! Guárdame un sitio en el más allá. ¡Ataque lumínico! ¡No vas a vencernos! ¿Sos silencio? Ya has muerto. Lo que pasa es que aún no lo sabes. ¡Qué exhibición tan grosera! ¡Cuántos recuerdos enemigos abatidos y saqueados! En el clavo del bosque veis un árbol con un aspecto hiper-mega-diabólico. ¡Con sangre y toda la pesca! ¡Con sangre y toda la pesca! ¡Pues ahí no está! ¡Un árbol malvado! ¿Te lo puedes creer? ¡Está rodeado de esqueletos! ¡Te atacan! ¡Defended las raíces tan grandes! ¡Esto que no veis, balanza que sientes! ¡El árbol malvado! repele todos los ataques a distancia de Chichinabo. Parece que vais a tener que... poneros a un pal. De esa mala hierba. ¡Hala! ¿El árbol está sangrando? ¡Qué cosa más heavy! ¡Más heavy que el viento! Espera, la más. Eso es. Con eso bastará. Vaya si bastará. Trae para acá. Las ganas de carne de hueso sufrirán un cambio de imagen metalero. La verdad es que... cambio de imagen es... Sí, puedo sentirlo. El señor oscuro Zygaxis está muy complacido. Mira, hasta nos bendice con este equipo tan guapote. ¡Salve, Zygaxis! Alabado sea su oscuro nombre. Ahora, trotamundos. Te agasajaremos con una canción. Prepara tus oídos y tu alma. ¡Salve, Zygaxis! Alabado sea su oscuro nombre. Siente el puño oscuro de los acordes oscuros rasgando oscuramente. ¡Tu corazón ánima! ¿Mi corazón ánima? ¡Se dice así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ponviola! ¡Puerta cósmica! ¡De manera que da la vida a los muertos! ¿Y ahora qué me dices pasa? ¡El poder del metal está invocando a la Peña Muerta! ¡Ah! Bueno, deberíamos... ...detenerlo, ¿no? Digo yo. ¡Pues, Karsis! ¿Puedes reventar esos vociferadores? ¿Te refieres a... ¿Los altavoces? ¿Qué palabra más ensusa? ¡Alta... ...bocis! ¡Calla! ¡Duérmelo! ¡Son de la nada de la vida! ¡Puerta volverá! ¡Y de dentro de cada lado destino! ¡Recele tu pano con sangre! ¡Recele! ¡Morir! ¡No me refería a esto cuando hablaba de asfixiar a tu hijo! ¡Morir! ¿Los fans se están poniendo farrucos? ¡Dronco! ¿Tú no sabes lo que es el fogo o qué te pasa? ¡Es superviorento! ¡Morir! 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 ¡Adoy! ¡Asín! ¡Asiendo! ¡Masagra! ¡Esta masacre no tiene fin! Ahora solo hace clic. El público relaja un poco la raja, pero solo un poco. ¡Están rodeando al grupo! ¡Podrían atacarlos en cualquier momento! ¡A defender! ¡Venga! ¡Táctica defensiva ya! ¡Muerte eléctrica! No he hecho más que empezar. ¡Suscríbete al hombre! ¡Ha sido una canción tan metalera que hemos levantado a los muertos, colegas! Que, a ver, está bastante guay, creo. En fin. ¡Dais asco! ¡Tú sí que no das, arconte! Dama Infernorum no. Déjame a mí. ¿Ah, sí? Pues acabamos de levantar a los muertos. ¡Supera eso, bolsa de diarrea! ¡Lo haré! ¡Pero también necesitaremos ayuda! ¡Ah! Te cedo a mi trotamundos. Será divertido. Somos Apocalipsis Ratonera. Seguro que nos has escuchado. Mazodejé virulos, en plan nivel leyenda. Y tú... Real que no me creo que hayas ayudado a esos muertos de hambre en garras de carne hueso. Pero mira... Se van a enterar de qué es la magia oscura de verdad. Robé esta página de Grimorio a mi ma... A una bruja muy poderosa. Es un hechizo llamado Martillo de Laberno. Necesito que consigas los reactivos mágicos. ¡Cógela! Daré por sentado que alguien con tanta experiencia como tú no necesita que le explique nada de esto. Yo, por ejemplo, conocía de sobra los ingredientes necesarios. Traté de llevar a cabo el hechizo con astutas sustituciones en casa. Pero al final, solo conseguí que se me quedaran pasadas las tortitas del desayuno. No, no, no. Ya, obvio. Sabía que se refería a eso. Probé con una nota pasivo-agresiva que me había dejado mi madre. Real que es una tirana. La detesto. ¡Mi asma champiñonera! Pues claro, su ojo literalmente tiene sentido. Aunque es algo que ya sabía. Probé a usar las capas de aumento que usa mi hermana pequeña para pintar sus cuñecos. Mamá siempre se pone de su parte. ¡Lo detesto! ¡Oh, mi capullín apestoso ataca de nuevo! ¿Dónde está todo el mundo? ¡Necesitamos refuerzos! ¡No abandones de verdad! ¡Gárrate a la tempestad! ¡Sigo! Este obelisco invocará a una siniestra seta, a un horrendo hongo, a un espeluznante y espantoso expuro. ¡Va, lo cogemos con todo! ¡Va, lo cogemos con todo! ¡Le voy a quitar el tiempo! ¡Quiz la vida! ¡Idiota! ¡No puedo morir! ¡Te veras, se pone así! ¡Por qué! Esperece. ¡Vuelve ya! ¡Que quiero enseñarles a esos zoquetes! ¡Lo tope betalero que es Apocalipsis ratonera! El caldero está mazo listo para los reactivos que has traído. Échalos aquí para que pueda hacerle mis magias y mis movidas. Venga, pues ahora, aparta que vas a ver una movida mazo heavy que te vas a cagar. Y no sé si tienes la preparación necesaria. En este empiezo yo con un pasote de solo. Y vosotros entráis justo después, ¿entendido? ¡Señores demoníacos! ¿Lo estáis viendo? ¡Soy o no soy la leche de heavy! Las particularidades del metal se me escapan, pero ¿esto no significa que gana la otra banda? ¡Eh, oye! ¿Entonces qué se cuece por allí? El tema hechizo les estaba yendo bien hasta que fueron reducidos a cenizas. ¿Sabéis qué significa esto, chicos? ¡Que somos oficialmente la banda más heavy del mundo! ¡Qué heavy rulos que somos! ¡Mazo heavy rulos! Solo queda una cosa por hacer. La más heavy de todas. Deja que te dé tu recompensa, trotamundos. Por los servicios prestados a la banda más metalera del mundo, te concedemos el privilegio definitivo. ¡Ser el sacrificio para nuestro señor oscuro Vigaxis! ¡La banda se os acerca con demoníaco predesí en sus ojos! ¡No os queda otra que luchar por vuestra vida! ¡Mastillo celestial! ¡Así, así! ¡Respira, hondo! ¿Te lo puedes creer? ¡Ya he recargado! ¡Qué masota! Bueno, no lo vi invenida. ¡Mira que parecían mágeles! ¡Ahora sí que me la has liado! ¿Cómo voy a sembrar ahora el pánico demoníaco sin un cuerpo que poseer? ¡Anda! Tienes que ser Zygaxis. Ya me puedes disculpar. ¿Era o ellos o yo? Tienes razón. Supongo que no es culpa tuya. Y que, en cierta forma, intentabas ayudar. Voy a recompensar tu esfuerzo, pero me gustaría que hicieras algo por mí antes. ¡Vale! Este es el trato. Necesito un nuevo cuerpo y echarme una mano. Es lo mínimo que puedes hacer para compensar lo de antes. Solo quería ayudarlos, pero luego intentaron sacrificarme, por eso pasó lo que pasó. ¡Sí! Eso suele pasar por aquí. Lo primero es encontrar el Grimorio de las Sombras, para que puedas pronunciar mi verdadero nombre. Reúnete conmigo en casco alegre. ¡Y se teleporta con un puf mágico en Diablo! Tengo magia para dar y regalar... ¡Has llegado! Percibo tu presencia. Por algún motivo, sabe a... ¡Sal! Con un ligero aroma autoestima. Reúnete conmigo. Tenemos trabajo. ¡Tú mataste a mi anfitrión! ¡Así que me ayudarás a encontrar a otro! ¡El asunto va tal que así! Hay un aquelarre que se reúne en las catacumbas bajo la ciudad. Llamarlos brujas sería... generoso. En la mayoría de los casos son amos y amas de casa, ociosos, con demasiado tiempo libre. Básicamente siempre están intentando fallidamente invocar demonios. Pero de algún modo han conseguido el Grimorio de las Sombras. Tendrás que recuperarlo. Suena divertido. Pero... ¿Cómo lo hago? Como habrás notado, hay una puerta enorme que nos corta el paso. Ábrela. ¿Acaso sabías algo acerca de eso? ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, sí, lo sabía. A ver, escucha. Puedo abrir esta cosa, pero necesito canalizar mis poderes mediante un anfitrión. Es decir, tú. Pero tienes demasiada bondad ahora mismo. No podría poseerte ni aunque quisiera. ¡Que no quiero! La gente buena es repulsiva por dentro. ¿Por qué no ensuciamos un poco esa alma tuya? Ve a hacer fechorías. ¿Por qué no empiezas por timar a algunos paletos de la ciudad? ¡Será divertido! Oh, eso suena muy repulsivo. ¿Por qué no hacemos algo ligeramente menos malvado como... ...colarnos en una fila? Digaxi, sopesa tu sugerencia mega estúpida. Ah, vale. Supongo que es... ...relativamente malvado. Que me quede claro. ¿Estamos haciendo fechorías por voluntad de un demonio? Eso no suena mucho. Me tengo que no puedo abrir la puerta porque detesto las interacciones. ¿Qué quieres? ¡Venga, desembucha! Soy un hombre muy ocupado e importante con nombre... Solo busco donaciones, colega. ¿Donaciones? Son... Son tan cuquis como me cuesta elegir. Y aún así... No pienso permitir que se pinten emblemas demoníacos en mi ciudad. Ese poeta malísimo no se va. No le estaré pasando, ¿verdad? ¿Qué? ¡Espera! ¡Yo no he sido! Claro, lo que tú digas... ¡Lo que tú digas! ¡Pedro Pedorro! ¡Pedro Pedorro! ¡Qué bueno! ¡Es su nuevo nombre! ¡Os odio! ¡Os odio! ¡Os odio! ¡Pedro Pedorro! ¡Pedro Pedorro! ¡Pedro Pedorro! Lo desconocíais, pero Pedro padecía el síndrome del intestino irritable y siempre había estado muy acomplejado por ello. A sabiendas de que nunca podría escapar de la vergüenza de su nuevo apodo. Hizo las maletas y se marchó de casco alegre para no volver, con la esperanza de poder empezar una nueva vida en otro sitio. Pero en vez de eso, lo devoraron los trasgos. O algo así. ¡Mierda! Ahora me siento mal. Por último, quiero que encuentres a esa pareja molesta que siempre está soltándose apodos cariñosos, exasperantes y... ¡LOS MATES! Vale. Esa es una idea. Pero ¿y si en vez de eso, digamos... ignoramos un cartel de no pisar el césped? ¿Eh? ¿Eh? ¿Estás...? ¡El 귀nado! ¡¿Le Fox, va?! ¡Examenos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero el guarda se fue a casa a replantearse su vida Dejó el cuerpo y al final murió en un accidente mortal relacionado con espadas Y malabarismo Porque decidió ser un malabarista De espadas ¡Oh! ¡Pobrecillo! ¡Ay! Debo decir que me has decepcionado Pero diría que has hecho las suficientes cosas relativamente malas Para alojar mi personalidad demoníaca ¡Reúnete conmigo y abriremos la puerta! ¡Allá vamos! ¡Abre tu corazón y alma a la oscuridad! ¡Dictars! ¡Managitomia! ¡Disparte! ¡Garginoth! ¡Me preocupa y me emociona! ¡Qué cómodo! ¡Qué mareo! ¡Va! ¡Supéralo! ¡Vamos! ¡Acércate a la puerta! ¡Ya está! ¡Con un golpe contundente debería bastar! ¡Vamos! ¡Echa un vistazo! ¡Esos aspirantes insufribles deben de haber puesto algún tipo de pasadito secreto! ¡Sólo los idiotas creen que los pasaditos secretos molan! ¡No tienen de malo los pasaditos secretos! ¡Eres un amargado! ¡Mea culpa! ¡No me había dado cuenta de que también eres idiota! Los pasaditos secretos suelen tener interruptores secretos Debe de estar por aquí ¡Garginazos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos rebellionen! ¡Garginazos! ¡Nos derechos también! ¡Suscríbete! Me cago en todo acólito, Mabel ¡Ve a los ojos! ¿Qué? ¡Ni un paso más! ¿Quién osa interrumpir nuestras oscuras maquinaciones? Tranquilidad, yo me encargo Soy el temible conocido en la lengua común como Igaxis Entregadle el grimorio de las sombras a mi anfitrión de carne O invocaré a las fuerzas de la oscuridad profunda que no tolera la luz Para que destripe vuestros cuerpos indignos No me provocaréis No, creo que no voy a hacerlo Primero, porque no te creo Y segundo, ¿acaso alguien ha oído hablar de Igaxis? Esto, yo sé Sí, yo también ¡Acólitos a las armas! ¡Como quieras! ¡Acabas de sentenciaros! ¿Y queríais invocar a las fuerzas de la oscuridad profunda que no tolera la luz? ¡Pues aquí están! Guárdame un sitio, Lampas ¡Aaah! ¡No tienes algo de una oportunidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Busca mi verdadero nombre en el libro y dilo en voz alta! Está en la página 667. Casi en la mejor página del libro. ¡Exazul, Grok! ¡Oh! ¡Un nombre precioso! ¡Ah, sí! ¡Me llamo Cielo! ¡Noto que mi poder regresa! ¡Ah! ¡Entrevista a los pobres desgraciados de las jaulas para ver si alguno sería un anfitrión adecuado para mí! ¡Hoy tienes un aspecto radiante! ¡Pensaba que me iban a sacrificar! ¡Habéis venido a salvarme! ¡A lo mejor! ¡Pero antes repite después de mí! ¡Exazul, Grok! ¡Nestad, Interedum, Monocard! ¡Venga! ¡Vale! ¡Exazul, Grok! ¡Nestad, Interedum, Monocard! ¡Ní que él! ¡Y ahora a... ¡Espera! ¿Quién lo iba a decir? ¡Esta dama ya estaba poseída! ¡Jik Zayden, eres tú! ¡Circaxis! ¡Me había parecido oler tu aroma a zarigüeya atropelada y rosas! ¡Tío, lo siento! ¡Casi intento poseer a tu anfitrión! ¡Coleguilla que hace mil que no sé nada de ti! ¡Tenemos que ponernos al día! ¡Jot! ¿Esto? ¿Habéis venido a salvarme o qué? ¡Depende! ¡Repite después de mí! ¡Exazul, Grok! ¡Nestad, Interedum, Monocard! ¡Claro! ¡Exazul, Grok! ¡Nestad! Oye, una cosa. ¿Estáis intentando poseerme o algo? ¿Tan mal te parecería? La verdad es que suena que te cagas, me flipa. ¡Exazul, Grok! ¡Nestad, Interedum, Monocard! A ver, Abaxin, ¿todo listo para albergar mi... esencia? Totalmente, colega. ¡Relléname! Pues vamos allá. ¡Casi mal por la oscuridad de tu interior! ¡Qué buen equipo vamos a formar! ¡Ya verás! ¡Como tu humilde sirviente, me muerde ganas por ver de qué somos capazes tú y yo! ¡Esa es la actitud! ¡Adiós, Trotamundos! ¡Seguro que volvemos a encontrarnos! ¡Antes o después! ¡No es tan mal tipo! ¡Para ser un demonio impío! ¡Alextrocusión! ¡Alextrocus! ¡Eh! ¡Persona pobre! ¡Aquí tienes una misión! ¡Tengo el huerto infestado de trasgos! ¡Hay una plaga en mi jardín! Tengo pasta. Tú te mueres por ella. Mátalos y te pagaré. ¿Nada de preliminares? ¡Qué vergüenza! Tú despeja el campo y te echaré unas monedillas. ¡Trasgos! ¡Anda, dientes detrás, oh, mis preferidos! ¡Ah! ¡Ya no quedan balas! ¡Cuidado con las imas! ¡Balas a cascoborro! ¡Ciércoles de Cassis, filiposas, hijo de fruta! ¡Parece que vuelve a haber magia en el menú! ¡Nunca volveré a hacer miedo! ¿Están muertos? ¡Bien! ¡Vuelve de inmediato! ¡SUSS! ¡Ah! ¿Esos son... dientes de trasco? ¿Por... ¿Por qué los tienes? A ver, no puedo no recoger los trastos que sueltan las cosas que mato. ¿Cómo? ¡Ah! ¿Cómo? A ver, supongo que puedo tirarlos por ti. Toma el dinero, supongo Pero no vuelvas, eres un bicho raro y asqueroso ¡No! ¡Están muertos! ¡Mi plan arruinado! ¡Muchos! ¡Pero quién has ido! ¿Puedes decirme qué has hecho? ¡Has matado a mis trasgos! ¿Tus trasgos? ¡Aquí hay truco! ¡Los había traído a propósito! Verás, estoy enamorada de la alquimista. Mi plan era llegar como un vendaval, derrotar a esos trasgos y salvar su huerto. ¿Y ahora qué hago para atraerla? Incendia su casa. No eres de ayuda. Mira, tú solo dale estas flores, ¿quieres? Gracias. Con suerte, habrá campanas de boda sonando antes de que caiga la noche. ¿Tú otra vez? ¿Qué quieres? Tengo una cosa para ti. ¿En serio? Trae aquí, lo quiero. ¿Flores? ¿De quién? Le gustas a la granjera. No puedo permitir que me vean revolcándome con esa pobre tona. Quizá cuando los cerdos vuelen, cuando llueva hacia arriba o cuando un trasgo a lunares me recite un poema de amor. Que tengas un buen día. ¿He oído bien? ¿Un trasgo a lunares que recite poemas? ¿Sabes? En verdad eso es factible. Primero, tendremos que atraer otro trasgo. Encuentra el taparrabos de trasgo más maloliente que puedas. Oh, acepta la derrota, señorita. No te quiere. ¿Tú crees? No sé. Solo hay una forma de averiguarlo, ¿no? No sé. Sant�로. ¿Qué cosa es? ¿He gasiado? ¿No te quiere. No sé. No. No, practicación. Juan Cato. No. 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 ¡Suscríbete! 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 No estás tan mal. Además, contigo cerca, cada vez que se me escape un aire, puedo echarte la culpa. La cortada perfecta. ¡Ah! ¡Qué cosa más sucia! ¡Es perfecto! Este será el fertilizante con el que crecerá el romance. Nada por aquí, nada por allá. ¡Un momentito! ¡Hecho! ¡Ahora atraigamos a un trasgo! ¡Activa el chubasco de Almitle! ¡Ha funcionado! ¡Sí! ¡Y menudo ejemplar! ¡Glornes! ¡Una trasgo hembra! ¡Bonito nombre! ¡Glornes! ¡Ahora a por los topos! ¡En el viejo laboratorio debería haber tintes! ¡Ah! Y para que lo sepas, el viejo laboratorio está hasta arriba de trampas. Será mejor que vayas con cuidado. ¿Pero qué estoy haciendo aquí? He olido algo, ¿no? ¡Qué pétido! ¡Alguien! ¡Labra de espina! ¡No debemos a la muerte! ¡Ja! ¡Tomad perros de seta! ¡Anormales! ¡Estás cerca de una perla! ¡Rómpela y ábrela! ¡Esto... ¡Ok! ¡Ahora a ver! ¡Ahora a ver! Bien, hecho Vuelve conmigo y ayúdame a pintar lunares a Glornes Por el amor A ver, ya sé qué estás pensando Que esta obsesión con alma no es sana No tengo nada más que añadir, pero sé que lo estás pensando El tinte, rápido Una pinceladita y... ¡Ups! Se ha acabado el voce En fin ¡Ha funcionado! ¡No es tan fea! Para ser un atrasgo Ahora, ¿cómo hacemos que esta elemente recite versos? ¡Ah! Ve al cementerio de los bardos perdidos Ten cuidado Te diriges a un lugar donde murieron docenas de bardos durante un concurso de poesía Cuenta la leyenda Que pueden usar una magia oscura, terrible y perturbadora Conocida como... Poesía ¡Los bardos no muertos! ¡Recoge sus lenguas mágicas! ¡Contienen la esencia poética que necesitamos! Guárdame un sitio en el mar Hechizo que no veis ¡Balazgo que sientes! Me agrada tu violencia, coleguilla ¡Desgarra terrestre! ¡Lo has logrado! ¡Vuelve y transformaremos a nuestra atrasgo moceada e inusualmente atractiva en una poeta! ¡Aventiva! ¡Cielos! ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Es decir! ¡Para un atrasgo! ¡No! ¡No es! ¡No me juzgues! ¡La esencia poética! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hay tanto por aprender! ¡Pues eso es todo! ¿Estará el atrasgo a la altura de la tarea? ¡Ahora! ¡Introduciré la esencia poética en el suministro de agua! ¡Muy buenas, Glornes! ¿No querías decirme algo? ¡Eres hermosa cual calabaza! Yo por mi parte parezco una pasa ¡Mas no me tomes por libertina! ¡Lejos de ti de pechos, mi angina! ¿Qué? ¡No! ¡Venga ya! ¡Eso es! ¡Ay, cielos! ¡Qué tontis! ¡Madre mía! ¡Claro! Esto... ¡Ve a buscar a Alma! ¿Quieres? Oye... ¿Qué estabas diciendo? Maté una vez a un gato montés. Si tú quisieras, lo haría otra vez. ¿Y ahora qué? ¡Ah! Eres tú... La persona pobre. Enhorabuena. Hemos encontrado una trasgomoteada poeta. ¿Qué? ¿En serio? ¡Esto tengo que verlo! ¡Esto tengo que verlo! ¡No! 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 Nunca fue mi fuerte la azada, mas con esta granjera se me cayó la baba. Trabaja la tierra, me labra el barbecho, me mira de reojo y me arde el pecho. ¡Qué mesurzan! ¿Lo ha logrado? Es... impresionante la verdad. Oye... ¿Cómo lo has hecho? Debe de haber requerido... Bueno... Más inteligencia de la que asociaría a alguien pobre. Quizá podrías contármelo... ¿Mientras tomamos algo? ¿Qué? ¡Ah! ¡Gracias! Ya no me interesa. Glornes y yo nos hemos comprometido. La... ¿Trasgo? ¡Es más fuerte que tú y el doble de guapa! ¡Fabrícate un filtro amoroso y búscate tu propio trasgo! ¡Ja! ¡Ja! ¿Qué? ¿Cómo te atreves? ¿Acaso sabes quién? ¡Luke! ¡Ah! 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 ¿Te atreves a apuntar a lo más oscuro? ¡Ya soy una de las mejores tiradoras de Mundo Asombro! ¡Pero quiero ser una leyenda! ¡Ah! He oído rumores de que el ejército de no muertos ha descubierto la ubicación de un artefacto legendario. Lo necesito para convertirme en una auténtica leyenda. ¿Puedes conseguírmelo? Fallas cada tiro que no disparas. Y aciertas cada tiro que aciertas. Así que mi consejo... Es que solo dispares cuando vayas a acertar. ¡Me voy a comer tus cejas! No me hace falta. No soy un zo... El pergamino está lleno de salseo lastimo y movidas traviesas del mundillo de los no muertos famosos. Pero una nota te llama la atención. Dice que han encontrado un artefacto legendario en la Gruta Pulcra. Estoy equivocado... Estoy equivocado... Aquí está... Pero sea que... hay No he hecho más que empezar. ¿Quién le dirías haber traído? ¡Eres sorprendentemente letal para tu tamaño! ¡Calla! Duérmete al son de la nana del acero. ¡Abismo instantáneo! ¡He recuperado mi mojo! ¡Descarga el terror! ¡Qué ganas tengo de hacerme con ese artefacto! ¡Sigue buscando! El artefacto tiene que estar ahí. ¡Acaba con la turba! ¡Va a la sacas coportos! ¡Otro enemigo abatido a base de hongos! ¡Gracias! ¿Voy a matarte? El artefacto debe estar en ese cofre. ¡Qué bonos! Es perfecto. Este es el estilo legendario que necesito para elevar mi marca personal. Gracias. Lo siento, nada de autógrafos. ¡Gracias! Y ahora aquí estoy yo, torrándome al sol como... Sí, una alubia al horno. ¿Ya podías ayudarme con esta vaina y... plantarme en algún lado? ¡Por las vainas! Menos mal que has aparecido, colega. Pensaba que no salía de esta. Venga, vamos a buscarme un buen lugar para... germinarme. Oye, esa ciudad de ahí parece el lugar perfecto para... echar raíces. ¿Serías tan amable de llevarme allí? ¡Te lo agradecería tanto! ¡Allá voy, pri... Un tallo gigante ha levantado hasta el cielo toda la puñetera ciudad. ¡Sortilegio! Más vale que compruebe que no hay nada fuera de lo común en la ciudad del tallo enorme. ¿Cómo era de esperar? No todo estaba en su lugar en lo alto del tallo. Pues la alubia mágica era... ¡Diabólica! ¡Oh, no! Pero no pasa nada. ¿Nuevas aventuras aguardan en el... esto... renovado pueblo de Madera Deriva? Bueno, estaba buscando problemas. Y parece que no se encontraron. ¿Quién anda ahí? Espero que hayas venido a ayudar, seas quien seas. ¡Qué ganas tenía de verte, Madera! Recibiste mi mensaje, ¿verdad? Ya sé que sabes tan poco como yo qué está pasando aquí arriba. Pero, sea lo que sea, hay que salvar a esta gente. Reúnete conmigo más adelante. ¡Eso es! Es tu vieja amistad, el Hada Tollina. A su lado, un taléis de lo lindo, ese culazo maligno a base de Tollinas. ¡Dale caña, labradestinos! ¡Las Tollinas no se reparten solas! ¡Aunque sería... sería algo! ¡La ira del cielo! Una muerte pésima. Dos estrellas de tiempo a la oscuridad impenetrable. No creerías que se me habían acabado, ¿no? ¡Oh! ¡Qué ganas de volver a hechizar! ¡No! ¡Eso es! ¡Ven a cortar! ¡Tenemos problemas de dos que hay que hacer! ¡Vacamos! ¡Las profundidades se llevan! ¡Vamos a marchitar plantas! ¡Ese es el espíritu! ¡Sígueme! ¡Detecto unas vibraciones malvadas de narices por aquí! ¡Me lo dice mi sentido feérico! ¡Es algo que todas las hadas tenemos! ¡Por cierto, una movida mágica! ¡Vaya tela! ¡Es una flor y hablo! ¡Y detecto un tremendo rollo malvado! ¡Deben de ser la fuente de poder del parásito! ¡Ni de Blast! ¡Dame un segundito para que haga mi movida de hada y purgue el mal! ¡Ni de Blast! 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 ¡No es más gracias a mi sentido feérico! ¡La más cercana está en el faro! ¡Vamos! ¡Ni de Blast! ¡Vamos! Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y de Blast! ¡Vamos! ¡Este parásito es una mala noticia! ¡El taillo está chungo! No chungo de malote, sino de enfermo. Se ha puesto malo, pero en el mal sentido, el de enfermo. ¿Me sigues? Lo entiendo perfectamente. ¡Ataque lumínico! Apresúrate a la oscuridad del más allá, camarada. La Floriablo debe de estar por algún lado. ¡Encuéntrala! ¡Magia potasea! ¡He recuperado mi mojo! ¡En línea! ¡Exceler! La muerte te quedará ahí. ¡Dale a la tormenta! ¡Dale a la tormenta! ¡Dale a la tormenta! ¡Dale a la tormenta! ¡Débil! Ni siquiera vale la pena reconectar tu néctar del alma. ¡Vos soltadme! ¿Qué viene a significar? ¡Bájame cerca de la Floriablo! ¡Bájame cerca de la Floriablo! ¡Y el Hada Trujina hace sus abracadabrantes... ...movidos en el Floriablo! ¡Ah! ¡Ya no queda nada! ¡Recantes la cadabra! ¡Martillo Celestial! ¡Cuidado con la cima! ¡Oh! ¡Mis ranuras de citas están que arden! ¡Mirror consigan! ¡Mirror consigan! ¡Mirror consigan crímen! ¡H doамен! ¡Suscríbete al canal! ¡Terremoto! ¡Lanza eléctrica! ¡Madrecita! ¡Eso no me ha gustado ni un pelo! ¡Vamos a buscar otra! ¡Cógeme! ¡Ah! Percibo una energía extraña que viene de la catedral. Ahí debe de haber crecido la siguiente flor y hablo. ¡Vamos cagando leches! ¡Vamos! 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 ¡ievales! ¡Vamos! ¡Ahh! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Espera un poquito! ¡Relámpago! ¡Idiota, no puedo morir! ¡Disparaste tu última bala! ¡Gracias! ¡Persivo tu miedo! ¡Tengo más que para dar y regalar! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mírame! ¡Mira cómo brillo! ¡En fin! ¡Ya deberíamos de poder llegar hasta el monstruo! ¡Reúnete conmigo en la ciudad! ¡Venga, vamos! ¡El descenso es largo, Tomodachi! ¡Espero que tengas unas malgas de acero! ¡Ahora deslizas! Bueno, ¿y qué tal llevas el culete? ¿Lo llevas bien? ¿No quisiera que se lesionasen esos glúteos gloriosos? ¡Suscríbete! ¡Ahora entra y pateale el trasero parasítico al parásito! ¡Te sacaré de ahí cuando hayas! ¡Fu! ¡Si monstruosa! ¡Se está más mala que la persona! ¡Espera! ¡Más abajo! ¡Láspare, puta! Ahora solo haces click! ¡Nic! ¡Nos estamos entendiendo! ¡Y el más! ¡Y el más os da desafiar mi poder! ¡Parece que vuelve a haber magia en el menú! ¡Son tan fungios! ¡Cómo me cuesta el skin! ¡Y aún así! ¡No! ¡No diría tan traída! ¡Mulución angana! ¡A la extracución! El hongo ya no está entre nosotros. No estás tan mal. Además, contigo cerca, cada vez que se me escape un aire, puedo echarte la culpa. La cortada perfecta. ¡Eh! ¡Aquí estás! ¡Has traído la salvación! ¡Oh! No ha sido nada. Gracias a ti. ¡El tallo está a salvo! Sí. Y la gente también está a salvo. ¡Claro, claro! También, eso también está bien. En fin, gracias por tu ayuda. Y recuerda, solo tú puedes acabar con las esporas. La corrupción había dejado de existir y el Hadatoyina podía irse libremente a... Eso, contemplar la naturaleza en otros lugares. Y para qué mentir, a... Repartir tallinas, probablemente. Porque ese es su rollito. ¡Misión completada! Apaga y vámonos, son un desastre. La patrona de la experiencia. ¡Eh! ¡Oye tú! ¡Ayúdame a hacer avances científicos! Veo que un alga venenosa te cierra el paso. No suele ser un problema cuando puedes nadar por encima. Menos mal que soy el mejor alquimista del mundo. O al menos, el mejor de mi familia. La solución es mi solución contra algas marinas. ¡La derretirá! ¡En vez de derretirse, el alga se convierta en piedra! Ahora es de piedra. ¡Rayos y retruécanos! La solución no está lista. Necesito la esencia de moco puro. Ve a la cueva cercana y consíguemela. ¡Síguemela! Recuerda nuestro trato. Quien sobreviva hará un guiso con el otro. Debía saber que aguardaba la tierra. ¡Ve a los ojos! ¡Martillo celestial! ¡Excelente! La muerte te quedará. ¡Ah! ¡Munición agotada! ¡Nada por aquí, nada por allá! ¡Recarga! Hay tanto por aprender Ahí fuera, en algún lado Hay enemigos por conquistar Y secretos por descubrir La esencia robo puro está tan cerca que puede olerse Estará bien custodiada ¡A la extracución! ¡Cae en picado y se estroza! No los comparecas, ya se habían descargado ¡Suscríbete al canal! ¡La esencia de Boko Puno! ¡Rápido, cógela! ¡Disfruta de la sensación! ¡Ante ti hay un puente mal colocado! ¿Por qué estás así? ¡Podría ser de utilidad si lo colocas con un golpe! ¿Este moco es lo que necesitabas? ¡La mismísima perfección! ¡Con esto puedo completar la solución! ¡Vale! ¡Usa la solución contra algas marinas mejorada en el alga que te bloquea el camino! ¡Soy el mejor alquimista del mundo! ¡La alga se derrite y el camino se despeja! ¡Burbuje! Perdona, es algo que los alquimistas tenemos que decir de vez en cuando. ¡Burbuje! ¡Aquí! ¡Gracias! En la pasada edad, mis muchachos y yo nos hicimos con un juego de perlas del altar de Chumberly, la reina bastarda, cuyo dentudo rostro puedes ver aquí. Por esta transgresión, sus sangrientas aletas provocaron un oleaje que un... ¡Ahí está, mi dulce carolán! ¡Abre bien los ojos! ¡Las perlas no deberían estar lejos! ¡Será como dices, Chumberly! ¡Pero me cuesta distinguir olas entre toda esta arena! ¡Bien hecho, Brumete! ¡Pero hay tres más por aquí cerca! ¡Date prisa! ¡Pues mírate ahora, reina de los charcos! ¡Señora de la marea más baja que jamás vio un marinero! ¡Yo atrapé una vez una gaviota con el sombrero y los cordones de las botas! ¡Y no me verás presumiendo! ¡Devastación en camino! ¡Se ha recuperado mi moffo! ¡Es recuperado mi moffo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Buen dibujando! ¡Así me gusta! ¡Labra de espinos! ¡Este me hierba la sangre! ¡De manera futura! ¡Lo has hecho genial, colega! ¡Ya no quedan más! ¡Date prisa y ven a cobrarte! ¡Ah! ¡Cómo brilla todo! ¡No he hecho más que empezar! ¡Date que sean mis cuencas vacías! ¡¿Dónde está?! ¡Jarr! ¡Sabía que tenías madera! ¡Ahora entrégame esas perlas pirateadas, por favor! ¡Estas perlas me pertenecen! ¡Devuélvelas a mi altar o conocerás mi ira mortal! ¡Ya tengo bastantes enemigos entre los dioses! ¡No quisiera añadir otro a la lista! ¡A ti yo hediondo de... y él! ¡Teníamos un acuerdo! ¡Pasaré por la quilla a tu sarnoso pellejo y te echaré de comer a las javiotas! ¡Estallido elemental! ¡Se adecina la catástrofe! ¡No! ¡T��irazlira a flipar nuevas! ¡Ay, que falta volvér a hechitar! ¡Creía que éramos colegas! ¡Munición arcana! Ahora vete, no sea que vuelva a cambiar de opinión. Adelante, trotamundos, ve al lecho marino donde un espíritu incansable no puede, bueno, ya saben, descansar, al menos no hasta que su damisela pueda, bueno, descansar también. ¡Hazlo por amor! O por dinero. ¡Da igual! No te juzgan. ¡Gracias! Está pagando un precio que debería pagar yo. Si me ayudases, te seguiría a donde fuera. Los adoradores de la Sierpeville Chris Nisak llevan desde tiempos inmemoriales valiéndose de los moradores de la superficie para sus sacrificios. Y desde entonces llevo aquí tan solo un espectro, incapaz de detenerlos. Pero sí que puedo ayudarte. Te aseguraré la entrada a su templo. Contempla los campos de los muertos, víctimas de la secta culebrosa. ¿De qué está hablando? ¿Qué muertos? Ay, ya va, ya va, ya va, ya va. Culpa mía. A ver, hay un montón de lápidas funerarias. Pero muchas. Pero muchas, muchas. Bueno, bloqueamos. Muchísimas. Espera un momento, lápidas. Esto era el fondo del océano. ¿Puedes explicarme qué ha pasado? Se llama adecuar el escenario, Valentine. Atendiendo a tu arsenal, imagino que no validecerás ante la tarea. Debes acabar con las tisarcas culebrosas y recuperar los cinco fragmentos de la voz de Yara, que hizo a Nikos su mafia. Su voz. Sí. Claro. Pero, ¿con qué propósito? Deformaron su voz angelical hasta convertirla en una oscura resonancia que invoca a la Sierpeville. Malditos. Mancillan el recuerdo de Yara el tiempo que la atan al plano terrenal. No descansaré hasta que sea libre. Yara y yo disfrutábamos de una travesía diurna. Cantaba una canción de tal belleza que me llenaba de congoja, pero entonces el mar empezó a encresparse. Las cosas van a ponerse cerrarse. ¡El cielo se les morona! ¡Una muerte rosa! Dos estrellas de cinco a la oscuridad impenetrable. ¡Cómete esta! Me lloraba tanto, por favor. ¡Ahora! 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 ¡Baja! ¡Se podría marchitar a una flor! ¿Qué no? ¡Recasa! ¡Me escase! ¡Cállate dentro de cada lava destino! ¡Bien trutando por el 62! ¡Mérancé su búsqueda sin dudas! ¡Nadie más y más hondo con el fuego de la devoción en mis venas! Y cuando creí que fallaban las fuerzas, logré sujetar su mano. ¡Oh, hay verdad! ¡Pobre huelga! ¡Pobre huelga! ¡Pobre huelga! Otro hilo del destino con Dante. ¡En fin se avecina! Lo último que vi antes de desvanecerme fue a Yara. Y su cara delicada contra el terror, los ojos muy abiertos suplicando sin palabras. Pero pude salvarla. Por acá. ¡Colpillos! No estaba. ¡Nada por aquí, nada por allá! Las Cisarcas ha terminado, pero esta historia... ¡Mientras no brindes poder! Coloca otros dispositivos arcanos en los pedestales. Y prepárate, pues solo en el crisol de la muerte de Chris Misak, la voz de Yara podrá ser restaurada. Ya llega. ¿Quién me llama? Tú no trabajas para mí. Rápido, recupera ahora la voz de Yara. ¡Oh! Mis ranuras de hechizos están que arden. Atiende, es su voz. Qué dulce agonía resulta volver a oírla. Ven, ven, es por aquí. Qué agonía tuvo que sufrir Yara. Su alma atrapada en las tibias y su voz arrancada de cuajo del tejido mismo de su espíritu. Pero lo vamos a arreglar. ¿Qué crees? ¿Puedes oírlo? ¿Qué escuchas tú? Su canción. La última canción que me cantó. Es todavía más hermosa de lo que recordaba. Mi queridísima Yara, para mi gran y eterna vergüenza, no pude salvarte en vida. Pero no te he abandonado ni siquiera en la muerte. Solo rezo para que esto que hago hoy te conceda la paz que durante tanto tiempo se te ha negado. Por favor, vuelve a completarla. Oren, tienes que dejarte llevar. ¿Yara? Pero si te acabo de recuperar... Volveremos a estar juntos. Pero debes dejarte llevar. Como quieras, amor mío. ¿Quién anda ahí? Apenas puedo ver. Veo borroso. ¡Morgravina Sela! La jugadora más ruin de cartas diabólicas en el mar. Tengo vista de Naipelince. Reconozco a alguien con potra con una mirada. Esa mazmorra de ahí podría contener una pieza de altar. Ahí está la anidada de culebrón. Ábrete vaso a golpes y dales una lección a esas tramposas. ¡Esto es el tiempo de resistencia! ¡Alección! ¡En línea! ¿Han sido buenos al enviar? ¡Munición arcana! ¡Frole, tu carne será pasto de las criaturas de la Tierra! ¡Parece que vuelve a haber magia en el mes! ¡Frole de la Frole! ¡Tú te desplazas si te escapa! ¡Por algo menos! ¡Buen golpe! ¡Ya puedo descansar! ¡Mus colmillos! ¡No he jugado a mi! ¡Ya no mudaré más de pie! Estas extensas tierras están llenas de maravillas. ¡Todo me es frío! ¡Parece que vuelve a mi colmillo! ¡Disparante tu última bala! ¡lı recognizadora! ¡Bueno me de patas! ¡No me de patas por aquí! ¡Uno me de mi colmillo! ¡Cuideto! ¡Los cadudo... ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí están! ¡Jújala! ¡Perfecto! ¡Tréemela! Un saludo… ¡Vamos! ¡Mis gafas! ¡Vuelvo a ver! ¡Obviamente, solo necesito una lente para ver las cartas de los otros jugadores! ¡Voy a crearte un telescopio monocular con la otra! Ten, así podrás ver los puentes invisibles de las culebrosas. ¡Han construido por todas partes! O haces trampas o te las hacen a ti. ¿Has encontrado el puente? ¡Abre bien los ojos! ¡Hay más por todas partes! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Duscríbete al canal! ¡Nos Ra! ¡Alzaré el vuelo! Los dioses nos toman por sus juguetes. ¿Acaso no lo ves? He atado las almas de mil cuervos a un nuevo hechizo para volar, pero necesito una esencia mágica especial para lanzarlo. Recupérala en esa mazmorra cercana mientras yo mantengo la parvada de almas unida. ¡Esto es lo que se hace es del mar para que yo pueda volar! ¡No te pruebas sin peso! ¡Readerca la estrición! ¡Erupción! ¡Nunca había pensado en esto! ¡Los tronos del destino cortado! ¡Va, la saca su porro! ¡Quiero una vida funeraria! ¡Sí, bien alta! ¡Viviré en el corazón y en el recuerdo de los que me dijeron! ¡Para el carro! ¡No! ¡No sé qué es lo rico, pero murió! ¡Me quitarás la vida, pero nunca moriré! ¡Voy a presentar una caja! ¡No me aporta felicidad, pero tu dinero sí! ¡No me aporta felicidad, pero tu dinero sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Destrucción inminente! ¡Con fin! ¡Otra voz para el coro de la violencia! ¡Fonscríbete! ¡Va a la cascocorro! ¡ natureza de la frode! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Bueno, en algún lado hay enemigos por conquistar y secretos por descubrir. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Quién? ¡No! 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 Sí, бум! Me he liegtado ¡No! Sí soy totalmente pirata ¡No! Toma ya, clavado ¿Con qué eres pirata, eh? A lo mejor deberías demostrarlo ¿Cómo piensas hacerlo, eh? Saquear la casa de Phil será suficiente ¿Dónde está? ¡Excelente idea! ¡Me encanta saquear! En cuanto a la cueva de Phil Está un poco más adelante Pero suelte si quieres entrar ¡Oh! Y unos lobos de mar se te adelantaron Y fueron a saquear la cueva Oye que tengas algo de competencia Hermana no con la cueva Cuidada por sangre En un golpe Sangre caliente Oculta en las arenas Por todo el escorpuzo del mar ¿Cómo vamos a entrar en este sitio? Yo te echaría por la borda Ese mago traicionero Que mira Tenéis delante un rompecabezas De tal complejidad Que ciertos de sabios en miles de años No lograrían desenfrayarlo ¡Ja, ja, ja! Ya está ¡Qué bien! Pues cállate y deja que lo intente el resto Vale Vamos gente La solución debe de estar por aquí cerca Así es como funcionan los puzzles Ya lo sé ¿Crees que no sabía eso? Si tan solo hubiera alguna especie de imagen cerca Que desvelara la solución ¡Cállate! Casi lo tenemos Mira, solo tienes que hacerte los símbolos coincidan, ¿vale? Estaba a puntito de decir eso Eh, solo intento ayudar Ahora buscaremos el certificado de no maldad de este tipo Aunque sigo teniendo mis dudas Mazáfago Real que no No soy yo quien lo hizo sonar súper diabólico Fuiste tú Puede que quisiera saber lo prejuiciosos que son mis jugadores ¿A que no lo habías pensado? He de admitir que no se me había ocurrido ¿No? Ya, claro Venga, va Soy un bozófobo ¿Es lo que queríais oír? Oye, admitirlo es el primer paso Vamos ¡Sobstilexio! Nunca yendo ¡El cielo se desmorona! Vaya Me he llevado un pequeño chasco ¿Y eso? ¿Esperabas una especie de guarida súper aterradora del mal? Esto... No No, 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 no Bueno, quizá Venga, busquemos ese certificado ¿Veis? ¿Veis? Eso ha sido súper diabólico ¿Todavía estás dándole vueltas a eso? Caray, existe Mal rayo me parta Y con la herradura de la reina semental del culo ahí mismo La reconocería en cualquier parte ¿Ves? No es malvado En fin Tenemos lo que vinimos a buscar Ahora necesitamos ganjearnos la entrada a desembarco del Granuja No es malvado Voyendo E Y C L Es Debo reposar el año para volver a hechizar. Parece que vuelve a haber magia en el menú. ¡Devastación en camino! ¡Por el bigote de barba blanca! ¡Has vuelto! ¡Oh, oh! Así que esos budequillos no te mataron. ¿Habría costado un tabío? ¡Por supuesto que no! ¡Yo los maté a dos! ¡Vaya, vaya! ¡Matar piratas es la cosa más típica de los piratas! Supongo que puedo dejarte entrar. Aunque no te recomiendo que defiendas a ese filo, Jopipa. Si ese rarito no es más malo que Malevotrón, el anticaritativo. Yo no me llamo Oscualeta Muerta. Y sí que me llamo así. Deja que te abra la puerta. Pero que sepas que no llegarás a la cárcel tan fácilmente. La puerta está cerrada, Karikanto, por culpa de esos tótems macabros que Jopipa dejó por la ciudad. Ese guarda tan apuesto no dejará pasar a nadie hasta que se lidie con los tótems. Así que Phil dejó tótems macabros por la ciudad. No creo que sea bueno para el caso. Pues... ¿destruyamos las pruebas? Obvio. Por una vez estoy de acuerdo contigo. Vamos a destruir pruebas. ¡Arrea! ¿De dónde ha salido esa cosa? Tengo una teoría. ¿No vas a compartirla con tus compañeros, Fred? No. Gracias por tanto, de verdad. Mírate con tus ojos y tus dos piernas. Y te creerás importante. Vale, estoy detectando un pan. Todavía más pruebas que confirma mi teoría. Pero aún no estás lista para contarnos la verdad. Verdad. Tengo magia para dar y regalar. A ver, me parece que Phil colocó esos tótems por la ciudad para proteger a los piratas de los monstruos. Coincide con mi teoría. ¡Anda! Sí, ¿de verdad? ¿O lo estás diciendo ahora que lo he resuelto para seguir pareciendo una sabelotodo? No necesito tu aprobación. Pues vale. Ahora que hemos destruido las pruebas, vamos a la cárcel a defender a nuestro cliente. No he hecho más que empezar. ¡No he hecho más que empezar! Oye, te agradezco que te hayas desecho de los tótems malvados. Pero aquí solo pueden entrar los piratas prisioneros, los piratas canceleros, los piratas jueces y los piratas jurisprudentes. ¡Hazte a un lado! ¡Soy pirata y jurisprudente! Tengo el cara probado con mis ratos y vengo a defender a Phil. ¡Oh, pues menudo corte! Me he equivocado, su majestad. En ese caso, supongo que te dejaré entrar. Pero buena suerte si vas a defender a ese vilo con FIFA, porque la vas a necesitar. Si ese tipo no es más malo que Vendiax, el fin señor de la vireta, yo no me llamo Justo Aleta Muerta, y sí que me llamo así. ¡Hazte a un lado! ¡Ve, ve, gruquete! ¡Será la autoritiva! ¡Alguien me cobra a mi entorno de campo! Ahora, a buscar al cliente. Quizá siga atrapado en la caja. ¿Voy a morir así, de un pedazo? ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! De vuelta, tío. ¿No eres tú? No está ahí. ¡Se ha ido! Mierda, deben de haberlo llevado ya a la cárcel. Vamos a buscarlo. Pues supongo que tendremos que averiguar cómo subir. Parece que solo hay una forma de avanzar. ¿Qué rollo? ¿Que no sea otro rompecabezas? ¡No! ¡Precarias plataformas del precipicio! ¡Oh! ¡Genial! ¡El resto es silencio! ¡Que los perfebes te lleves! ¡Curación disponible! ¡No me quedan hechizos! ¡No me quedan hechizos! ¡No me quedan hechizos! ¡Eres sorprendente, Menchul! La cárcel parece estar cerrada de jambuar. Sí, sí. Pero siempre hay una forma de entrar. ¡Soscilercio! Ese muro parece frágil ¡Oh! Pasa que sí A veces, cuando no encuentro una puerta Creo una ¿En serio? ¿Cómo se llama ese hechizo? Ah, no En plan, con una explosión Estás hecho todo un crío, Simplón, ¿no? ¡No soy un crío! Vale, veis un cañón Vaya, nos lo estás dejando a huevo, ¿no? Bueno, no quería que os quedárais atascados Es una caca de vaca Toma ¿A qué te ha flipado? Relaja la raja, Melon Aún tenemos que encontrar a nuestro cliente He estado revisando los estatutos de la ley pirata Y su definición legal de malvado es bastante obisiva ¿En serio? ¿Y dónde podría encontrar eso si quisiera echarle un vistacito? A Petite, eh ¡Ja! ¿Qué? No, no, no hay ¿Sabes qué? No importa Ah, ya lo vi ¿De verdad? No Te voy a colgar del palo mayor Ayudadme, búhos Pasearé por la plancha Funcionan los mil maravillas Y luego que los marineros son supersticiosos Todo listo para obrar mi magia Con rica micológica Nada por aquí, nada por allá ¿Y de la oscuridad de la oscuridad que se arremolina en una esquina? ¿Qué? Un hombre súper normal y súper corriente ¡Oh! ¡Mi madre! ¡Has llegado! ¡Lo daba todo por perdido! ¡Y me curaste el de mi caro! ¿Puedes apostar tu voz sensual a que sea? ¡Minudo alivio! ¿Has desarrollado ya la estrategia de defensa? ¡Mi juicio empezará de un momento a otro! ¡Silencio en la sala! ¡Soy el juez por músculo! ¡Que entrepino, Hopipa! ¡La única aventura que me queda! ¡Venga ya! ¡En serio! ¡Soy solo Phil! ¡Los únicos que me llamáis así sois vosotros! ¡Cállate sabiendo! ¡Capullo! ¡Te he oído! ¡Mierda! ¡Si hay alguien que vaya a defender a este evidente malhechor, ¡que se manifieste en la sala de inmediato! ¡Tú! ¡Sube a la tarima si planeas ser la defensa de este cretino! ¡Cretino! ¡Me parece algo faltón! ¡Muy bien! ¡Delibera con el acusado y seguramente culpable! ¡Empezaremos enseguida! Vale, ¿qué plan tienes? Bueno, ¿qué opinas de una defensa con posesión demoníaca? ¡No! Escucha, solo tienes que presentar el certificado y decirles que soy un buen tipo que quiere ayudar a la gente! ¡Preside el honorable, de aquella manera, juez Ford Únculo, el Menda! ¡Juez Ford! Procederemos a enjuiciar al señor Phil Ojo Pipa, que ha sido acusado de ser diabólico por casi todo el mundo. Si la defensa quiere presentar alguna prueba, ahora es el momento. Especie de señoría, le guste al tribunal o no, presento pruebas irrefutables de que Phil no es malvado. Un certificado de no maldad real. ¿Un qué? Esto yo... ¡protesto! ¡Denegada! ¡Mierda! ¡Espera! ¡No puedes hacer eso! Intenta otra tontería y te acusaré de desacato y de lo que sea. Vale, debo deliberar con mi consejo sobre la prueba presentada. ¡Jar, jar, sí! ¡Jar, jar! ¡Derríbame ya, jar! Pues no está yendo demasiado bien. Se ha determinado que el certificado de no maldad es fraudulento y que tiene un nombre absurdo que suena algo que una persona... ¡No quiero morir! ¡Con esto estará! ¡Pregunta a mi pintor! ¡Apruma de gatillazos! ¡Mi arsenal Ancano se ha agotado! ¡Una vida tierna! ¡Pero se tiene que tomar! ¡Fartir, tu mierda! ¿Te lo puedes creer? ¡Ya he recargado! ¡No me refería a esto cuando hablaba de asfixiar al enemigo! ¡Oh! ¡Qué ganas de volver a hechizar! ¡Destrucción inminente! ¡Mira el ángel! ¡Voy cargando! ¡Oh, yo me sacó! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gustanita! ¡Depa! ¡Mieto! ¡Con los muertos! ¡No! 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 ¡Dame el infierno! ¡Será más feliz de él! ¡Ya! ¡Se ha acabado! ¡A eso llamo yo los cuerpos del delito! ¡Madre mía! No quería que salieras Solo quería seguir la filosofía de vive y deja vivir ¿Sabes? Creo que tengo algo bastante profundo que decir sobre la naturaleza del mal ¿Sí? ¿Y qué es? ¡Es! Ah, espera, estoy pensando... Tranqui, tómate tu tiempo El mal da asco Cada piedra en la corriente eleva la orilla La piedra en la corriente eleva la ola ¡Ojalá puedas ayudarme! ¿Por casualidad has visto alguna extremidad de madera en la playa? ¿Como esta? Me vas a perdonar, pero no. ¿Por qué? Es raro, pero no estoy seguro. Me desperté aturdido y con este brazo de madera en las manos. Cuando se levantó la niebla, me vi envuelto en una luz azul. Y escuché voces familiares, pero no supe identificarlas. Solo sé que tengo que recuperar el resto de miembros. ¡Ajá! ¡Aquí hay uno! No, espera. Cochis, solo es un precio. O es hechazón. Sea lo que sea, me he equivocado. ¡Qué raro! Una guía que ya había perdido esta zona. ¡Eh! ¡Te debemos dar con ello! ¿Pero con qué objeto? Es que... Creo que he encontrado uno, viejo. Soy un hombre, no tu marioneta. No vuelvo a forjarte otra espada. Me temo que tu contrato aún no ha vencido, herrero. Eso ha sido... Eso ha sido... Dame el brazo, por favor. Tú también lo has oído, ¿no? Ese hombre... Era yo hace mucho. No puedo decir lo mismo de la otra voz. Aunque me llena de terror. ¡Ay! Reconozco este camino. Como si lo hubiera recorrido no hace mucho. Ven. Veamos a dónde lleva. ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Ese malandrín tiene la pata de palo! A lo mejor sea piada de un anciano. ¡Oye, tú! ¡Sé tan amable de darme esa pierna de madera! Y nos iremos sin hacer ruido. ¿Otra vez tú? ¿Otra vez? ¿Cuántas veces voy a tener que acabar contigo, maldito saco de huesos? ¿Saco de huesos? Que sepas que en mis tiempos fui un gran guerrero. ¡Rata marina! ¡En guardia! Las cosas van a ponerse fe. Sería tan sencillo perderse en este mundo más sombroso. ¿No creías que se me habían acabado? ¡Dios! ¡Gracias! Los años se han ido llevando mis fuerzas, pero mi boca todavía no se ha aplicado el cuento. ¡Qué bien luchas! Me recuerdas a mí cuando mi piel no estaba tan flácida como una vela sin viento. Parecían conocerme, pero ¿por qué? Da igual. Ahora, si no te importa, la pierna. Muy bien, herrero. Puedes irte, pero el chico se queda. ¡Eso no era parte del trato! ¡No! Adelante, pues. Intenta detenerme. ¡Madre! ¡Niko! ¡Corre! ¡Tráeme la pierna! Ninguna maldición podrá hacerme olvidar esa voz. No es una marioneta. Es mi hijo, Nico. ¿No te das cuenta? ¿Le ha ocurrido algo terrible? ¿Por aquí? Sí. Ahora lo recuerdo. Como si fuera ayer. Nos estamos acercando. ¿Qué divertido eres, herrero? ¿Qué divertido eres, herrero? Dame la patita, por favor. Era... El herrero de la reina culebrosa, Bisceta. No sabría decirte cómo empecé a trabajar para una criatura tan vil. Pero ella usaba mis armas para cometer terribles atrocidades, hasta que, un día, ya no pude más. Sigamos adelante. Intenté huir con mi hijo, pero nos atrapó. Maldijo a mi hijo y encerró su corazón en madera para convertirlo en un títere y que nunca pudiera escapar. Si yo también sufrí un castigo, lo ignoro. Pero puede que el destino de Nico sea el precio que hemos pagado los dos. No sé por qué, pero esto me suena. ¿Recuerdas esto, no? Lamento decir que sí. Es la guarida de la reina culebrosa, Bisceta. Y creo que no es la primera vez que estoy de pie en este preciso lugar. ¿Cómo es que ya habías estado aquí, pero tu hijo sigue prisionero? ¿Por qué? No sabría decirte, pero... Quizá con tu ayuda triunfemos donde yo fracasé. Largo tiempo fue esta gran bestia esclavizada por Bisceta, mas vivía. Ahora se pudre. Dios, es que peste. ¿Qué ha pasado aquí? Parece que alguien fue más fuerte que el océano. ¿En serio? ¿No ves lo que has hecho? La reina estará debilitada. Puede que, después de todo, tengamos alguna oportunidad de derrotarla. Tenemos que continuar. ¡No hay escapatoria! ¡Alciano se desmorona! ¡Venga! ¡Vamos a buscar otra pieza de mi hija! ¡Recarga cadabra! ¡Vamos a buscar otra! ¡Jajajajaja! ¡Jajajaja! ¡Haga! ¡Más! ¡Ja, ja, ja! ¡Más vueltas y más vueltas! Y años, años, vuelvo a hablar, no puderé romper tu juramento, no importa lo que quieras, nunca podré salirte con la tuya. Esta vez será distinto y todo te lo deberé a ti. Dame esa pieza, vamos. 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 Dame esa pieza. Dame esa pieza, vamos. a entrar en mis dominios. ¡Visteta! ¡Esto se acaba aquí! ¡Dame al chico y nos marcharemos! ¡Idiota! Llevamos 40 años jugando a esto. Pensaba que con el tiempo te olvidarías de él, del mismo modo que has olvidado al resto. ¡Nunca me olvidaré de él! Cada vez que vienes, fracasas y te devuelvo a la playa, roto y con otro año tirado por la borda. ¿Malgastarás el resto de tu vida en esta empresa en vano, herrero? ¡Esta vez es diferente! ¡Ya no estoy solo! ¡No! En cuanto a ti, mira que haberte aliado con un pardillo destrozado. Ahora me servirás, como todavía su hijo y él antaño. ¡Destrucción infinente! ¡Paciencia, Tamao! Ya casi ha llegado tu hora. ¡Apenas hechis por roteo! ¡Nos vamos entendiendo! ¡He recuperado mi mojo! ¡No! ¡Ya! ¡Se ha acabado! ¡Se acabó! ¿Puedes levantarte? ¡No! ¡No puedo! ¡Pero Pisteta ha muerto! ¡Eso es lo importante! ¡Ahora! ¡El chico! ¡Recompónlo, por favor! ¡Se acabó! ¡Toma! ¡No! ¡Padre! ¡Padre! ¡Mi hijo! ¡Al fin, hijo mío! ¡Siento haber tardado tanto! ¡He venido a verte una última vez! ¡Pero estoy feliz! ¡Padre! ¡Padre! ¡No! ¿Quién eres? Tu padre era mi amigo Sus amigos son mis amigos Ahora que ha muerto No tengo a nadie Perdió su vida tratando de salvar la tuya Que no caiga en saco roto Venga, deberíamos sacarte de aquí Puedes escapar de este sitio por ahí Gracias por tu esfuerzo ¿No vas a venir? Me quedaré un poco más si no te importa Salvo en sueños, hacía muchos años que no veía su rostro He sido un prisionero toda mi existencia Pero gracias a ti Estoy libre Hay más en mi situación Bajo el yugo de tiranos Como la reina Visceta Fundaré mi propia fragua Y forjaré armas Como hizo mi padre antes que yo Cuántos recuerdos de enemigos Abatidos y saqueados Cielito ¿Serías tan amable de ayudar a una pobre anciana? Tráeme el collar de Toby, pero ya Ah, ordinaria Lo haré, pero por el pequeñín Hace días que no me pongo uno de estos Y ahora vas a pasear a mi pequeño Y a ayudarlo a que haga sus cositas Y como lo hagas mal Te vas a cagar Ay, Toby La tita ancla ya tiene quien te pase ¿Quién es buen chico? Ahora ponle el collar Y a pasear un rato Devastación en camino Estoy aquí, chico guapo ¿Habla? ¿No habías visto nunca un collar encantado? Va, pues querinos Caricia, caricia, caricia Por favor, por favor, por favor ¿Me haces caricia? Le ha gustado Tiene que haberle todo Anda, dale un refrote Que ve que sois amigos Te quiero Ay, Tobicín Más que guapo Te como la cara Vale, hora del paseo Cuidado con los vagabundos Te quiero 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 Va Pronto tendrá que hacer sus necesidades Asegúrate de que no lo interrumpen No puede hacer caquitas Y se pone nervioso Que me voy Que me voy Y me hago cositas Que no de gato Tengo papá Le han entrado ganas de popo Cuida bien de mi Tobi Dejad tranquilo a Tobi Perro sartoso ¡Vamos! ¡Sup! ¡Estadlo tranquilos! Todos merecemos cagar en paz ¡No lo haces! ¡Es lo malo! ¡No estaba mucho! ¡Hogía pocho! No lo ha hecho Le pasa a veces Tú síguelo Que ya encontrará el sitio para hacerlo ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Aquí sí! ¡Ahora me toca! ¡Bien! ¿Tobi ¿Chin le ha dejado un regalito a Mami? ¡Recoge eso! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡ polished! ¡No está!" ¡A nhé!" ¡Anda mira ¡es la bola colega feliz de Tobicín! ¡Sí! ¡Le encanta esa cosa! ¡Cógela! ¡Ya llegó! ¡Espera, trotamundos! ¡He atravesado el ano de mi amo 147 metros! ¡Mátame! ¡Por favor! ¿A qué esperas? ¡Devuélvele a Toby su bola! ¡Oscuridad! ¡Llévame en tus salivales pauses! ¡La vida me ha curtido a base de dentelladas y por fin me tragarán! ¡Es la hora de llevar a Toby al parque! ¡Te encanta el parquecito! ¡A qué sí, mi achuchable cielito! ¡Venga, va! ¿Qué es eso? ¡Cachorro de Tibú Argo! ¡Llévate esa cosa de mi vista! ¡Eso! ¡Este parque es para gente cangrejo o botarate! ¿Acaso te parece una pecera? ¡A Toby le encanta jugar con sus amiguitos! ¡Pero procura que no se pongan muy agresivos! ¡Es un niño muy sensible! ¡Fíjate en ese ridículo cachorro de pez! ¡Se habrá creído que lo miraremos posear por el parque crustáceo de brazos cruzados! ¡Es un insulto! ¡Eso es lo que es! ¡Sólo tiene Tibú Argos, la chusma! ¡Menudos abusores! ¡Psst! ¡Oye! ¡Tú! ¡Hay una runita chiquitina en el collar de Toby! ¡Haz el favor de apretarlo! ¡Anda! ¡Cangreja! ¡A jugar, Toby! ¡Ay, dioses! ¡Es Toby! ¡Que caiga! ¡No podrás aguantar! ¡Acérrate! ¡Nada por aquí, nada por allá! ¡Sontilegio! ¡Mort glasses! ¡No podrás aguantar! ¡No podrás aguantar! ¡No podrás aguantar! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡La muerte! ¡Mortem! ¡Mi viejos! ¡Tactanes de los dos viejos! ¡Mi asma champiñonera! ¡Suscríbete! Vale, Toby, bien lindo. Ya te has divertido lo suficiente por hoy. Volvamos a casa. ¡Ya lo has oído! ¡Tráelo a casa! Mientras palmaban, esos cangrejos del parque dijeron que Toby era una leyenda o algo así, ¿no? ¿A qué venía eso? ¡Lee la novela inspirada en la historia y lo entenderás! Sí, Valentine, yo lo he hecho. ¿Perdón? ¿Cuándo? En los últimos cero con treinta segundos. ¡Anda, mira! ¿Qué tal es? Sorprendentemente emotiva. ¡Anda, que no has tardado! ¡Ahora háganle de comer! ¡Vuelve a activar su collar para que coma como un mayote! ¡Vamos, Toby! ¡Apocatipsis próximo! ¡No era sin miedo! ¡Me han ayudado! ¡No era sin miedo! ¡No era sin miedo! ¡No era sin miedo! ¡No era sin miedo! ¡No me has seguido! ¡No era sin miedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Que les peten! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Un libro de mociones y cachos de Tibu Wargo por todas partes Esto es raro de narices Parece que antes estaba preparando un buen lote de esencia de Tibu Wargo ¿Pero para qué? Aquí pone que hay un cargamento enorme de esas supuestas mociones curativas rumbo a Casco Alegre Por eso me mataron ¿Lo intenté detener? Esto tiene mala pinta, pero estoy formando una teoría, sigamos adelante ¡Espera, oigo algo! ¡Escucha! ¿Te lo puedes creer? Ya he recargado ¿Cómo morir? ¡Contéstame! ¡Es Alex el Tosco! ¡Sabía que volvería por nosotros! ¡Rápido bebed las pociones! ¡Es nuestra única esperanza! ¡Bombardeo mágico! ¡Ajá! No es una poción curativa, sino una poción que convierte en Tibu Wargo Se me ocurren varias formas de usarla ¡Vaya locura, ¿no? ¡Pero estoy tan cerca de descubrirlo! ¡Eh! ¡Ese es mi sombrero! ¡Cógero! ¡Un momento! ¡Coger mi sombrero me habrá refrescado la memoria! ¡Me acabo de acordar! ¡Tiene de serle la razón por la que me mataron! ¿Porque descubriste la existencia de la poción que convierte a la gente en Tibu Wargo? ¡Por la poción que convierte a la gente en Tibu Wargo! Cada vez que recuperas una de mis cosas se refresca mi memoria Supongo que el materialismo tiene un efecto curioso en nuestro sentido de la identidad Pero escucha, tenemos que llegar hasta el tanque en el que hacen esta poción Y evitar que, ya sabes, la hagan Y van a usar la poción para transformar a toda la gente de casco alegre ¡Y no podía permitirlo! Una cosa es amenazar a un tentero para que nos pague por fortalecerlo Nada que ver con transformar en Tibu Wargo ¡Una ciudad! ¡Eh! ¡Dais, Sandbox! ¡Y ahora vais a morir también! ¡Sortilegio! ¡Por nadar contra el mundo de sus deseos! ¡Es a prueba de engañar! ¡De los verdes de... ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Debo reposar el alfa para volver a hechizar. ¡Este pollo no se escapa, capitán! ¡Oh, mi capullín apestoso! ¡Ataca de nuevo! ¡A tomar por saco el taque! Ahora solo tenemos que añadir algo para echar a perder este lote. Un ingrediente proveniente del reino demoníaco. ¡Funciona las mil maravillas! ¡Eso es! ¡Échalo en el tanque para que la poción esté caca, croquet! ¿Qué es este ingrediente? ¿Un agente mágico? ¿Un producto químico? ¿La salsa picante drásticamente demente del Dr. Day? Es un secreto, pirata. Aunque... Un ganchón me atravesó los sesgos. Así que supongo que puedo decírselo, piña. Pónsela a cualquier cosa y quedará arruinada. Estás tan equivocado que voy a idear una forma de volver a matarte. ¡A otra cosa, mariposa! Ahora solo debemos evitar que manden la que ya tenían hecha a Casco Alegre. ¡Vamos a los aposentos del capitán! Sinceramente, tras tu comentario sobre la piña, estoy más de su lado que del tuyo. Pero vale, total, he llegado hasta aquí. ¡Oye, no quiero broncas! ¿Me oyes? ¡Vamos! ¡Voy a por ti, pirata capitán! ¡Ándate con ojo! ¡Vete charcos! A ver, su gran plan era convertir a la gente en tibu huargos para luego robarles. Sí. ¿Acaso no serían los tibu huargos más peligrosos que las personas? Sí, eso está claro. ¿Pero qué van a hacer? ¿Impedir que te lleves sus cosas? ¡Los tibu huargos no pueden llevar mollonas! ¿Por qué no? Bueno, por... ¿Por qué? ¿Qué sé? ¿No tienen orejas? ¿Alguna vez los habéis visto con pendientes? En mi cabeza tenía sentido, ¿vale? Pues brindemos por la suspensión de incredulidad y ayudemos a nuestro colega pirata fantasma. ¿Estamos? ¡Estamos! ¡Por el amor del barbero de Drill! ¿Y ahora qué? ¡Sorpresa, pirata! ¡Apuesto a que tú creías que volverías a verme! ¡Alex el Tosco! ¿No detuviste mi trama contra el pueblo de Casco Alegre en vida y ahora vuelves de la muerte? ¡Eres tan molesto que no sé por qué me extraña! ¡Pero la ciudad es mía! ¡Que gran salvaje! ¡Deberías ver la cara que toro! ¡Bueno lo que quede! ¡Que gran salvaje! ¡Estamos! ¡Deberías ver la cara que toro! ¡No creías que se me habían acabado, ¿no? ¡Vuela sin miedo! ¡Por ahí a ser! ¡No ha nacido! ¡Sí! ¡No ha nacido! ¡Oh! ¡Te ganas de volver a entrar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hoy hacemos que los infiernos se despierten! ¿A qué es emocionante? ¡Deslomaos y hace falta! ¡Debiluchos sacos de mugre! ¡El cliente no tiene todo el día! ¡Solo será un momento, seguro! ¡Subidlo rápido, que se va a morir de vejez! ¡Lo siento tanto, señoría! ¡Son nuevos! Estoy despierta, ¿vale? Espera, ¿estoy despierta? Lo recordaba más ruidoso. A ver, ¿qué es tan importante que no puedo ni echarme una cabezadita? Debo extinguir la llama de cierto hombre muy protegido. ¿Cómo destruyo una armadura de trama? ¿Destruir una armadura de trama? ¡Imposible! Salvo para una astuta médica bruja como yo. Técnicamente, no puedo destruirla. Pero la maldición de revelación de personaje podría convertir a un cruzazio cobarde en una criatura de menor rango. Y la armadura caería con su propio peso. Aunque también podría convertirlo en un gigante sanguinario. Depende del personaje. Además, a ver... ¿Gigantes sanguinarios? ¡Oh, cuéntame más! ¿Sabes qué? Reúnete conmigo en las cavernas voraces y ayúdame a preparar el maleficio. Tu llegada ha sido muy oportuna. El otro día se plantó un aquelarre de culebrosas en la puerta de mi cabaña y se apropiaron de mi caldero mágico. Pronto lo recuperaremos. Pero antes necesitamos los ingredientes adecuados. Arbías marinas. Camaradas y concubinas de Jill Bronzen Largo. Eso eran. ¡Morcillo! De modo que eres tú quien quiere destruir una armadura de trama. ¿No tenía una a la potra? Os creía dos náufragos flotando a la deriva en el mar del amor. Lo somos y siempre lo seremos. Pero secuestraron a la potra. Y la armadura de trama descansa ahora sobre el fornido pecho de Jill Bronzen Largo. No descansaré hasta tener a mi amor en mis brazos y mi espada en los entresijos de Jill. ¿Te lo puedes creer? Ya he recargado. Ahora tenemos que conseguir esencia maledicente de almas maledicentes. Venía la sepultura de los piratas busca despojos. Cometieron el error de pasar una noche en esas cuevas encantadas y se los comieron vivos unos cangrejos igual de encantados. Ahora comparten maldición y adoptarán su forma crustácea real al debilitarse. Invócalos usando el lanza hechizos y acaba con su miserable existencia cuando se transformen. La maldición requiere de su esencia salida. Aunque no confíe plenamente en la médica bruja, siempre que ha podido salvarme las nalgas del abismo salado lo ha hecho. En cuanto tenga su caldero, elaborará una cura para nuestros males. ¡Ahora coloca el lanza hechizos y deja que obre su magia! ¡Muela sin miedo! Me agrada tu violencia, coleguilla. ¡Se ha transformado! ¡Aplántalo y consigue su esencia, mis cosas! ¡Apogadilusis próximo! ¡Apogadilusis próximo! Las cosas van a poner sete. ¡Mi asma champiñonera! No sé qué estás haciendo, pero el planete de metal no te parece. ¡Bombaseo mágico! ¡Nunca vi de freta semejancia aplastando cruzabios! ¡Bien hecho! Pero necesito mi caldero para completar la maldición. ¡Nos veremos en la playa, cumboría! ¡Cuidado con las culebrosas! Más marineros lucen una pata de palo por su culpa que por culpa de la recife daga tijera filodiamante. ¡Venga! ¡Manda a esas arpías marinas de vuelta al océano borboteante del que emergieron! ¡Agarra mi caldero y prepara la maldición! ¡Ven! ¡¿Quién es? ¡Aliadas culebrosas! ¡Atacad! ¡Gil está ahí! ¡Prepararé mi navío! ¡Nos vamos entendiendo! ¡Has matado a mis aliadas culebrosas! ¡Acércate para que pueda mirar a su verdugo! ¡Seas quien seas! ¡Homicida de tan elegante porte! ¡Prepárate para unirte a mi tripulación de no muertos! ¡Aunque habrá que matarte a alguien! ¡Atacad! ¡Mis hombres! ¡Trata de resistir! ¡Gorcillo está de camino! ¡Nunca hierro! ¡Otro hilo del destino! ¡Cortado! ¡Oh! ¡Qué malas de volver a hechizar! ¡Soy imparable! ¡No hay quien me pare! ¡Muchos trataron de pararme! ¡Todos fracasaron! ¡Ah! ¡Nada como el olor a fólvora para empezar el día! ¡Eres terrible! ¿Que no? ¡Truetos sin fuego! ¡Se viene la devastación! ¡Mi pobre tripulación! ¡Me las vas a pagar! ¡Poco a poco! ¡La sepia cobarde y traicionera se escapa! ¡De vuelta a su cueva sin duda! ¡Voy a por ti, Jin! ¡Dile a la potra que voy a por los dos! ¡Mira cómo me han puesto todas esas arpías! ¡Ay, Mortillo! ¡Menos mal que apareciste! ¡Ha pasado tiempo desde nuestra última aventura! ¡Sigues ejerciendo las malas artes de pesca! ¿Me estarías pidiendo ayuda de no ser así? ¡Venga! ¡Echa la esencia maledicente en el caldero! ¡Oh! ¡No sabes el favor que me haces! ¡Mil millones de gracias! ¡Ya está! ¡Vuélcala en el lanzahechizos y ya podrás sacar a Jill Bronzenlargo de esa armadura! ¡Bien hecho, médica bruja! ¡Tú también, Primor! ¡Sea cual sea tu nombre o tu profesión! ¡A la cueva de Jill Bronzenlargo! ¡Rescatemos a la potra! ¡Hay que ponerse en marcha! ¡Nos esperan un largo paseo y un chapuzón aún más largo! ¿Sabes nadar, verdad? ¿Por quién me tomas, Mortillo? ¡Te haría un portal en un momentito! La potra y tú lleváis muchas lunas juntos, Mortillo. ¿Por qué no le has hecho aún tu oficial de cubierta perfecto? Me alegra que me hagas esta pregunta. Cuando vea a Jill Bronce hundirse en las aguas y la potra sea libre, puede que lo haga. ¡Nos acogeremos al derecho de parlamento! ¡No quiero verter más sangre si no es la de Jill Bronzenlargo! ¡Parlamento! ¡Invoco el derecho de parlamento! ¡He de conversar con vuestro capitán! ¡Ayudadme u os pasearé por la plancha! ¡Parlamento! ¿Has concertado una cita? ¡Parlamento! Nunca concierto citas. Cuando llego a un sitio, llego. ¡Parlamento! Permíteme, pues, que te pregunte sobre la naturaleza de la charla con el capitán Jill. ¡Parlamento! Comunicarle que le convendría liberar a la potra. ¡Parlamento! ¡Eso suena a amenaza! No estábamos parlamentando. Creo que deberías aprender modales. No pienso dejarte entrar con esa actitud bárbara. ¡Maldito sea el sutil derecho de parlamento! ¡La ley pirata protege a estos bribones! ¡No podemos abrirnos paso a golpes! ¿Y este recipiente? Contiene un poder maldito, ¿verdad? ¡Brillante! ¡Podría funcionar! Dudo que las criaturas marinas estén protegidas por la ley pirata. ¡A hechizo limpio con ellos! Son tan cuquis como me cuesta elegir. Y aún así... ¡Ha funcionado! ¡Ha funcionado! ¡Mira! ¡Tus comardes caparazones dejan esfuerzo a tu ser! ¡Venga! ¡Mata a esos cangrejitos sanfono! ¡Se obstino la catástrofe! ¡Qué poco ha faltado! ¡Casi rompemos la ley pirata! Podríamos haber tenido que pagar una multa pirata o ir a juicio pirata. O peor, servicios comunitarios piratas. ¡Por fin podremos matar a ese Don Juan de Jill y liberar a mi dulce la potra! ¡Adelante! ¡A porfí! ¡A porfí! ¿Qué? ¿Has venido? Por supuesto, querido. ¡Veloz como la marea! Estoy harto de oír vuestras intimidades. ¡Tripulación! ¡Esparcid sus intimidades por la cubierta! ¡No da la tripulación de Jill! ¡Y qué sabrá qué hacer con ellos! ¡Avance con la potra latino! ¡No navegaré para el inframar! ¡Ha sido mi mano oscura! ¡Uy! ¡Mirraduras de chitos están que arden! ¡Tregacia has vencido! ¡Pero mi situación es leal hasta la médula! ¡Mira esto! ¡Un poco de hechicería marina y el sacrificio de un alma inocente! ¡Morcillo! ¡La potra! ¡No! Y así Jill Bronze Largo empieza a absorber la energía espiritual de la potra. ¡Ja, ja, ja! ¡Con el sacrificio de tu media naranja invocaré a mi fiel tripulación desde más allá de la muerte! ¡Aún no es tarde! ¡Todavía podemos saltar a la potra! ¡Más a la tripulación! ¿Cómo? ¿Está reviviendo a toda su tripulación con una sola alma? ¡Parte de un alma! ¡Mabila! ¡Va! ¡Lentín! Pero, ¿cuál de energía espiritual tiene la potra? ¡Yo qué sé! ¡La suficiente! ¡Un huevo vamos! ¡Hace pilates espiritual! ¡Cállate! ¡Cuando veas a la potra en lo más profundo de la copa de Tril, dale las gracias por la armadura de Drava y la nueva tripulación! ¡La marea de sangre sube! 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 ¡Mi compañero de fatigas por mares calpos y bravíos! ¡Echaré de menos ese cuerpo! ¡Mira que me curré el coxis! ¡Pero no hay tiempo, mordillo corazón! ¡Hay que detener a Ghibli! ¡No sé durante cuánto tiempo podré capear esta tormenta! ¡Ven, Primor! ¡Ese malnacido asesino está en su barco y se dispone a huir! ¡Hay que acabar con esto! ¡No probemos si funciona el hechizo de la médica bruja! ¡Coloca el lanza hechizo sin fuego! ¡No! 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 ¡Esto es por la fofra! ¡Se acerca la extinción! ¡No, meEMÁ! ¡Y세! ¡Mlet's your극! La venganza es mía, por fin. Tengo que volver a abrazar a mi querido la potra de nuevo. Y a saber dónde ha arrojado Jim y su alma. Médica bruja, llévame a casa, anda. Claro, morcillo. Reúnete conmigo en la casa. ¡Oh, morcillo! Hay alguien aquí que quiere verte. ¡Morcillo! ¿Me recibes, morcillo? La potra, amor mío, eres... ¡Eres libre! ¡Libre y disponible para ti! ¡Siempre vuelves a por mí, morcillito! Y cierto, como que hay mareas costosas aquí. ¡Ay, la potra! Pero yo soy un esqueleto y tú no eres sino éter. No podremos volver a estar juntos. A no ser que aquí mi grumete use su hechicería marina. ¡Embrujame, primor! ¿Estás seguro? No creo que sea reversible. ¡Estoy convencidísimo! Cuando me convierta en un terrorífico cangrejo gigante, saldré de mi armadura de trama. ¡Y entonces podrás liberar mi espíritu fantasmal de mis límites corpóreos! ¡Pero qué... ¿qué ha pasado? ¡Soy enano! ¡Puedo ayudarte! Mediante un ritual de hechicería marina antiguo, misterioso y complicado. Pues menos cháchara y más actual. ¡Saca mi espíritu de aquí! ¡Desde donde sí eres tan amable! Por supuesto, morcillo. No te muevas. ¡Bibidibazón, cazón! ¡Ha funcionado! ¡Al fin soy libre de esa condenada prisión! ¡Mordillo! ¡Estás tan bello como el día que nos conocimos! Amado mío, cuando estoy contigo, soy el pirata más afortunado de todos los mares. Dejaría atrás todo el libertinaje náutico del mundo por tener... ¡La potra! ¡Ay, morcillo! ¡Menudo sinvergüenza estás hecho! ¡Harr! ¡Y que no se te olvide, cielo! ¡A vosotros, tripulación, os lego mi cofre de botín terrenal! ¿A dónde vamos? ¡No lo necesitamos! ¡Esto es todo tuyo, primor! ¡Venga, ven a despedirnos! ¡Dá mal falso empezar una travesilla sin una buena despedida! ¡Ah, cómo brilla todo! ¡Que las olas del destino os guíen en vuestro viaje hasta las remotas! ¡Y pacíficas cospas! ¿Cómo? ¿Un viaje? ¿Pero a dónde? ¡No tenemos mapa! ¡No necesitamos un mapa para saber que nos dirigimos a la aventura, cariño! ¡Marchémonos de aquí! Nos vamos la potra, ya nos vamos juntos, nos vamos la potra, iremos lejos juntos. En el culo del abismo... Encontraréis a un arqueólogo en apuros que necesita vuestra ayuda. ¡Nos vamos entendiendo! ¡El sol brilla, los pájaros cantan y las setas asesinas brotan por doquier! ¡Ah! ¡Proyectiles mágicos baleados! Te doy una bienvenida a tu final, predestinado. Apresúrate a la oscuridad del más allá, camaradas. He recuperado mi mojo. ¡Hola! Voy directo al meollo del asunto, ¿vale? Mi equipo y yo estábamos estudiando esos glifos antiguos, pero las pulebrosas nos atacaron y solo quedo yo. Quizá podrías encargarte de ellas. En plan, ¡ahora mismo! ¡No! ¡El fin se avecina! ¿Te lo puedes creer? ¡Ya he recargado! ¡Te hice! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lo has logrado! ¡Genial! ¡Tienes que ayudarme! ¡Para que lo chido funcione, tenemos que crear el ambiente apropiado! ¡Va! ¡Ve a pegar tiros y reventar cosas! ¡Suscríbete al canal! ¡Vale, Clan Tram! ¡No, si no hay más remedio! ¡No, si no hay más remedio! ¡No hay más remedio! ¡Está cambiando! ¡Soy esbelto! ¡Forte a rabiar y una máquina de negociar! ¡Espavera y recluta! ¡Muévete! ¡Tenemos que probar esta voz en la vida real! ¡Viva unas culebrosas a las que apaciguar cerca de aquí! ¡Reúnete conmigo ahí antes de que te meta la rueda de acá dentro del puerto de escape, que escupirás grasa para ejes! ¿Alguna vez os preguntáis? Llegó tu oportunidad, pequeñín. ¡Escuchadme, gusanos! ¡No he venido aquí con amenazas vanas ni a lamer culos! ¡Estoy aquí en una misión! ¡Una misión por la paz! ¡Cesad todas las hostilidades de inmediato! ¡Y podréis reptar un día más! ¡Pero si me tocáis las narices! ¡Juro por mis circuitos! ¡Que remaré este precioso fondo marino con vuestras escamas! ¡La negociación la ha fracasado! ¡Recluta! ¡Acaba con los enemigos! ¡Bombardero mágico! ¿Qué eres de sangre? ¡Es sangre lo que tendrá! ¡Es sangre lo que tendrá! ¡No! ¡Oh! ¡Qué ganas de volver a chitar! ¡Son tan difíciles! ¡Cómo me cuesta elegir! ¡Y aún así! ¡Nada por aquí, nada por allá! ¡Polcitos! ¡Otro hilo del destino! ¡Costa! ¡Polcitos! ¡Otro hilo del destino! ¡Es la negociación más patética que he visto en mi vida! ¡Jo! ¡Miércoles de ceniza! ¡El eterno del destino ya ha acabado! ¡En fin! ¡Clobemos a otra voz! ¡Reúnete conmigo en aquel prado de flores pacíficas! ¡Quizá haya llegado la hora de reconsiderar tu arma! ¡Ya es suficiente! ¡El primer paso para una negociación exitosa es tener una actitud ganadora! ¡No seas tan aguafiestas! ¡Venga! ¡Sí! ¡Estas son perfectas! ¡Mientras hago el ritual, brinca al irrimente alrededor de las flores! Admito que no tengo... experiencia en brincar. ¿Es como saltar? ¿Puedo saltar? ¡Sí! ¡Siento que el poder de las flores está totalmente fluyendo por mis condensadores! Estoy rollo en sintonía con la canción floral del cosmos. ¡A tope, paz y amor! Antes vi a unas hermanas culebrosas para estar de atrás. ¡Ven a buscarme cuando lo tengas todo listo! Quizá por algún motivo esta vez sea... diferente. ¡Eh, troncas, escuchadme! Todos somos hijos del universo, así que si pudierais, ya sabéis. Parar de matar a nuestros hermanos y hermanas arqueólogos y darle una oportunidad a la paz, eso sería... O sea, Mahabuti. Haz el amor y no la mente. ¡Hijos del universo! ¡La violencia no es necesaria! ¡Se ha classmates! ¡Estikan제를 mascargado con�� mujeres! ¡Le apoy takie powers y las hermanas con la pena! ¡Ah! ¡Y para ens masculine pod Hari ¡ mode ¡y correcto! ¡Qué es lo que hace! ¡Vamos, hermano! ¡Muyangen conciencia en centimeter! ¡ y mostramos los demiabres! ¡Aplausitos por Dios mío! ¡Eso no es nada, que vamos! Ay, que chica personificación se ha acabado Vale, admito que eso podría haber salido mejor Pero la próxima voz las cautivará sin dudarlo Hemos probado la agresividad y la paz Tengo que encontrar algo oportunista a medio camino ¡La filetería! Antes ni los rastros de un barco pirata Que seguramente está repleto de tesoro que podemos usar ¡Venga! Me sorprende que pensaras que llamarlos familia traería paz ¡Arr! ¡Levanta cubierta de popo! ¡Marinada en ancla! ¡Corrió del hombre! Es broma Primero hay que crear ambiente pirata ¡Esbirro! ¡Busca pelea o algo así! ¡Los piratas adoran pelear! Somos los únicos aquí Y los fantasmas de millones de criaturas marinas Pero no creo que cuenten ¡Ya! ¡Solucionalo, secuad! ¡Estoy ocupado! Mmm, podría ser ¡Chao! 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 ¡Yupi, chiquita! ¿Sabes qué? Cambio de planes No puedo hacer lo mío mientras me pegas Tú, tarea este botín pirata mientras hago la marga ¡Gracias! 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 Estaba seguro de que el himno de la paz funcionaría Retiro lo que dije antes Sin duda tu diplomacia es un arma poderosa Me araña el alma como mil garros afiladas ¡Cierto! Supongo que no tengo elección Juré que nunca volvería a caer tan bajo Tendré que usar mi auténtica voz Venga, vamos ¿Auténtica voz? ¿Qué otros secretos guarda? ¡Con esto bastará! ¡Perece! De acuerdo Acabemos con esto Nada por aquí, nada por allá ¿Qué hay, preciosidad? ¡Serpentea y sisea! ¿Les has sacado brillo a tus escamas o... Eres siempre tan... ...rescandeciente? Mira qué chasis Hola, encanto Si tuviera una mandíbula que dislocarme La estaría arrastrando ahora mismo ¡Ay, no! ¡Está buen horror! Hola, colmillos sedosos Cesa tus plegarias Claptrap ha entrado en escena Ya sé que eres una culebrosa Pero... ¿Y si te pones marchosa para las negociaciones? ¡Oh, vaya! ¡Qué sorpresa tan deliciosa! ¡Claro! ¿Por qué no ruedas adentro Y concretamos los detalles? Déjame que mude a algo más cómodo Oye, despacio, nena serpiente No seas impaciente Vamos ¿No querías hacer las paces? Para eso, primero hay que hacer otras cosas Para el carro, muñeca No estoy configurado para ese tipo de cosas ¿Sabes? Nunca he constreñido con un robot Venga ya, pestañeporte Ah, mierda No me quedan hechizos Tengo que largarme de aquí Supongo que se acabaron las negociaciones No creerías que se me habían acabado, ¿no? He visto el lugar que te dices O no he tenido que ser Debo reposar el ánimo para volver a chichar Se rompen como las olas al golpearme ¡Exit! ¡Recárdena! ¡Funciona las mil maravillas! ¡Ayuda a tu colega robota a salir de este lío! ¿Lo quieres? No me gusta la arena Es gruesa, áspera y rugosa Y nunca te la puedes quitar ¡Ay, leches! Esta vez sí que la he liado Mi salvación Sabía que me seguías Ayúdame Toda esta arena mesa Acascándolos ¡Aúdame! ¡Me has pegado! ¡Ey! ¡Ya estás súper libre! ¡Ya has arreglado todo! ¡Gracias! Estás en un deuda conmigo Cuando quiera que diga Te ordenaré que cometas actos atroces Y tú obedecerás ¡Menudo tía! Creo que habría que llevar Detección De nuevo No me refería a esto Cuando hablaba De asfixiar al enemigo He recuperado mi mojo El incidente de las culebrosas Se ha resuelto ¿Entonces fue bien la negociación? ¿Funciona la diplomacia? Como un hechizo de nivel nueve En cierto modo, sí En cierto modo, llamado mentir Sin embargo, ya no hay culebrosas Ya veo, ya Bueno, mientras me dejen trabajar en paz Me doy por satisfecho ¡Buen trabajo! ¡Uf! Ahora que ya no hay enemigos cerca Podré tomarme un buen descanso Las tres hermanas Debes evitar que canten su embriagante canto de sirenas Atrajeron a mis hombres hasta su pérfido nido Y hasta su perdición, estoy seguro Me habría gustado salvarlos yo mismo Pero me quedé atrapado aquí Cuando todo el maldito charco explotó Y me cayeron encima estos restos O ese chazón Da igual, por favor Acaba con el sufrimiento de mis hombres hechizados Y con esas retorcidas brujas Antes de que causen más daño Siempre he querido escuchar una canción tan embriagante Que atrae a los hombres hasta su perdición Para que quede claro El pirata fiambre hablaba de sirenas, ¿no? En plan, las mujeres peligrosas Que atraen a los marineros hasta su perdición ahogándonos Y no las mujeres mágicas Que son muy reales en nuestro mundo Exacto, lo habéis pillado Mirad cómo sacáis conclusiones y demás mierdas Lo que sea Puede tejernos misterios ¡Ah! ¿Quién sea? Oh, claro ¡Recarga! Hay un silencio siniestro En el templo de las hermanas reptales Cuatro y tres Sé lo que estáis pensando ¿Qué ocurre? ¿Dónde están esas señoritas? ¿No se supone que deberían estar cantando? ¿Verdad? Pero de repente ¿Otra persona insensata viene a desafiarnos? Pondremos tu determinación a prueba ¡Fueron con una canción en el pecho! Una muerte bésima Dos estrellas de cinco a la host... Esos marineros eran unos esquejas débiles. Los derrotamos con facilidad. Ven, veamos si tú eres más fuerte. ¡La pútrida truja que atruja! Debo reforzar el aire para volver a hechizar. La pútrida me gusta. Es fuerte. Pero no tanto como para resistir nuestro canto de sirenas. ¡Mis oídos! Pero... siento plenitud y un calorcito por dentro. Hermanas, creo que ya tenemos lo que buscábamos. ¡Combatiente! ¡Ve y... derrota... elimina... mata... al Capitán Penza. Derrotar, eliminar, matar. Haré lo que queráis. Por vosotras, lo que sea. ¿Y ahora qué? ¿Estamos hechizados por esas señoritas culebrosas? ¡Sí! ¡Tenéis que hacer lo que os digan! Suena muy a Carol. ¿Acaso quiero saber? Ni de coña. Todo empezó cuando nuestras miradas se cruzaron en un restaurante de... Capitán Penza. Tengo la ardiente necesidad de eliminarte. Deja que te vea. Mi disputa es contigo, no con tus mascotas. Pero haré lo que tenga que hacer. ¿Voy a morir así, de un pedazo? Espera. ¿Cuál de esos cangrejos? Están hablando. Y suenan deprimidos de nariz. No podrás aguantar. No me queda ni una gota de magia. Tengo magia para dar y regalar. Gracias. ¡Basta! ¡Presto, presto! La potencia del grito del Capitán Penza rompe el hechizo de las hermanas reptantes. ¡Magia potácea! ¿Quién eres? ¿Y dónde estoy? Me hice las mismas preguntas el día en el que las hermanas reptantes nos maldijeron a mí y a mis hermanos cangrejos con conciencia. Fascinante. Tengo tantas preguntas. La conciencia no es más que eso. Una retaíla infinita de preguntas sin respuesta. ¿Cómo puedes soportar vivir así? Bueno, al final... Era una pregunta retórica. Lo único que quiero, que queremos, es regresar a una vida feliz en la que corretear de un lado a otro sin preocuparnos por nada. Preocuparse es una maldición. Pobres cangrejos. Ayúdanos, por favor. Juntos podemos destruir a las hermanas. Primero, debes destruir los ampinficadores. Son los potenciadores de resonancia mágica que amplifican y fortalecen la potencia de su canto. ¿Por qué creéis que los cangrejos no habían podido destruir los ampinficadores por sí mismos? ¡Excelente pregunta! Habríamos destruido los ampinficadores de no ser por qué nuestras pistas son más decorativas de lo que parece. No nos avergonzábamos de ello hasta que esas hermanas nos maldijeron. Estoy aprendiendo un montón. Ahora que has destruido los ampinficadores, las hermanas no podrán volver a hechizarte. Te espero en su guarice. ¡Se acabó la magia! Nos vamos entendiendo. Vosotras tres, ¿por qué no os dejáis fuera de vuestro escondite y os enfrentáis a nosotros? Vaya, pero si es nuestro colega. Pinza, pinza, pinza. Pinza, pinza. ¿Cómo llevas la conciencia, merluza? ¿Y tú? Esperábamos grandes cosas de ti. ¡Qué vergüenza! Dejaremos que el congrejo viva para que se regodee en el dolor de su propia existencia. Pero contigo, vamos a divertirnos un poco contigo. ¡Puede que es una búsqueda no podrán volver a la misma forma! ¡Puede que es una búsqueda no habrá ningún problema! ¡Búe! ¡Puede que es una búsqueda no habrá un reto! ¡Puede que es una búsqueda no habrá un reto! ¡Me he recuperado mi mojo! Siempre servía. Estás dejando todo perdido de esporas, ¿lo sabías? ¡Grafian! ¡Eres grande, labradestinos! ¡Ahora que la maldición ha desaparecido, noto que mi conciencia desaparece! ¡Cuídate! Elegir una vida sin pensamientos. Me pregunto qué es lo que sabe. Bueno, supongo que ya nada. ¡Qué desdicha! ¡Pobre Kangri! ¡Nada podrá reemplazar a mi Kangri! ¡Era mi compi de fechorías! El precioso cangrejo Kangri que tenía de mascota ha fallecido por causas naturales. Anoche lo enterré en la arena, pero esta mañana fui a visitarlo y un tibuargo había desenterrado su concha. Por favor, tráemela. Solo quiero que descanse en paz. ¡Ay! ¡Cualquiera de estos tipos de cuerpos podría haberse llevado a mi Kangri! ¡Venga la velocidad! ¡Mitada! ¡Mitad! ¡Gracias! ¡S겠습니다! ¡ permetada! ¡egalabria sea cuando la mojad era igual! ¡Comás,Гracias, y la soldadura! ¡Nada! ¡No! ¡Venga! ¡Cuándo tenemos! ¡Nada! ¡ aż nos está! ¡Ista molest! ¡ beja! ¡Cosa bonita! ¡Sí! ¡GU! ¡וYE! ¡¡Fورio! ¡Exupidez! ¡Gracias! ¡Vamos a la nube! ¡Gracias! ¡Vamos, Friend! Debo reposar el arco para volver a mechizar. Las cosas van a ponerse en temas. ¡Munición agotada! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡No descanses hasta encontrar a mi Cangri! ¿No creerías que se me habían acabado, no? ¡Oh! Probablemente fue el gran don de quien rechazó a mi Cangri. ¡No! 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 Bueno! Muy por encima de las nubes, en el tallo gigante hay un asuntito de nada que requiere vuestra atención! Un mago necesita ayuda con una cosita, así que id a resolverla por dinero y movidas. ¡Benson! ¡Castor! ¡Saguid de ahí ahora mismo! ¡Sí, que estáis dentro! Oye, necesito algo de ayuda competente. Los idiotas de mis aprendices me han dejado fuera de mi casa. Necesito tu ayuda. Ven, por aquí. Sin duda, están buscando entre mis notas y libros en busca de magia oscura. Debes entrar antes de que liberen algo que va más allá de su entendimiento. Y... TEMPLA Este por... ¡Ah! El portal ha empequeñecido mi forma con Poli. ¡Me lo temía! La magia de los portales es incompatible con la energía nigromante, como el agua y el aceite, o el Skye y el oído humano. Los idiotas de mis aprendices están jugando con artes oscuras. Debes detenerlos antes de que... ¡Aprendiz enorme! ¡Necesito que abras la puerta! ¡No puedo! ¡Castor me ha atacado! ¡Se ha vuelto loco! ¡Se ha trincerado en el sótano! ¡Está realizando el sacramento de Vod! ¡El sacramento de Vod! ¡Aprendices, idiotas! ¡Hay que detener a Castor! ¡Plema, haz de tu maldito cuerpo más estrecho! ¡Se adquirirán por una vez! ¡Maestro! ¡Lo intentaré! ¡Se avecina la catástrofe! ¿Te lo puedes creer? ¡Ya he recargado! ¡Oh! ¡Qué ganas de volver a incisar! ¡Suscríbete! ¡Apintos! 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 ¡Deberías haber traído! ¡Aprisa! ¡Coge un recipiente del alma antes! ¡Incierta! ¡No me importa! ¡Duele! ¡No me importa! ¡Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina! ¡Ahí! ¡Empieza! ¡Grasdor! ¡Qué aprendiz más idiota! ¡El sacramento de voz no es para ti! ¡Ya he escuchado suficiente, maestro! ¡Intenta regarnos el poder verdadero! ¡Aprentiz, idiota! ¡El sacramento de voz solo es un pequeño hechizo nigromante que te convierte en esqueleto! ¡Nunca ha sido tan poco poderoso! ¡Es cuestión de perspectiva! ¡Recárguenlo! ¡Recárguenlo! ¡Qué exigimiento a miroceros! ¡Oh, mi capullín apestoso ataca de nuevo! ¡Recárguenlo! ¡Abra! ¡Apocalipsis próximo! ¡Proyectiles mágicos baneados! ¡Baneados! ¡Suscríbete! 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 ¡Todo ha sido enmendado! ¡Excelente! ¡Te has librado del vértigo y la perdida de dientes típicos del agrandamiento! Ven, ven. Aquí tienes tu recompensa. Lo has hecho bien, a pesar de las maquinaciones de mis aprendices idiotas. Lo que me recuerda... ¡Benson! ¡Sal aquí! Lo siento, maestro. Intenté detenerlo. Intenté detenerlo. Intenté detenerlo. Intenté detenerlo. ¿Tienes sed de riqueza? No. Llevo demasiado tiempo encadenado y privado de mi fuego para alimentar esta cartera. Me muero de hambre. Primate, libérame y te concederé las baratijas que deseas. Privar una llama de su libertad es una blasfemia cruel. Te liberaré siempre. Demuestras intelecto para ser primate. Primero, debes detener este artilugio infernal para que se abra la trampilla de arriba. He silenciado la cacofonía del artilugio. ¿Qué hago ahora? En algún lugar cercano a esta prisión. Quizá donde alcance la luz del sol. Se haya el mecanismo para abrir mi jaula. Actívalo y recuperaré mi libertad. Actívalo y recuperaré mi libertad. La libertad de Ungiver. Los mundos se desbaratan por cosas como esta. Nunca hierro. Nada por aquí, nada por allá. Contrilla, al milión de la tierra. ¡Gordilla, micológica! ¡El cielo se desbarona! Grotesco, pero efectivo Por fin estás aquí, mi diligente paje y sin embargo camarada No te quedes mirando, nos aguarda la aventura La aventura y una princesa Y un caballero no hace esperar a las princesas, ¿no? Pararse a reflexionar nunca está de más En fin, esto no augura nada bueno para la estabilidad política de la región Te preocupas demasiado por las cosas mundanas Esta es una misión en busca del amor Ahora, rápido, a la guarida del cíclope Y recuerda ir siempre por el camino más pintoresco La vida es muy corta, paje Ese maníaco de un solo ojo Tiene presa a mi bella ¿Quién sabe cuántas otras almas cayeron por su mano Tratando de rescatarla como nosotros? Mira, paje Las setas secuaces del sedicioso Debemos derrotarlas O ganraos a lo que sea Guárdame un sitio en el mapa Se acabó la mafia No he hecho más que empezar Estas manos están hechas para lanzar ráfagas No entiendo nada ¿Dónde está el cíclope? No ves al gigante de un solo ojo Lo tienes justo delante, tía Espera, ¿estás diciendo que este tipo cree que la torre del reloj es un cíclope? ¿Y estamos acompañándolo? Necesita ayuda, sí Pero ayuda profesional Estás tirando dados con un adolescente para hablar De espadas imaginarias, hablarás Lo has dejado clarinete ¡Gracias! 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 ¡No me queda ni una gota de magia! ¡Parece que vuelve a haber magia en el menú! ¡Estas extensas tierras están llenos de maravillos! ¡Hemos empurecido al cíclope! ¡Rápido, baje! ¡Hemos de responder o nos matará a ambos! ¡Ahora lo pillo! ¡El reloj es el tiempo! ¡Ese gigante que destruye todo con su paso inexorable! ¡Parada! ¡Estocada! ¡Remise! ¡Brice de fe! ¡Mouliné! ¡S'il vous plait! ¡Pucuapa! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso le enseñará! ¡El cíclope ha caído! ¡Pero quién sabe por cuánto tiempo! ¡Rápido, pase! ¡Rápido! ¡A la torre del castillo! ¡Antes de que se yerga! ¡Hechizo que no ves! ¡Balazo que sientes! ¡Que caiga! ¡Ay de ti, mísero ribote! ¡El cíclope me ha alcanzado con un rayo ocular infame! ¡Apenas puedo seguir! ¡Pero atiende! ¡Ulgo gritar a la princesa! ¡Sigue sin mí! ¡Encuentra a la princesa! ¡Ese plañido! ¡Sólo lo produce el verdadero terror! ¡Me daré prisa! ¡Ah! ¡Sólo era el llanto de una tubería oxidada! ¡Qué decepción! ¡Ajá! ¡Esta será la princesa! ¡Más bajita de lo que esperaba! ¡Pero quién soy yo para juzgar! ¡Cuántos recuerdos de enemigos abatidos y saqueados! ¡Has vuelto! ¡Me estalla el corazón sabiendo cerca a mi amor! ¡Me has traído a mi dulce narciso! ¡Mmm! ¡Es encantadora, creo! ¡Me cuesta trabajo entender qué encuentran agradable los demás! ¡Paje! ¡Has de ser invidente para creer que esta doncella corriente es una princesa! ¡No te lo tomes a mal, madame! ¡La princesa tiene la altura y la compostura de la realeza! ¡La delgada silueta del noble refinamiento! ¡Y un pelo largo, rubio y recto como un carcaj de flechas de oro! ¡Corre, anda! ¡Vea por la princesa de verdad! ¡No tengo disculpas suficientes para el comportamiento de mi padre! ¡Se ha agotado un poco de plomo! ¿Te lo puedes creer? ¡Ya he recargado! ¿Y se encaja con la descripción del caballero? ¡Va, tronca! Quiero decir, princesa, no debemos demorarnos. ¿Dónde estás, Paje? ¿Llegas por fin con la princesa? Desde luego, de una pieza sin despeinarla. Ahora que nos hemos reunido, la misión toca a su fin. ¿Pero qué es esto? ¡El cíclope se ha levantado y no está muy contento con nosotros! ¡Ha invocado a su horda horticultural! ¡Vamos, Paje! ¡A las armas! ¡Vamos, Paje! ¡Vamos, Paje! ¡Era de poemas! ¡Te lo ruego! ¡Deja que te repite una copilla o cinco para expresar mi exceso de afecto antes de que me ahogue! ¡Paje! 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 ¡No te quedes mirando! ¡Nos aguarda la aventura! ¡La aventura y una princesa! ...y un caballero no hace esperar a las princesas, ¿no? ¡Paje! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Me pregunto si estará bien. Aunque ahora que lo pienso, ¿cómo va a estar? Tengo una cosilla con la que podrías ayudarme. Tengo algo. Estoy en un brete ahora mismo. Verás, era el aniversario de mi amada y mío, y tenía planeada una velada muy especial. Pero de repente, ¿no va el señor de los dragones y separa mi alma de mi cuerpo? La dejé plantada, claro. Quiero ir como un pincel cuando intente compensárselo. Creo que necesito una toga nueva. Toma, aquí tienes un patrón de costura. Mi chica es súper gótica, ¿sabes? Así que voy a necesitar la tira de calaveras. Y mi sentido necrosensorial me dice que hay un montón de esqueletos aquí al lado. Mira, te voy a abrir un atajo. Y ya que estás, voy a buscar un par de flores que no sean venenosas. Si quiero volver a caerle en gracia, no me puedo permitir ni medio fallo. Oye, esto es una idea de bombero, pero... ¿Y si le dices lo que pasó? Nah, no te rayes, se lo diré. Pero quiero hacer que se sienta súper especial cuando me vaya a disculpar. ¡Te aguanta el día! Hechizo que no ves, balanza, te sientes. ¡Mi asma champiñonera! A ver, las calaveras molan y tal, pero están muy listas. Creo que a esta toga le falta un toque más estrampótico. ¿Huesos del brazo? Podemos colgarlos de la bata, en plan carrillón de viento. Eso es bastante gótico, ¿no? Te lo creas o no, yo también pasé por esa fase. Eh, sí, eso suena bastante gótico. Pues huesos del brazo. ¿Estamos seguros de que a la ciba esta le van las calaveras y los huesos y así? Él sabrá lo que le gusta a su churri. A mí me parece muy mono, la verdad. Entonces, tú saldrías con él. Eso, Fred. ¿Saldrías conmigo? ¿Eh? ¿Eh? Soy un robot asexual con ningún interés hacia las naciones humanas del amor o las parejas. No te ofendas, Tina. No me has ofendido, Fredrik. Así que siento. Su destino está ahora en manos más oscuras. Bien hecho. Recuérdame luego que te dé una golosina. ¿Qué le gusta a los de tu especie? ¿Sangre? A todo el mundo le encanta la sangre. La gente se enfada cuando intento quitársela. Ahí, en algún caso, hay enemigos por conquistar y secretos por descubrir. ¡Así, así! ¡Respira, hondo! ¡Oh! Mis ranuras de hechizos están que arden. Fantástico. Los huesos perfectos para un nigromante. Pero si vamos a hacer esta toga tan guapota, necesitamos cuero. A las góticas les pirra el cuero. A no ser que sean veganas. Necesitaré el pellejo de una criatura alada. Hay unas ocho mil criaturas aladas en la carpeta de enemigos. Vamos una por una o... Ah, no, 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 no. ¿Sabéis qué? Mirad. Ah, quería decir cuero de guiberno. De un guiberno. Ve a matar guibernos. Lo único que digo es que la pista no era demasiado clara. ¡Sí, nena! ¡Ya lo he pillado! Leches, aunque son guibernos. Esto sí. Ahora lo sabemos. Para que lo sepas, he oído rumores en Necronet que dicen que ese cheddar panbroski ha estado molestando a mi chica desde que desaparecí. ¿Quién es ese, si puede saberse? Cheddar panbroski. El jugador de balón diablo tonto cual piedra que no la deja en paz. Ah, ahora lo veo con claridad. Es una misión de rescate. Deberías haberlo dicho desde el principio. Es que le puso un hechizo de alejamiento. Pero conociendo a panbroski, aunque para ser sincero no lo conozco mucho, probablemente encontrará un modo de romper el hechizo. He pensado que debería saberlo. ¡Calla! Duérnite al son de la nana de la noche. ¡No podrás aguantar! Estas manos están hechas para lanzar ráfagas. ¡Gorrilla micológica! ¡Gracias! 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 ¿Tienes el cuero? ¡Genial! Ahora deberás encontrar un sastre habilidoso para que confeccione la maravillosa toga para mí. ¡Busco a un sastre! ¡Oh, no digas más! ¡Marcador en el mapa! ¡Marcador en el mapa! ¿Sabéis? Antes solía usar, este, truquitos de ligar tontos para llamar la atención de las señoritas. ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! No me creo que tuvieras problemas para ligar canalla aventurero y sexy. ¡Gracias! Pero la verdad es que yo también fui un adolescente rarito. ¿Y cómo te fue? Bueno, por un lado me dio una patada en los huevos. Pero por el otro, su amiga también me dio una patada en los huevos. Exijo saber si eres sastre. Sí, soy tremendos disastre. Muy bien, sastre. ¿Eres habilidoso con una aguja e hilo, con fines de costura? ¿A cambio de dinero? Quiero decir, ¡claro! Puedo coser perfectamente. Por supuesto. Dame lo que tienes. Te haré algo flipante. Hazlo lo mejor que puedas con esto, ¿vale? ¡Claro! ¡No, por supuesto! Espera ahí, ¿quieres? Pero, ¿qué demonios, Tina? ¡Eh! ¿No has especificado que estuvieras buscando un sastre de ropa? Así es C y C, Kari. ¡Ugh! ¡Qué asco! ¡Abra, cadáver! ¡Aquí tienes tu gorro! ¿Qué es esto? A ver, verás. De acuerdo. Lo todo. Tranqui. Esa cosa es muy fina. Servirá. Venga, hasta luego. ¿Tienes mi nuevo atuendo? Excelente. Yo tengo las flores. Vamos, reúnete conmigo en casa de mi amorcito. Valentine, Fred y la otra persona suya. Tomad, para vosotros. Nos has pillado gorros. Oh, Tina, no tendrías que haberte molestado. Ahora siempre tendréis algo que os recorrará a la campaña. También pillé uno para mirar. Oh, sí. Sin duda pienso conservarlo. Sí, sin duda. Yo también. Gracias, Tina. Muchísimas deladas. Ponéoslos. No. ¿Por qué no? Oh, el pelo se me queda fatal cuando me pongo un gorro. Pues póntelo tú, Fred. Igual el pelo se me queda mal. Si ni siquiera te... Supongo que deberíamos llamar al timbre y asegurarnos de que el caráculo de Mambrowski no esté acentando con malas intenciones. ¡Inexorable! He traído estos no muertos de regalos. ¡Vamos, dame una oportunidad! ¡Sí, a mí, hermanos! ¡Alicialito! ¿Por qué me apartas de ti? Estábamos destinados a estar juntos. ¡Perece! ¡No he hecho más que empezar! ¡Dame una oportunidad! ¡De tratarte como te mereces! ¡Estas manos infernales perdieron la magia! ¡Ese pedazo de mierda, Brastardo, te vale! Pues esperaré a quien fuera hasta que entres en razón. He venido a rescatar a una damisela en apuros. Y tú, buen señor, eres el causante de los apuros. No podrás interponerte en el camino del amor verdadero. ¡Bomparteo mágico! ¡Qué exhibición tan grosera! Buenas, estoy aquí. Me perdona por llegar tarde. ¿Vienes mi nuevo atuendo, Molón? ¿Pero qué se supone que es esto? ¡Tratamundos, qué has hecho! Mis disculpas. Es lo único que conseguí. Vale. Bueno, tendrá que servir. Venga, vamos allá. Prepárate para ver cómo se ve la magia. Nena, soy yo. Siento muchísimo no haber estado en nuestro aniversario, pero tengo un buen motivo. ¡Pensamín, Brastardo, Géminis Le Club! ¿Se puede saber dónde narices has estado? Estaba preocupadísimo. ¡Puedo explicarlo todo, lo prometo! ¡Pues antes de hacerlo, quítate ese estúpido gorro! Me parece justo. Espérame dentro, ¿quieres? Voy a darle las gracias a mi colega por echarme un cable. Vale, cielo, pero no me vuelvas a hacer esperar. ¡Tratamundos, ven aquí! Me has hecho más que un par de favores, y no sé cómo podré pagártelo, pero espero que esto sea un buen comienzo. Y ahora, si me disculpas, tengo que arreglar las cosas. ¡Siento la joda y mi cara es joderjo de mi sed! Por fin, ya me empezaba a preocupar por que nadie aceptara mi misión. Y menuda misión tengo preparada, mortal. Ven a buscarme. Esta misión te llevará a los confines más alejados del mundo, desde la fisura fatalista a los fiordos fulleros, pues mi ambición es la de conjurar el hechizo de la llama definitiva. Y para ello, se necesitan los más poderosos reactivos. Por suerte, hace poco he descubierto un tomo rúnico en el que se detallan esos ingredientes. Bien, has venido. A ver, lo primero que mencionan las runas del tomo son huevos. En concreto, huevos de los dragones eternos del pico de Viento Pocho, cuyos odiosos gritos proclaman el nacimiento del hierro. Dudo que puedas manejar el poder de algo semejante. Con huevos de guiberno vas que chutas. Menudo chasco, pero me las apañaré. Te doy una bienvenida a tu final predestinado. Hechizo que lo ves, balanza que sientes. Todo listo para obrar mi magia. Cuando complete el hechizo, mis enemigos de chapuzcara y crujirán como la leña, panera, arrastrada por un mar de llamas. Muestro chisme. Mexicana. Comenten.. ẻos, 1989. ... No hay escapatoria Probablemente debería haberte avisado De que a los hibernos No les gusta que les roben sus huevos Agarrás a lo que sea No puedo ¡Lanzar, chico! ¡Va, la pata es cojón! ¡Toma, espérense de cerca! ¡Va, la pata es cojón! ¡Estas manos están hechas para lanzar ráfagas! ¿Y ahora qué? Esto sí que va a abrazar Las túnicas del Consejo de Magos ¿Qué van a hacer? ¿Expulsarme? Han sido crueles al enviarte a mí Proyectiles mágicos ¡Variados! Excelente A ver Según estas rutas antiguas El siguiente ingrediente Es la energía necrosada En el interior de los huesos De una muerte blanca Obviamente se refieren A huesos de esqueletos Reanimados ¿Verdad? Parece razonable Claro Sí Esqueletos Respuesta definida No creerías que se me habían acabado ¿No? ¡De vuelta! ¡Que caiga! ¡Necesito más magia! Así debería bastar Puedo realizar el Reanimatrix elemental de Dumbodore Pero te aviso De que el poder del Señor de los Dragones es tal Que casi todos los esqueletos reanimados Están bajo su embrujo Sin importar quién los reanime ¡Levantaos! ¡Labra de espinos! ¡Como he vivido! ¡Cuarto! Sí, ese Ese parece tener una fuerza mágica especial ¡Voy a... ¡Destrucción inminente! ¡No! ¡Sí! ¡Cuarto! ¡Voy a... 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 Esqueletos cabronazos para mí, pero, sinceramente, apenas había huesos cabronazos en esas pilas. ¿Cómo pretendes que cree esqueletos cabronazos con huesos normalizos? Soy un esqueleto... ¡Esqueletos! ¡Ensamblados! ¡Mueve como he vivido! ¡Recárdica cadabra! ¿Nunca te paras a pensar que hay un esqueleto dentro de ti ahora mismo? ¡Vuelas sin miedo! ¡Ahora, lanzas un hito! ¡Sortilegio! ¿Nunca te paras a pensar que los huesos están mojados? ¿Voy a morir así, de un pedazo? ¡Se avecina la catástrofe! ¡Tanto curioso! Solo los que tuvieron una muerte agonizante pueden regresar como esqueletos. O los que bebían mucha leche... ¡No brinden con mi cráneo! ¡Con el hechizo de la llama definitiva, seré todo poderoso! ¡No menos que... ¿Crees que existiría? ¡Al fin! ¡Ahora! Por tu verdadero nombre y tu recompensa, yo te lo ordeno. ¡Vuelve de inmediato! Cuidado, hermano. Cuidado, hermano. Tu arrogancia tiene su gracia, pero lo poquito agrada y lo mucho enfada. Las cosas van a ponerse feas. ¡Qué dortan asesino! Ajá, has vuelto. Coloca los reactivos en el mortero. Ahora, aplástalos con tu arma. Quizás suene algo atrevido, pero... ¿Me dejarías tu mano de mortero? ¿Y dejar toda sucia? ¡Ya está! ¡Hazte a un lado, mortal! Mientras asciendo hasta la cúspide de la maestría arcana. En breves instantes, el poder de invocar el hechizo de la llama definitiva... ¡Será mío! ¡Quema, brasa y carbón! ¡Chabusca con fuego infernal! ¡Concédele el aliento de dragón! ¡Para ser una piromana bestial! ¡Ignis! 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 ¡Invoco tu nombre ardiente! ¡Álmate, hambre roja! ¡La primera y última llama cantente! ¡Al menos tendré el gusto de matar a Estelero! ¡Devastación en camino! ¡Qué rito del G1! ¡Bien! ¡Devastación en camino! ¡Voy a sacarte de ahí! ¡No he hecho más que empezar! ¡Vamos! ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde empiezo? Tu encantamiento fue chapucero. Tus gestos fueron torpes y no me dejaste usar la mano del mortero. Y luego te convertiste en monstruo. El hechizo debe de ser defectuoso. Seguro que yo, Drixil, no he hecho absolutamente nada mal. Solo demuestra que no puedes fiarte de estos tomos antiguos. Toma tu pago, trotamundos. Muchas gracias. Ven a buscarme a las ruinas cuando puedas. Tengo más trabajo para ti y más recompensas. ¡Vamos! 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 Tengo otra cosita para vosotros. Y en esta hay ruinas, magia y otras movidas. Y lleva cierta cosilla especial. ¡Vaya, vaya! Parece que los ríos bifurcados de nuestros destinos vuelven a juntarse. ¡Cuántos recuerdos de enemigos abatidos y saqueados! Pруcados. ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya! camino rara vez se pisa. Puedes perderlo con facilidad. ¿Recuerdas el fiasco del hechizo de la llama? Encontré el tomo en la entrada de las ruinas. Puede que en su interior se oculten otros secretos más importantes. Ayúdame a llegar hasta ellos y podrás quedarte con las fruslerías materiales que encontremos por el camino. Y así cruzamos el umbral. Un sencillo hechizo bloquea el camino. Lo disiparé con un simple pensamiento. ¡Facilísimo! Percibo tu ambición. Por todos los másteres. ¿Has oído eso? A partir de aquí el camino está bloqueado. Debe de haber una forma de avanzar. Pero no sé dónde demonios está. Aún no han construido una puerta que pueda detenerme. A menos que cuentes la puerta de las horas perdidas en el nega espacio, pero aún le estoy dando vueltas. ¿Cómo? ¿Un puzle? Pues claro, nena. Toda buena partidita tiene puzles. Claro, va. Los puzles son tan importantes en el juego como las trampas. Vaya, que me gustan. Parece que las piedras se activan al causarles daño. ¿Qué te parece si las dañas más? Siguiendo una secuencia, a lo mejor. Ahí fuera, en algún lado, hay enemigos por conquistar y secretos por descubrir. ¿Te lo puedes creer? Ya he recargado. Vaya, vaya. No eres tan simple como pareces. Ven, veamos qué hay dentro. Por las barbas de Matarín. ¡Enemigos! ¡Qué golpillo! Me creía que las ruidas estaban vacías. Ve tú delante. Yo me mantendré lejos hasta que sea seguro. Muy bien. El camino que lleva el poder se recorre mejor a solas. O con hasta tres aliados barra, sacrificios. Os aguarda un poder que podréis usar como os nazcan. Podríais salvar a vuestros seres queridos. Haceros con criquetas y parangón. Alcanzar la divinidad. ¡Oh! ¿Qué van a devolver el chitar? ¡El fin se avecina! ¡Cuidado con sus hechizos! Más piedras para volar el fin. ¡No podrás aguantar! Quizás sí han construido una puerta que puede detenerme. Por ahora. ¿Alguna idea? Tengo que hacerlo todo yo, cabeza hueca. Vale. Voy para allí. Son cerraduras arcanas. Simples, pero efectivas. Alguna criatura de alrededor debe de haber cogido las llaves. Las energías mágicas las atraen. Y bien, no te quedes como un pasmarote. ¿Cómo osas darme órdenes? Hago lo que quiero, cuanto quiero. Y ahora quiero conseguir esas llaves. Pero no porque me lo hayas pedido. No me refería a esto cuando hablaba de asfixiar al enemigo. ¡Eres sangre caliente! ¡Eres sangre caliente por ahora! ¡Necesito más magia! ¿Oís eso? Es la llamada de la oscuridad reverberando las cámaras de vuestra alma. ¡Con esto bastará! ¡Inaxorable! ¡La marea de sangre sube! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ фотографist Scorpio! ¡Suscríbete! 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 ¡Verdad! ¡Suscríbete! ¡Date prisa y abre la puerta antes de que la voz vuelva al ataque! Siempre estoy con vosotros, parado en el puerto oscuro de vuestro corazón. ¡Date prisa y abre la puerta! La página, el silencio de los muertos, la descomposición de la edad. Soy el último aliento, el tercer canto del caño, el sueño incansable de la muerte, el gusano de la mosca. Este tipo es íntimamente enigmático, ¿no? ¿Quién anda ahí? ¡Muéstrate, demonio! Los que se oponen a mí, caen. Los que se unen a mí, ascienden. Sed mis aliados o morid. ¡Acerca! ¡Bombaseo mágico! Vuestra aventura no es más que una caída prolongada al paciente lecho de vuestra tumba. Es... inevitable. Todo listo para obrar mi magia. No os cansáis del vaivén del sufrimiento mundano, del intesante barbeo de los pobres de espíritu. ¡Recarga, cadabra! Este prodigio no me lo puedo perder. ¡Espérame! El poder puede ser tuyo, por un precio. Bueno, hemos venido a eso. Muy bien, ¿cuánto? Sé mi siervo, para siempre. ¿Y de cuánto poder estamos hablando? Con las voces incorpóreas no se negocia, ¿vale? Este primero de Trotamundos. Solo me aseguro de que consideramos todas las opciones. Adelante. ¡Ah, un portal! Debería haberlo imaginado. Veamos a dónde lleva. ¡Ah, bienvenidos al altar de la tormenta! Parece que este lugar se usa para un ritual de invocación. Puedo activarlo, pero no sé qué aparecerá una vez completado el ritual. ¡A bien, amigo! Empieza cuando quieras. Nací para esto. Muy bien. Comenzaré a recitar el conjuro. Mortales, recordad este día en el que se os ofreció poder y elegisteis la muerte. Hoy creo que me dejé el caldero en el fuego. Iré a comprobarlo. ¡Encárgate tú de esto! ¡Encobrido! ¡Devantación en camino! ¿No creerías que se me habían acabado, no? ¡Mi arsenal a la cama se ha agotado! No lo contadero. Ya se habían descargado. ¡De vuelta! ¡Qué exhibición tan grosera! ¡No! ¿Por qué no pasa nada? ¡Ah, ya veo! El ritual requiere de un revestimiento de esencia vital. Ofrecería el mío propio, pero tiene que ser tuyo. Lo pone aquí, en estas runas que no puedes leer. ¡Corre! ¿Ves? ¿A qué no ha sido para tanto? En cuanto al ritual, parece que invoca un sacrificio y produce un hechizo a partir de su esencia. Puedes quedarte el hechizo. Puedes quedarte el hechizo. El ritual me intriga mucho más. Creo que esto no era más que el comienzo de un ritual mucho mayor. Puedo volver a realizar la invocación, pero los enemigos serán más poderosos, así como el hechizo final. Avísame cuando tengas todo listo para el siguiente desafío. Hasta entonces, abriré un portal para que nuestras idas y venidas sean más... cómodas. Pasamos a la siguiente. ¿En la siguiente fase del ritual? Debería suponerte un reto mayor que el anterior. Lo dudo. ¿Empezamos ya? Muy bien. Pues ármate de valor, mortal, que empiezo con la invocación. ¿Acaso tu soberbia no conoce límites? ¡Apocatsis próximo! Su destino está ahora en manos más orgullosos. Hechizo que no veis, balazo que sientes. Nunca hierro. Se me han mustiado los hechizos. ¡Oh! ¡Mis ranuras de hechizos están que arde! ¡Y hacerse! ¡Cuánto botín! ¡Y qué poco al mismo tiempo! ¡Tú dejas de sorprenderse! Solo falta que ofrezcas tu esencia vital y habremos completado el ritual. Recoge tu baratija y vuelve a verme cuando quieras afrontar una nueva prueba. Algo me dice que esto solo es el principio de algo mucho más... oscuro. Como siempre, el ritual te espera. El ritual es más traicionero cada vez. No he llegado tan lejos para echarme atrás. ¡A por ello! Sea lo que sea, pronto lo sabremos. ¡Prepárate! ¡Que caiga! Eres un estorbo arrogante, ¿sabes? ¡Necesito más magia! ¡Se ha muerto o está descal... ¡Oh! ¡Qué ganas de volver a hechizar! ¡No se ha muerto o está excal... ¡No se ha muerto! ¡No lo hará! ¡No lo voy weten! ¡No lo pánica! ¡No lo mismo no hemos tenido! ¡No lo voy a comprar! ¡Gracias! 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 Has derrotado al Señor del Terror. ¡Ahora, para altar! ¡Propara la esencia vital! ¡Cuánto poder! ¡Cógelo Trotamundos! ¡Te lo has ganado! En cuanto al Señor del Terror, ¡aún puedo sentirlo! ¡Está lamiéndose las heridas! y reuniendo nuevas fuerzas. Puede que tengas que volver a derrotarlo. Ven a verme cuando desees hacerle frente. ¿Todo listo para volver a enfrentarte al señor del terror? ¡Qué bien me conoces! Como desees. Lo invocaré a él y a sus efectivos. No tienes conocimiento. Es imposible llegar al terror. Cuando el mundo se lo volvo y las estrellas de mi hija, seguiré aquí. Y me vengané. ¡Vale, vale! ¡Fenomenal todo! ¡Anda para el altar! Esa esencia vital no se va a ofrecer sola. ¡Otro tesoro! Has demostrado estar a la altura de un enemigo como el señor del terror. Y creo que le he cogido el tranquillo a esta invocación. Si alguna vez quieres volver a luchar contra él y conseguir más riquezas, pídemelo y lo invocaré. ¿Todo listo para volver a enfrentarte al señor del terror? ¡Nunca he perdido una pelea! ¿Eh? 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 ¿Quieres saber mi secreto? Cada vez que alguien me ataca, le tiro arena a la cara y salgo huyendo. Porcentaje de éxito del 99%, pero puedo mejorar. Quiero poder lanzar toda una tormenta de arena. Solo necesito una bolsa contenedora para poder llevar una burrada de arena, ¿no? Hay una en las ruinas del rey caído, pero no puedo llevar arena suficiente como para atravesar ese lugar. ¡Oh! ¡Cuántos malos! En esa situación yo saldría corriendo como siempre. Pero tú no. ¡Tú sabes luchar! ¡Encárgate de ellos! ¡Frea muerte! ¡Funciona, gana! ¡Apocatius es próximo! 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 ¡Sumérquenme en la oscuridad! ¡Ah! ¿Quién se hace? ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Hay que muerir en algún lado. Hay enemigos por conquistar y secretos por descubrir. No hay enemigos por aquí. 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 Toma. Yo me voy a buscar pelea y salir pitando. Ya has muerto. Lo que pasa es que aún no lo sabes. ¡Eh! ¡Oye tú! ¡Ayúdame a hacer avances científicos! ¿Has visto esa cosa enorme y terrible en el cielo? ¿El odioso orbe de fuego al que llamamos Sol? Tú también lo conoces. Debo ser yo quien lo derrote. He inventado una crema especial para combatir sus quemaduras en la piel. Pero necesito el jugo de un cactus especial. Ve al valle del cactus puntiagudo solitario y consíguemelo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Piel terza! ¡Ese cíclope tonto del culo se va a comer el cactus! ¡Mátalo! ¡Se avenzina la Catástrofe! ¡Grita devastación! ¡Mafia potácea! ¡Vitalidad en frasco para quien la necesite! ¡De vuelta, tío! ¡Gracias! ¡Mafia potácea! ¡Mafia potácea! ¡Mafia potácea! ¡Mafia potácea! ¡Cicógeno! ¡Cuidado con los dedos! ¡Más afilado de lo que pensaba! ¡La naturaleza es tan hermosa como letal! ¿No crees? ¡Vuelve aquí! ¡Debo completar mi crema! ¡Trae para acá esa bolsa! ¡Gracias! ¡Excelente! ¡Mi crema está completa! ¡Voy a conseguir lo que ningún otro alquimista ha logrado! ¡Morirá sin veras que canta un final! ¡Esto no tiene buen final! ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete! ¿Qué intenta decir? Dice que ha perdido su ojo, que la última vez que lo vio fue por aquí cerca. Dice que se quito el ojo para que vigilara mientras él usaba un cagadero portátil en la aldea. Cuando salió, ya no estaba. Su visión empeora cuanto más se aleja de su ojo. Dice que lo último que vio fue un lugar por allá. ¿Qué ven mis ojos? Una página de poesía, pimpollos. Proyectiles mágicos variados. ¡Nos ha engañado! ¡Blob por tu plata! Te quitarás la vida, pero nunca podrás... ¡Nos vamos entendiendo! ¡Nos ha engañado en serpiente similante! ¡Brujería! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ves eso? Es lo que queda de Salisa, reducida a pura esencia creativa primigenia. Este orbe, esta prisión quería decir, provee de agua a todo el oasis. Las primeras visires la redujeron a este estado durante el torrente de traición. Pero al liberar el espíritu de Salisa, no solo has puesto en riesgo a todo el oasis, también a todo el mundo. La única opción es en reunir sus tres aspectos fragmentados y luego revivirla. Y luego asesinarla. Si te he entendido bien, quieres que te ayude a reconstituir a esa diosa con la esperanza de poder matarla luego, ¿verdad? Tenemos que hacerlo antes de que recupere todo su poder. Aunque tampoco esperaba que alguien sin mi experiencia supiese eso. Venga, Abba, tienes que terminar lo que has empezado. Necesitarás los corazones aún palpitantes de la creación más feroz de Salisa, los tibu guargos. Cuando hayas conseguido eso, nos ocuparemos de liberar la forma física de Salisa. En cuanto a mí, yo lucharé contra otros monstruos y recolectaré reactivos para aceite y pociones y cosas que nos ayudarán contra Salisa. Tendrás que apañártela sin ayuda. O dicho de otro modo, cállate y ahueca el ala. Anda que, Tina, ¿tenías que hacer a este tío tan idiota? Ah, no todo Kiski puede estar de jajás, Val. Algunos también... ¡tienen sus movidas! Tampoco le costaba nada ser de los borde. ¿Verdad? ¡Pero no va a pasar! Tampoco le costaba nada ser de la creación más feroz de la creación más feroz de la creación más feroz de Salisa. Tampoco le costaba nada ser de la creación más feroz de la creación más feroz de la creación más feroz de Salisa. ¡Obviamente! Pero para eso hay que entrenar durante años. Puede que te haya juzgado mal. Puede. Pero lo dudo. Ten cuidado. Es probable que las pedrosas de aquí también sean hostiles. Por eso que hiciste antes con el cofre. Cosa que no sería un problema si lucharas tan bien como yo. El nichuzo es impresionante. ¿Qué hago ahora? Ah, ya no me acordaba de que eres tan ignorante que no entiendes la profecía. Entierra los corazones, idiota. En serio, ¿cómo has sido capaz de causar tantos destrozos sabiendo tan poco de nada? Vale, a ver, pues según la profecía, debes apoderarte de los estandartes de combate de las antiguas visires culebrosas. Son descendientes de sangre de las primeras visires que aprisionaron a Salisa mucho tiempo atrás. Guárdame un sitio en el más allá. ¿Y qué tú eres la rata? Trotamundos de moda, ¿eh? Ya, se lo hacen. Inequidada por sangre caliente. ¿No creerías que se me habían acabado, no? ¡Enexonante! ¡No podrás aguantar! Que sepas que tienes una flor en el culo. Menos mal que he venido, porque solo yo puedo decirte cómo arreglar esa metedura de pata a punto de tu desmesurada incompetencia. Es todo un encanto, ¿eh? Oye, pues yo le estoy empezando a pillar cariño. ¿En serio? Sí, claro. Ese ramalazo tan cortante y pragmático tiene eso aquel. Tiene un algo fascinante. No sé por qué. Ya, a mí no me preguntes. ¡Claro! ¡Está avanzando! ¡Claro! 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 ¡Así, así! ¡Respira, hondo! ¡Ah! ¡Recolectas objetos como nadie! ¡O mejor dicho, como cualquier hijo de vecino! ¡Venga, devuelta al nichuzo! ¡Tengo magia para dar y regalar! ¡Munición arcana! Pon los estandartes para que intercepten las líneas ley principales que le prestan su fuerza al nichuzo. El hielo está listo. ¡Liébralo y libera la forma física de Salishad! La forma de Salishad empezará a reconstruirse en la Sala del Trono. Ahora debemos liberar su mente. He descubierto dónde está. En el altar de las diosas. Dirígete allí. ¡Ya! Iría contigo, pero tengo un montón de cosas que hacer ahora mismo. Ya sabes, monstruos, asesinar monstruos, recoger reactivos, darme el lote con titis, asesinar más monstruos, en fin, esas cosas. Deberías tener miedo, cosita. De vuelta, tío. ¿Qué ven mis ojos? Una página de poesía, pinpollos. Otro hilo del destino cortado. Hola, trotamundos. Este es el altar de las diosas. Me encantaría ver este maravilloso lugar. Todo el mundo es bienvenido aquí. Sígueme. Sígueme. Soy la comisaria del altar de las diosas, otrora conocido como cárcel de la traición. Aquí se unen los cuatro candados elementales para mantener la mente de la malvada Salisa, aprisionada en su estatua. ¡Oh, qué bien! ¿Y podríais dejar de hacerlo? ¡Ah, qué chispa tienes! Nuestra seguridad y prosperidad se deben al encierro de Salisa. ¿Cómo se te ocurre bromear con algo así? Si ya no tienes ninguna bobada más que decir, puedes visitar la instalación. Yo tengo trabajo que hacer. ¿Estás dentro? Por fin. La profecía dice que tu siguiente tarea consiste en dar un salto de fe hacia la oscuridad. Eso ni tú. Enhorabuena, no la has pifiado. Aunque yo habría aterrizado con más gracia. Ahora debes encontrar los cristales elementales, las llaves que desbloquean la prisión mental de Salisa, claro. Salud, no me hagas repetírtelo. Obviamente. Mira, por mucho que me encante guiarte por todo este proceso, tengo mujeres preciosas con las que acostarme y maridos celosos que eludir. Tú sigue la intuición y apáñatelas. Uno menos, solo faltan tres. Lo digo porque a estas alturas dudo que sepas hacer cálculos básicos. ¿Qué has dicho, D'Layla? No, no. Solo es alguien idiota que habría condenado el mundo sin mi ayuda. Tienes razón. Soy muy heroico. Según la profecía, el Cristal de Fuego ha desaparecido. No tienes ni idea de lo que te aguarda el destino. Si continúas, traerás la muerte al mundo. Ah, probablemente lo tenga ella. Protegeré el Cristal de Fuego con mi vida. ¿Qué más da? Mátala. Mátala. ¡El fin se avecina! Estas manos están hechas para lanzar ráfagas. ¡Ve, dices! ¡Con esto estarás! ¡Gorrilla, mi colófica! ¡Nos vamos entendiendo! ¡Sangre caliente! Es hora de desactivar las cerraduras de arriba. Si es que sabes cómo volver, claro. Esos cristales que ha reunido deberían romper los sellos. Y por mucho que me duela admitir esto... ¿Qué te crees que haces? No hagas ninguna... No coloques ningún cristal más. ¿Qué clase de enajenación mental su... ¿Qué has hecho? La mente de Salisa ha poseído a... La bibliotecaria o lo que sea. Qué pena. Ve a ver si es... Ya sabes... Salisa. ¿Señora comisaria? Ah... ¿En qué repugnante cuerpo estamos ahora? En cualquier caso... Qué gracia que estés intentando traernos de vuelta. Eres un amor. En fin... Atrápanos si puedes. Será mejor que este cuerpo no muera. Parece tan inocente. Pero tenemos que ir a otro sitio. No le quites los ojos de encima. La profecía dice que debe llegar a ascender. ¡Qué entretenido! Los mortales son estúpidos. Pero tú en especial. ¡Qué maravilla! ¡Oh, no! ¡Ayuda, por favor! ¡Somos tan débiles! ¡Qué divertido! Nunca habíamos sido débiles. Pero tú debes de saber qué se siente. ¿No? Atrapada en mi propia mente. Salisa controla mi cuerpo. Escúchame. Debes poner fin a esto. O ella... Su destino está ahora en manos más oscuras. ¡Munición arcana! Quieren el sangre. Y sangre es lo que tendrán. Lo puedo. Lo he dejado, chicos. Estaba listo para obrar mi magia. Creo... El silencio. Eso ha sido muy molesto. No te preocupes. No volverá a pasar. Sigamos hacia arriba. Fascinante y maravilloso. Ah, y horrible también. Si he de ser franco, preferiría estar mordicando sobre un unicornio. ¡Toma la... Gracias otra vez por tu ayuda, triste mortal. Sentimos que los cerrojos en nuestra mente se abren. Lo que significa que ya no necesitamos este cuerpo. Nos veremos pronto. ¡Ja, ja, ja! Es una lástima, ¿sabes? No le habría pasado nada si no nos hubieras condenado a todos. Así que es culpa tuya. ¡Ja! ¿Ves eso? El poder de Salisa está volviendo. Pero tenemos una última tarea antes de poder resucitarla por completo. Para unir todos los aspectos de Salisa, necesitamos su vidente legendario. ¡Melancoleaje! ¿Vidente? Sí, como un tridente. Pero con dos puntas me sigues. Deja que tu intuición mágica te guíe por el laberinto de la no escapatoria, además del tormento infinito. ¿Un laberinto? Llevo toda la vida preparándome para esto. La historia del laberinto es extensa e impresionante. Dicen que para conseguir la llave que lo abre, tienes que... ¿Qué? ¿Qué? ¡No me mudaré! ¡Uh, caca, 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 súper cagada y una súper cagadísima! ¿Qué? Vaya. Veréis, cuando hice las pruebas de la campaña, los esquivadores tenían que disparar al sol para conseguir la llave en esta parte de la misión. Pero no funciona. Ni siquiera la profecía sabe dónde está la antigua Piedra Angular. Tendrás que encontrarla. Vaya, eso ha sido rápido. Para abrir la puerta, recita las siguientes palabras exactamente. ¡Claatunamius varadadum nictorium! ¡Va! ¡Cacatun! ¡Bragalandium niqueladum! No has dado ni una. No has dado ni una. Seguro que has despertado a los guardianes de dentro y ahora irán a por ti. Muy bonito. Si sobrevives milagrosamente, vea por el vidente. ¿Así que la Piedra Angular perdida estaba a unos diez metros más allá? ¿Y lo único que había que hacer es recitar unos palabras sin sentido? ¡Cierra el pico, Valentine! ¡Las palabras tienen poder, pedazo de Neandertal! ¡Au! ¿Sí? ¿Supongo que sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven, mi infeliz rompemaldiciones! ¡Sáciame esta sed eterna! Vamos a tener que vernos las caras con la señora Anciosa y terrorífica, ¿verdad? ¡Y Zachi! ¡Y Zanana y Tomodachi! ¡Cierra el piquillo! Bueno. ¡Combra! ¡Agarraos a lo que sea! ¡Vale, sacas, coporro! ¡Ah! ¡Quién sea! Oh, claro. He recuperado mi ojo. Has sobrevivido. No salgo de mi asombro. Tendrá que ser así. Coge el vidente. ¡He esperado tanto tiempo! Y eso suena a la guardiana y reina de la Atlántida. La cardiófaga. Oh, repítelo. La... ¿Qué? Es lo que has oído. ¡Qué sé! Ah, claro. Justo lo que estaba esperando. ¡Proyectiles mágicos variados! Si te parece bien, lo haré sin tu ayuda. ¿Vale? ¡Caña! Coge el vidente. Por cierto, está maldito a más no poder. Ya te lo había dicho, ¿no? En fin, nos vemos en el manancial eterno de Salisa. No llegues tarde. ¡Da vuelta, tío! No llegues tarde. ¿Te has perdido, bocadito? ¡En silencio! ¿Voy a morir así de un pedazo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un hombre! ¡Un golpe! Una muerte pésima. Dos estrellas de cinco a la oscuridad impenetra. Ah, has tardado lo tuyo. Pero al menos he tenido tiempo de beber mis pociones y engrasar mis espadas. Venga, ve al tejado. Donde se realizó el ritual devastador. No he hecho más que empezar. ¿Tienes todo listo para presenciar al mayor cazador de monstruos de todos los tiempos en su mejor momento? Me refiero a mí, claro. Coloca el vidente en el pedestal y prepárate. ¡Escúchame, Vilsalisa! Ante ti se halla el cazador de monstruos impicto, Gerrit de Trivia. Recuerda mi nombre, pues será lo último que oigas. Estoy listo para demostrarle al mundo que hasta las diosas sangran. Oye, veo que eres tan idiota como esperábamos. ¡Muere, insensato! Soy tu ruina. Soy tu final. Y cuando caigas derrotado... ¡Ah! ¡Destrucción inminente! ¡Oh, que ganas de volver al chitar! ¡Agaraz por tu muerte! ¡Sangre caliente! ¡No se halla el cazador de monstruos! ¡Eso mata, mata es mi nombre! ¡No se halla el cazador de monstruos! ¡No se halla el cazador de monstruos! ¡No se halla el cazador de monstruos! Cuando vuestra fantabulosa fuerza revienta a la malvada diosa una vez más, su vidente hace pataplum y cae al suelo. Pataplum, pataplum. ¡Adelante, dispuesto! ¿No dijo que estaba maldito? Sí, ahora es vuestra maldición. Ah, genial. Espera, ¿de verdad nos ha enviñado un vidente maldito? ¡Qué cara! Ah, pero podéis venderlo y punto, pelota. Siempre que no os importe evitar que Salisa recupere todos sus poderes y suma el mundo en cosas chungas. Me da bastante igual. Eh, pues como gustéis. Ahora bajad al manancial eterno barra sala del trono para conocer a vuestra audiencia entregada. Si estás aquí, qué bien. Me preocupo de tener que respirar todo el día. ¡Un aplauso para la salvación del oasis diente solar! ¡Sí! 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 Azulius... Azulius... Soy Azulius. Azulius... Gorria. Un ciudadano de AP. Un nombre de Vega, fijo. Sabe algo que no quiere que descubramos. ¡No! ¡Es un tipo normal que te pasa sin nada sospechoso, bovines! Sospechosamente normal. Deberíamos interrogarlo. Ahí me has dado. Pero, ¿por las buenas o por las malas? ¡Ah! ¡Déjame en paz, Mahara! ¡Que no se escape! ¡A por él! ¡Papapara! ¡No, no, no! ¡No sigáis! ¡Que correr de más es malo para vuestras rodillitas! ¡Sí! Lo perseguiré aunque acabe con las rodillas hechas polvo. ¡No! Tengo que ir a... ¡un sitio! ¡Un sitio normal! ¡A hacer cosas normales! ¡No sin pedo! Tengo que ir a más de una sangre. ¡Ya venga! ¡Y nos puede reaccionar, David! ¡No haremos algunas ruedas! ¡No, no haremos! Si, mira, hay una ¡No, no! Lo hemos quedado sin lugar... ¡Esto no haremos! ¡Esto no es! Es un personaje al que le mola correr en círculo Casi mejor que lo dejéis en paz Y os tendréis en la misión No, necesitamos respuestas ¡A por él! Ahí, bueno, en la alcuncha Hay enemigos por conquistar ¡Tú ocultas algo! Está clarísimo Si te da por huir porque sí, no se da Estaba haciendo ejercicio Sí, era hora de mi paseo diario ¿En medio de un territorio infestado de monstruos? Claro, chiqui, a mí acercarse Y esas mierdas me pone a mil Este cuerpazo no se cincela solo ¿Mande? Quiero decir, ciertamente y... Mierda ¡Déjame! Hay tres cosas ineludibles Los estragos del tiempo La quietud de la muerte Y... yo Ha sido mi mano oscura Lo tenemos arrinconado Le vas a ir a dar rositas Por eso que seguramente haya hecho ¡Todos los ataques fallan! ¡Wow! Debe de tener una clase de armadura del copón Hay que buscar una forma de hacerle daño Ahora voy loco Y quiero cargármelo Por eso que seguramente haya hecho ¿Esté haciendo o vaya a hacer? ¡Vuestros ataques no lo harán caer! ¡Pista! ¡Pista! ¡Ebreja! ¡Nuestros ataques no le han... ¡Se ha esfumado! Igual es invisible ¿Qué va a ser? ¡Pero se ha ido para siempre! ¡Fijo que sabe pestañoporte! ¿Estáis sordos? ¿O qué? No ¿Qué hacemos? ¿Me haréis el favor... ...de pasar de él? Ah... ¡Oh! ¡Mirad! ¡Peña chunga! ¡Oh no! ¡Tenéis que zurrarles! ¡Una emboscada! ¡Qué listo! ¿Tienes birros? ¡Me hemos topado con algo gordo! ¿Ya está? ¿Se ha acabado? ¡Sí! ¡Claro! No, ¿qué? ¿Por qué? Ay, ¿por qué me odiáis? Esos espirros no pudieron salir de la nada Tiene que haber una guarida oculta cerca ¡A la porra! ¿Sabéis qué? Vale, podéis ver si hay una puerta por la zona ¡Fijaos en eso! ¡Cágate, lorito! ¿Veis una puerta? ¡Una puerta de aspecto chungo! ¿Cuál es donde el azulito? Es la guarida del azulito Ya te digo Bien pensado, Fred Vamos a trincar al desgraciado del gorritas ¡De una vez! ¡Destrucción inminente! Eh, ¿qué rollo creéis que lleva el tipo este? Para mí que es el líder de una secta secreta ¡Ja! Llegas tarde, trotamundos Yo, Azul y Fer El malvado guerrero esquía De la secta secreta de los gorras azules Ya he reunido a los tres legendarios Tapiros del sufrimiento Pronto, el rey cobalto Atravesará la puerta Y traerá consigo el cataclíntico Guerrero malvado de paisano ¡Lo sabía! ¿No has oído que también es un sectario espía secreto? No puede ser Los dos teníais razón ¡Qué locura! ¿Cómo lo sabíais? Caray, sois unas lumbreras ¡Ida a salvar el mundo! ¡Rapidito! Oh, sí Vamos ¡Buen intento, Romamundos! Pero con dos tapiros me basta ¡Vas a perecer! Ríndete Con que quede un tapiro La puerta seguirá abierta ¡No! ¿Cómo has destruido los tres tapiros? Años de planificación y trabajo Desde las sombras al traste ¡Me has destrozado la vida! ¡Aca atrás, Capringo! La ley en segundo aparece en la carpeta de... ¡Qué guapo! ¿Está? ¡Guay! ¡Sí, sí! ¡Ya, tranquis! Esto es todo de la cosecha de tina ¡Ya la conocéis! ¡Sí! Ya sabéis Que soy una artista muy cachonda Y... ¡Eh, tú! Necesito ayuda para reunir los ingredientes de un novedoso refresco ¿Te apuntas? ¡Ay! Me flipan las burbujas. Me apuntan. ¡Excelente! Quiero algo atrevido, único, posiblemente letal. Algo que ponga el peligro en los labios con cada sorbo. Cualquiera puede exprimir un limón y llamarlo limonada. Hay que ir a lo elemental. Primero, ve al altar del relámpago. Si el cristal del relámpago sagrado no da a mi bebida en cruce que necesita, nada lo hará. Tú tranqui, por eso de saquear un altar supuestamente sagrado, probablemente a nadie le importe. Además, puede que sea por el bien común. Mis escamas duermen al culebré. No estaba bien. El altar está muertísimo. Antes era un espectáculo de pulsos eléctricos y luz brillante. Tendrás que ingeniártelas para recargarlo. Oye, Tina, exactamente, ¿cómo se carga un altar? Tienes que precipitarte contra él muy rápido y gritar, ¡cárgate! No, es broma. Ahí va el acertijo. Cuando fluya la energía, tuyo será el cristal. Pero con eso colgante, que de la A a la B es bastante, dudo que pueda llegar. ¡Corta, que te corta! ¡Enredaderas, eso es! Hay que eliminar la vegetación invasiva. No quiero matojos en mi vida. Debía saber que te aguardaba la ruina. Grotesco, pero efectivo. ¡Sí! Ya casi está. ¡Sigue macheteando! ¡Lo has logrado! ¡Coge el cristal! ¡Soy la mano o ayuda del señor de los paragones! ¡Un gran inicio! El cristal del relámpago nos dará un burbuqueo mayor que el de la competencia. Pero no solo de burbujas vive el producto. Tenemos otros tres altares y cada uno de ellos guarda un cristal elemental que necesito. ¡Estos cristales harán imbatible a mi nuevo refresco! Ahora tenemos que pensar en mi nombre ideal. ¡Loncería certera! ¡Uh! ¡Ese podría marchitar a una flor! ¿Qué no? ¡No! Devastación en camino. Los refrescos más vencidos son una pequeña explosión de sabor. El nuestro necesita una grande. Y el cristal del fuego es lo que pondrá patas arriba las papinas gustativas. ¡La fuerza en el viento! ¿No creerías que se me habían acabado? El altar del fuego también está fuera de servicio. Tendrás que encontrar la forma de recargar el cristal del... Te estás adentrando en terreno sagrado. ¡Tú perderás! ¡Oh, oh! Juraría que no es un comité de bienvenida. ¡Mira! ¡Quieres sangre! ¡Y sangre es lo que tendrán! ¡No puedo plantar chitos! ¡No puedo plantar chitos! El altar ha recuperado energía al matar a ese señor del fuego. Sigue cargándotelo. ¡Ah! ¿Quién sea? ¡Oh, claro! ¡Oh, claro! ¡Nos vamos entendiendo! ¡Buen trabajo! ¡Menos mal que te caigo bien! ¡Vamos, coge ese cristal del fuego! ¡Oh, se me ha ocurrido algo! ¡Flama-cola, vas que ardes! ¡No! ¡No se creen, no te cuerdas! ¡Oh, sasirrumpir! ¡Oh, sasirrumpir! ¡Estoy sentando en la otra dirección! ¡Qué exhibición tan grosera! ¡No mudaré más de pie! ¡Al fin, sasirrumpirá! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡No podría ir! ¡Ah! ¡Este me da a mí que va a estar chupado! ¡Venga, ve y coge el cristal! ¡Ni un paso al frente! ¡Este altar es mío! ¡Y el cristal va a quedar que te cagas colgado a la entrada! ¡Venga! ¡A derrotar a esa sabandija! ¡Que tenemos que redecorar esto! ¡Ah, porras! ¡Cíclopes! ¡No me gustan! ¡Mirán raro! ¡Pero eso da igual ahora! ¡Creo que se han llevado el cristal del veneno! ¡No me gustan los cíclopes! ¡Semejante idiota se pasee por aquí como si nada! ¡Mientras hago reformas, haced algo! No sabía que esto se convertiría en una odisea. Deberías ver la cara que pones. Bueno lo que queda, me decía. ¡Mi asma, champiñonera! ¡No! ¿Esas tenemos? Tendré que hacerme caño. ¡Yo mismo! Sí, sí, ¡corre a encontrarte con la oscurdad! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No suena muy apetecible! Ya, 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 ya. ¡No tienes que olvidar esto! ¡Una oportunidad! ¡Destrucción inminente! Todo el mundo se anuncia con un... ¡Sírvase helado! ¡Pero va de farol! ¿Qué tal un refresco glacial? ¡Esa sí que será la sensación! ¡La sensación de quedarte sin sedos y morirte de frío, claro! ¡Vaya, suaya! ¡Alguien ha puesto este altar a mil por hora! Tendrás que encontrar la forma de reducir el exceso de energía glacial para poder coger el cristal. Encuentra la fuente de alimentación de esta tormenta. ¡Perfecto! Pero no ha sido suficiente. Tiene que haber más pobres desgraciados por ahí. ¡Va, la sacas, coborro! ¡Aparta! ¡Y el Cersack! ¡Saboreo! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Lo has logrado! ¡Ahora podrás coger el cristal! ¡Glacia fresco! ¡El refresco que refresca sin nevada! ¿Eh? ¿No? Tiene razón, necesita otra vuelta. ¡Ya está! Tenemos todo lo necesario para empezar a fabricar y me vieron felices. ¡Ah, qué malo! Sobre el papel parecía mejor. ¡Vuelve conmigo! ¡Al cielo se desmorona! Las cosas van a ponerse feas. ¡Has vuelto! ¡Sígueme al altar de la destilación! He empezado con los ingredientes de destilación mágicos más básicos, pero hay que añadir los cristales para que este refresco haga pop. ¿Lo pillas? ¡Da igual! ¡Vamos! ¡Pon los cristales en los pilares! Me voy a quedar aquí, pero solo porque quiero conservar el pellejo. El fuego le dará un cierto je ne sais quoi. Burbujas y resinar de dientes. Al rico refresco glacial para la chavala y para el chaval. ¡El hielo es de cobarde! Electrolisis. Te electrocuta hasta los empastes. ¿Pero qué? ¡Oh, no! ¡Mata esa cosa! ¡Mátala! ¡Se acerca la extinción! ¡Así, así! ¡Respira, hondo! ¡Ha faltado poco! Gracias por ocuparte de ese ser. Aunque creo que ya sé qué ha pasado. Tenemos cuatro elementos. Necesitamos uno más. ¡Oh, ya veo! Lo que ha pasado es que a Eslo... y así Corbin, el valeroso alquimista de los brebajes con gas, sacrificó su vida vital para obtener el refresco perfecto, cimentando su eterno legado. Tomad esto en conmemoración. Eh, espera. ¿Cuál era el último elemento? Amor, Balantan. Amor refresquivo. Ah... Tú, la persona con cara desafortunada. Afortunada, bebe conmigo. Compartamos una poción. Tengo ante ti una poción del amor sin acabar. Ayúdame a prepararla. Primero, tráeme unas patas de cangrejo. Ve a ver a Loretta. Debería tener. Loretta vende cangrejos y está perdidamente enamorada de mí. Pero no es correspondido. Corriente. No le comentes nada, ¿eh? Le duele mucho hablar de eso. ¿Veis las patas de cangrejo ante vosotros? Y... Las chorizo, obviamente. También podríamos, no sé, comprarlas. Ah, vale. Nunca me dejáis robar nada. Ah, así que quieres patas de cangrejo, ¿eh? Sí. Una lugareña me ha dicho que las necesita para una poción. Ah, vale. Pero no será cardasiana, ¿no? Porque a ella no la trajo. Pues... No. Pues adelante, claro. Todas vuestras. Loretta, quiero patas de cangrejo ya. Te las compro. Se me han agotado, Karen. ¿Cómo? ¡Inavisible! Tengo derecho a conseguir lo que quiero en todo momento. Tú, tú tienes las patas de cangrejo que me pertenecen. ¡Te voy a matar! ¡Cálmate, Karen! ¡Oh, no! Has matado a mi clienta menos preferida. ¡Qué triste estoy! ¡Me toca hacer luto! ¿Estas manos están hechas para lanzar ráfagas? Eh... Y Loretta me mencionó... ¿Sabes qué? No respondas. Ve a por unas manzanas lloronas para la poción. Deberían estar cerca. ¿Qué es una manzana llorona, Tina? No me seas... ¿Sabes perfectamente qué son? Son como manzanas que saben a odio. Y cuando las cortas forman anillos y te hacen pensar en todos los pibes a los que les has hecho daño. Y entonces lloras. ¡Oh, y lloras, y lloras, y lloras! ¿Te refieres a cebollas? No sé qué significa ese palabra. ¿Qué has dicho? Suena a... ¡Silencio, Fretimentre! Creo que quieres enseñarle algo. ¡Manzana! Las manzanas lloronas tienen truco. Para cogerlas hay que aporrear la tierra. Al hacerlo saldrán del suelo. ¡Nos vamos entendiendo! Para coger las manzanas lloronas del suelo, no hay que usar la cabeza, sino la retaguardia. ¡Uf! Parece que a los cíclopes no les gusta que les hayan robado sus cosechas. ¡Bomateo mágico! ¡Cosrilla micológica! ¡Devastación en el camino! ¡Qué ador tan asesino! ¡Cosrilla micológica! ¡Cosrilla micológica! Para la poción, también hacen falta tuberbolas. Perdona, ¿tuberbolas? ¿Qué se supone que es eso? Son marrones, almidonadas, las machacas, las untas en mantequilla y pa' dentro que va. Un sabor delicioso. Oh, ¿dices patatas? Vale, vale, tuberbolas, entendido. ¿Ya las tienes? ¡Genial! Pues ahora vente. Se huele el amor ya. Vale. Añade los ingredientes. Bien. Ahora la poción, como el amor, debe cocinarse a fuego lento. Guivernos. Al igual que hay que defender nuestros corazones del amor falso, debes defender la poción de estos mini dragones. Sí. Le doy a las metáforas ahora. A Mami se le da cada vez mejor contar historias. La poción no estará lista hasta que hierva. ¡Sigue repeliéndolo! Perece. ¡Conecto! ¡Conecto! ¡Mi arsenal arcano se ha agotado! ¡Aún va a tardar un poco en hervir la poción! ¡No te rindas! ¡Munición arcana! ¡He recuperado mi mojo! ¡La poción está lista! ¡Ven aquí y dale un sorbo! ¡Has caído en mi trampa! ¡Ahora te has enamorado de mí! ¡Eres una mujer serpiente parlante! ¡Cómo no te voy a querer! Para gustos los colores, supongo. No era una poción del amor de verdad, ¿no? Solo un buen gumbo. ¡Ay, mi simplón zoquete lerdo y tarado cabeza de chorlito Valentine! La mejor forma de llegar al corazón de quien sea es con el estómago. Y por eso el buzón de Moxie está lleno de pastas. ¡Oh, sí! La cosa se está poniendo bastante seria entre Moxie y yo, diría yo. ¡Estoy al borde de la extinción, colega! ¡Qué detalle el tuyo dejarte caer por aquí! ¡Me llamo Sully y estoy atascado en este muro! ¡No lo vi venir! Dime cómo has acabado obstruyendo el conducto. Te cuento. Tengo debilidad por la historia y mis investigaciones indicaban que la vetusta coronilla corneal se esconde en estas ruinas. Pero se inundó todo y me quedé atascado tratando de huir. Es una pared demasiado gruesa como para tirarla a lo bruto. Y la destrucción es mi principal habilidad. Por lo que sea, he tenido tiempo de pensar mientras estaba aquí. Si la presión del agua tras de mí aumentase, saldría disparado. Prueba con esos interruptores. ¡Ah! Y aquí dentro hay cosas de lo más inquietante. Si pudieras darte prisa, en fin, si no es mucha molestia. ¡Gracias! ¡Lo has grabado! ¡Creo que empiezo a rotar! ¡Ah, no! ¡Recarga, cadabra! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esto... ¡Ayuda! ¡He recuperado mi mofo! ¡Funciona las mil maravillas! ¡Mi travesía es infinita! ¡Uh! ¡Ese podría marchitar a una flor! ¿Qué no? ¡Ostras, colega! ¡Gracias! ¡Casi dadiño! Pero mientras me preparaba para estirar la pata, he visto un segundo interruptor de la presión. Ahora debería funcionar. Ya los he despachado. Pero tengo curiosidad. ¿Quiénes eran esos cíclopes? Verás. Los demás cíclopes se meten conmigo porque estoy más interesado en la arqueología que en asesinar gente. Los que se meten con los más débiles no valen más que la pelusilla gris que me saco del ombligo. Eres un maravilloso ser. ¿Lo sabías? ¡Sí! ¡Eso es! ¡Ahora corre! ¡Dale un empujón, altito Shuli! ¡Qué bien! ¡Esto está mucho mejor, ¿no? ¡Fenomenal! Todos los cuerpos son bonitos. Pero... ¿por qué no tienes uno? Ah, no. Ya decía yo que me sentía algo raro. Lo que me faltaba debe de haberse quedado en las ruinas. Estaría guay que lo encontrases, ¿no? Estas extensas tierras están llenas de maravillas. Estas extensas tierras están llenas de maravillas. Estas acciones de maravillas. ¡Espera un poco! Como gustes. Te esperaré aquí, pues. ¡Ahí la leche funciona! ¡Incluso tras todo este tiempo! ¡Es que ya no lo hacen como antes, eh! ¡Vente a mi vera, colega! ¡Vamos, anda, sígueme! ¡Aún podemos encontrar la coronilla corneal! ¡Oh! ¡Háblame más sobre esos artefactos raros! Verás, históricamente la coronilla corneal pertenecía al gobernador legítimo de todos los cíclopes. Supongo que está hecha de oro puro y joyas valiosísimas, pero no me interesan esas cosas, ¿sabes? ¡Me cachis inundado! ¡Hay que detener este torrente! ¡O rendirse y dar media vuelta, supongo! ¡Una de las dos! ¡Qué lujo! ¡Has visto varias veces aquí abajo! ¡Menos mal que nos hemos conocido hoy, eh! ¡Deddy, ni siquiera vale la pena reconectar tu negras del alma! ¡Oh, mis rayuras de chito se dan que arden! ¡Balas a casco, porro! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estamos, colega! ¡La culminación de años de estudio está tras esas puertas! ¡He encontrado un frasquito curativo! ¡La coronilla! ¡Descríbemela con velos y señales! ¿Pesa mucho? ¡Mierda! ¡Una trampa! ¡Uno! ¡Corre! ¡Para que puedas enseñarme la coronilla! ¡La leche lo lograron! ¡No creí que pudiéramos! Ah, no. ¡Muerza y miedo! ¡Muerza y miedo! Era toda la cuadrilla. Ahora puedo explorar todas las ruinas que quiera a mi antojo. ¡Esto es vida! Deberías lucir esta coronilla. Te pertenece por derecho. ¿Qué? ¿Yo? ¿Ponérmela? Si es para el gobernador legítimo de todos los cíclopes. Yo solo soy Sully. Cierto, pero objetivamente el resto son terribles y tú eres maravilloso. Busca más cíclopes maravillosos y funda tu propia cuadrilla. ¿Sabes? Antes de hoy nunca habría considerado siquiera hacer algo así. Pero gracias a ti ahora tengo mucha más confianza en mí mismo y en quien soy, la verdad. Creo... creo que lo voy a hacer. Gracias, colega. Siempre tendrás un amigo en mí. Disculpa, es que... se me han metido algo en el ojo. La calamidad no debe suceder. He predicho la llegada de un rival calamitoso que descenderá de los cielos y destruirá el mundo. Debes ayudarme a evitar que eso suceda. He empezado un ritual de invocación para atraer al rival ahora mismo y poder derrotarlo antes de que alcance su pleno potencial. La clásica emboscada temporal y preventiva. ¿Cómo puedo ayudar? El ritual debe prepararse cuidadosamente. Aún necesito tres ídolos malditos para empezar. ¡El mago actualiza tu cuerpo a cuerpo! Ahora puedes cargarte a porrazos las barreras mágicas que protegen los ídolos. ¡Ya está! ¡Ve! ¡El futuro no va a esperarnos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Recarga la cadabra! Otro hilo del destino cortado. ¡Oh, qué ganas de volver a hechizar! ¡Suscríbete! 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 ¡Así me gustas, Zelda! ¡Bestia! ¡Cosa bonita! ¡Eso! ¡Mi asma champiñonera! ¡Bien! Pero necesitamos... Para completar el ritual de invocación, sigue buscando el resto. ¡Divisáis la página de un poema! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Entendido! ¡Ahora tienes más suerte! ¡Tiene un hábito! ¡Hay otro ídolo aquí! ¡Destruye a sus protectores! ¡Y cógelo! ¡Vuela sin miedo! Hechizo que no ves, balazo que sientes ¡El fin se avecina! Tengo más que para dar y regalar Su alma ahora ensucia las aguas del más allá Tomad pedos de seta ¡Anormales! ¡Sí! ¡Sí! ¡Corre a encontrarte con la oscuridad! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Nada de nada! 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 ¡Nada de nada!